A ver, ya estoy poniendo aquí Gartic, VGC, Unite, el Miami, ¿qué otro? ¿Qué tal si rankeamos en Unite? Podríamos. A ver, voy a poner esas cuatro. Oh, mira, está el plato que nos dice reaccionar a parodias. Ya lo hicimos. No, pero es que hay más también que se pueden ver. Sí, pero hay que dejarlo para después. Sirve que me despierta reírme, ya que esté cansada. Sigue sin agarrarme la pinche tele. A ver, banda, voten. Ya puse una tier list ahí también, están pidiendo tier list. Una tier list, o la tier list del café, sí. Pero eso ya fue un directo mejor, un directo aparte. Sí, eso es cierto. Estamos buscando excusas para hacer. ¿Qué tal? Miren, les voy a hacer un spoiler al chat. Estamos pensando en una tier list de bebidas. Ya nos anduvimos medio matando el otro día. Ayer, de hecho. Y nos pusimos como nos pusimos con la... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Intenta poner otra cosa, a ver, además de la Switch. Ajá. A ver, intenta ponerla. O sea, si me dolié la capturadora, pero la tele es la que no está recibiendo señal. ¿Tu HDMI no está desconectado? Están conectados, ya los acabo de conectar y conectar. Y, de hecho, la tele sí se prendió cuando metí la consola. O sea, porque se prende en automático cuando la pones. Tiene que ser un cable. Ocnoir, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Ocnoir. Digo que tiene que ser un cable exacto. Dicen que intentes otra entrada de HDMI. Nada más tiene una. Está cochinada. Estuvo bien barata. Dale. Ay, estos güeyes. Dicen que unite para que me vean tóxico. Lol, pero está ganando VGC. Penumbra, pensé que sabías jugar. Dale, Pepe. Penumbra, te quiero mucho, Penumbra. A ver, a ver el chat. Se prende mi tele en automático. Sí, o sea, sí la está detectando, pero no da video. El cable del HDMI, ¿no? Pero sí funciona. Está mandando, o sea, tiene el prendido automático. O sea, que si le conectas a algo, se prende automáticamente la tele. Pero no me recibe el video. ¿Qué pedo? Ay, chale, si quieren... Algunos si quieren Free Fire de modo serio. Lolo. Está ganando VGC. Bueno, podemos considerar todo lo que está aquí en la encuesta e irlo haciendo conforme votos. ¿Las votaciones son solo con bits? No. No. No, es para... Ojalá. Ojo, te ha dado dos suscripciones. Gracias. Gracias. ¿Nosotros? Ah, no. Una sub, una sub, perdón. Fue una sub, sí. Pero muchas gracias igual. A ver, menú. Voy a intentar configurar este... Pierlist de pizzas. No manchen. No creo que haya muchas pizzas que meter ahí. La hawaiana, la mexicana, la de peperoni, la de peperoni es... Esa, sí. La tradicional, vaya. Sí. O qué tal... Déjame ver, a ver. ¿Qué podríamos hacer? Entonces ganó... Sí ganó VGC. Ganó VGC. Y en segundo quieren Unite y en tercero quieren Gartic. No hay señal. Me dice, y me dice, y me dice esta mamada. Pido. Oiga, ¿y si en serio jugamos Night in the Woods? No, no, no. No. Va a ser pesado eso. Mucho texto. Pues lo único... Eso sí estaría bien, pero para un directo aparte. No, no a la tele. Ay, Dios. Me dolerá mucho cursear Night in the Woods. Es que no, no lo crucé. No, sí, no, no me arruinen Night in the Woods, por favor, por favor. Se los voy a agradecer. Hablemos de nuestros sentimientos, dice Mei. Yo sé que tarde o temprano lo terminaremos haciendo, pero bueno. Ganó VGC, entonces. Pero Peter puede conectar su... Sí, o sea, mira, puedo jugar mirando al monitor, pero no voy a poder ver el chat. O sea, este... A menos a que sea Nibie el que esté rankeando y te mande la... No, no sé, de que puedo jugar, puedo jugar, pero me incomoda que... Ay, a ver, les voy a enseñar el set. Ok. No tengo ganas de rankear yo, la verdad. A ver. Uy, detrás de cámaras. Aquí está mi monitor y aquí se ve mi switch, ¿no? Pero mi tele es la que no me agarra la señal. Mira mi perfil ahí en la switch. Qué raro. O sea, podrías estar viendo siempre esta madre en pantalla completa aquí en el... Ya. Es la única forma, pero es que yo normalmente juego con... Aquí en el monitor veo el chat, este... ¿Y podrías intentar buscar otro cable HDMI? Haz la mexicanada de cambiar las entradas al revés. La que estará para la tele, al deck y la del deck para la tele. Intenta con ese cable, a ver. Ah, intento con eso. Qué bonita casa. Su casa es muy bonita. Su casa es muy bonita. La clásica mexicana. Ya me ha funcionado. Güey, estoy sintiendo el dolor del ejercicio de ayer de golpe. Pero ya nos viene a presumir de que ya nos puede desinstalar de un putazo el Nibi. No, yo todavía estoy muy delgado, vaya. Aunque espera, si estamos aquí tantas horas capaz y hago ejercicio en directo. Lo que te estaba diciendo, Nibi. No, el rimfit no, porque tengo que moverme mucho y tendría que quitarme los audífonos. Sí. Ah, sí. Al Peter se le caen mucho los audífonos cuando juega el Just Dance. Exacto. Sí, todo el tiempo estoy con los audífonos. Ay, Dios mío. Tendría que usar audífonos USB y esta computadora no tiene USB por ahora. Dicen aquí Nibi entrenando para evolucionar en Cervain. Gracias, Garín. Gracias. Seguridades y sentimientos. Hablen de sus inseguridades y sentimientos. Ok, hagamos un círculo con las sillas y digamos cosas que nos agradan de los demás. Igual no me gusta tu peinado. A ver. Dijo cosas que nos agraden. No empiezas a disparar. Ah. Chatsun. Me gusta mi Chatsun, culero. Yo creo que estaba haciendo referencia a la de película de huevos. Sí lo estaba haciendo. Sí lo estaba haciendo. Ay, Dios mío. A ver, a mí me da miedo el océano. En serio te da miedo. Bueno, el océano sí tienes que temerle. A mí me da miedo que se me vaya la chancla, Lagu. Bueno, no es una fobia, pero me intimida mucho. Hay demasiadas cosas que no sabemos del océano, así que es bastante... O sea, pero te refieres a que si estás en la playa y entras un poco al agua, te sientes incómodo. No, 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 no. Si no, lo que me refiero es verlo. O sea, en vivo verlo así lo vasto que es y lo gigante como de mierda. Ah, ok. Sí, como que miras a todos lados y no hay nada alrededor. Sí, o sea, ir a la playa y eso no me da miedo. A menos de que sea Acapulco. Acapulco es una mierda, pero sí. A mí me intimidaban mucho las alturas. Ya he ido perdiendo ese miedo, vaya. ¿Dice estar Platinum? Estábamos pensando en hacer eso para un directo aparte. Pero lo único es que tendríamos que descargar la copia de seguridad, las runs, probar. Ojalá hubiéramos hecho esto cuando ya hubiese salido el otro Mario Party, pero bueno. Oh, podríamos jugar Pumple Party también, ya que lleguen los demás. También. Sí, te digo ahorita, pues entonces vamos a ver que arregle Pete eso BGC o qué. A ver. Pero sí, sin rankear, nada más así entre nosotros. Ajá. Ay, no tengo equipo bueno, no tengo equipo bueno. Yo tampoco. Tengo uno en Showdown, pero no lo he pasado a consola. Porque no quiero que este, que el Peter entre en la locura ahí desesperándose si rankea. ¿Locura? Y haciendo lo contrario a lo que le decimos. Sí. Mira, ahorita no nos puede escuchar, así que podemos hablar mal de él. Hola. Dice JFA o BGC en Showdown. O BGC en Showdown. No, prefiero que se mata más tiempo así en consola. Eso es como Free Fire. Lul. A ver, ¿qué está pasando? 38 minutos, ¿y la hora qué pasó con la hora, gente? Uy, ya se va a acabar esto, entonces. Ya se va a acabar esto. Ya se va a acabar, pues. Ya nos vamos, entonces, banda. Todo es culpable, Peter. 38 minutitos. Y ¿cuánto tiempo dice que llevamos? 4 horas y 9 minutos. Chales. Va a ser como un directo normal. LOL. Dice esperen a James. LOL. No, no agarra. Ya le cambié el cable. ¿Qué efe? Como dice la chaviza. Voy a tener que jugar viéndola al monitor sin poder ver el chat bien. Bueno, yo lo tengo aquí a la... Sí. A la lista. Lo tengo aquí al lado. Sí. Chales, dicen que son pobres. No se preocupen, entiendo ese sentimiento. Porque siento y miento. Ay, güey, tenía el micrófono prendido. Escuchando, escuchando. Gracias, Ángel. Obrado 10. Ay, no puede ser. Nos subió como 12 minutos el contador. Y Ognoir, gracias. Y Luis. Y ya fue Jamal. Y Jamal también. No se acabe el directo a Metapos 6. Jamal. No va a ver. Jamal, ¿no? Gracias, gracias, gracias. Peter. Ah, gracias. Ah, ah, ah. Jamal, así se llamaba un niño que yo conocía de niño. Es un niño que yo conocía de niño. Jamal, Dave. Quiero ser millonario. Jamal, cuando seas gifted 5 subs to be worth. Y Jota donó 200 bits. Vaya. Uy. Ya suele ahora. Creo que subestima el poder de mis palabras. Gracias, gente. Gracias, Pepe. Sigue presionando. Tú sigue presionando. ¿Dijo presión acaso? ¿Acaso dijo presión? ¿Dijo presión acaso? No, no. No, no. Yo creo que sí. Nadie lo dijo. Nadie lo dijo. Nadie aquí. Uy, está platinando un canjeo 50. Dice. What a goal. What a goal. Entonces, ¿VGC? Sí. Supongo. Dale, dale. Yo voy a hacerme desayuno. Ahí vengo. Sí, sirve que matamos tiempo ahorita. Una hora o algo así. Simón. ¡Oh, y mafis! ¡Ay, no pa' la madre! ¿Su mafis? ¿Hagan una pose chida de sus? ¿Hijos de su mauce? ¡Jory! Gracias, Jory. Gracias, Jory. Y gracias, Jory. Es la mejor. Gracias por sus pitazos. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchísimas gracias. Voy a intentar. ¡La presión! ¡200 de Gary! Voy a intentar resetear a fábrica la pinche... Compu. Digo, eh, televisor. Ajá, el televisor. Para que Neville pueda ir a la peluquería. Bien hecho, chicos. LoL, no. Mira, yo como desde el 2015 no piso una peluquería. ¿Es en serio? Bueno, hay que ver, porque una peluquería tradicional de hombres, vaya. Pero sí un salón de belleza en general se ha ido. Ah, bueno. Pues sí, para las uñas. Pues sí, weón. O sea, me tienen que poner la queratina, me tengo que cortar las puntas. Se ayuda bien. Me tienen que poner, me tienen que desenredar. Vaya, sí se seteó de fábrica. Ya no se prende sola la tele cuando activo el switch. Ahí tengo, hombre, ya déjame. Ah, mierda. Tendría que quitar la cámara para hacer la llamada. ¿Llamada? Para llamar a un restaurante, vaya. No, no puedes por Uber Eats. No, no me la agarran. Yo creo que esta tele ya se echó a perder. Estaba bien barata. No, voy a tener que comprar otra. ¿Cuánto tiempo tenías conmigo? Gracias por la suscripción. Meses. ¿En serio? ¿Es en serio? Esa mamada. ¿Pero la compraste usada? No. ¿Tiene que tener garantía todavía, entonces? Podría buscar. Qué robo. Sí, luego buscas con la garantía, güey. Porque por más chafa que sea una tele, no te dura meses nada más. Ajá. Exacto. El problema es que no sé si tengo el ticket. Este... Ay, Dios. No sé si lo guardé en la caja. Ojalá y siga ahí. Ojalá sí. Entonces, ¿para qué Nibis se planche el cabello en directo? No, no, para que te planche el cabello. LOL, para que se planche el cabello. Sí me lo debo planchar ya. Hagan un Metapod Karaoke, dice el gato. LOL. Hagan un Metapod Karaoke. Tal vez en otro. Un directo donde no se suba canción. Donde no se resuba porque luego las canciones pueden tener copyright. Sí, eso es lo malo. Sí, ese es el problemita. Y de por sí aquí te joden por la musiquita de Tony Hawk. Sí. El Toño Alcón. Sí. El Toño Alcón. Verga, son las 3 de la tarde aquí. Estamos desde las 10 y tantos. Tú, 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 tú. Sinceramente está pasando rápido el tiempo. Sí. O sea, normalmente ya yo estaría cansado. Si fuera un directo normal ya yo estaría cansado. Ya hubiésemos hecho la raid. Ya estuviese viendo qué pendejada va a ver en YouTube. Mira, es que sí me lo detecta, pero no recibe la imagen. No sé si sea por la capturadora directamente o... Puede que sea el puerto propio. Puede que sea el puerto. A ver, voy a intentar, este, conectando directamente la tele, este... O sea, quiero probar si es la tele o no. Voy a conectar el cable de la capturadora directo a la... El de la tele, a la Switch. Y la Switch la voy a desconectar de la capturadora por un momento. Nada más para ver si... Ok. Si es la capturadora lo que me está haciendo el problema. O es directamente la consola. Esto es rápido. Sí, sí, está bien. Dale, dale, dale. Dale. Dale, bon, dale. Voy a poner esto más para acá. Ya me la agarró. ¿La consola? Sí, yo creo que es la capturadora que ahorita no me está dando el out. Esta. Esta. ¿Qué agarro? Es la capturadora. De ñonga. Ñonga. De ese Omar deberían hacer más streams, Just Chatting. Se ponen buenas las pláticas. Sí, deberíamos. Sí, lo hemos pensado. Sí. Sí, de hecho hemos pensado hacer más de esas porque pues también es lo que la gente luego pide para conocernos mejor. Y es algo que prometimos. Sí. Aunque luego y los propios streams de juego se convierten en Just Chatting. Lo, sí. Porque estamos jugando y conversando. Mira por ejemplo toda la conversación que se armó de Mario. ¡Ay, déjalo otra vez! ¿Qué pido? ¿Qué pido? Ya está, ya puedo ver en el monitor. ¿Qué pido? ¿Qué pido ver? O en la tele, vaya. ¡Ya puedo luchar! ¡Ya puedo coger! ¡Oh! No, eso significa que el problema, yo digo que es el puerto USB. Digo, HDMI. ¿Qué pido? Sí, quién sabe, porque ya funcionó. Nada más este, conecté la switch a la tele, después lo puse como antes y ya jaló. Mmm. Qué cosa más rara. Bueno. Yeah. Eh, compartir pantalla. El gato HD Capture para que puedan ver ustedes. Ok. Déjenme, lo pongo en grandote en... ¿Cómo se llama? En Discord para que... Grandota, venosa, así quiero una... LOL. Ahí está mi perfil. Sí, miren, yo soy Nibi. Soy Nibi, por cierto. 30 horas de Unite, sin bañarme. LOL. ¿Sus Nibi? Yo escuché doble. Eh, güey, quita eso porque... ¿Quién algo en otro idioma, pero el número lo leen en español? XDPD. Me deben mis poses de cojos, Peter y Nibi. ¿Quitar qué? No, ya, que quitaras mi perfil porque se veía mi clave de amigo. Para que luego no me estén expomeando. Ay, perdón, perdón, perdón. Sí, sí. Ay, lo escucho doble, puta madre. ¿A los otros? Ah, es la tele. Es la tele. Ah, LOL. LOL. ¿La resetea fábrica? La escuchaba físicamente, vaya, ¿no? Es que yo ya juego con la tele sin volumen. Porque, pues, la escucho por la compu, vaya. Yo también hago eso. Sí, así me ahorro audífonos. ¿Por qué se está apagando? Mi pinche aro de luz. Pobre Peter. Pobre Peter. Si el mío se me daña, no me puedo quejar porque igual lo compré súper barato. Claro. De calidad dudosa. Ay, mi pinche aro de luz ya se está apague y apague y apague. Lo tengo que estar prende y prende y prende. Ay, Dios. Y gracias, vándalos. 473 personas que nos están viendo. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. De hecho, me sorprende algo. Sí, a mí también. Muchas gracias. De verdad. Ya fuera de mames. Sí lo agradezco. La neta, sí. Ay, pinche aro de los. Lo voy a dejar desenchufado. Ya luego lo conecto. Igual ahorita hay buena luz natural, entonces pues. ¿Y sigue lloviendo? Uy, sí. ¡Wow! Se cerró el cielo por completo. Se está viendo el... Sí, ya sé. Es que necesito esperar a que se ponga en pantalla completa esa madre. Oh, lord. El gato. El gato. El meow. El meow. Ese meow que tienes en ese hall de fama es el de eventos, supongo. Sí, es el del evento. Para el dinerito. Ajá. Exactamente, para el money. La pasta. Los pavos. Los pavos. Me da risa. En forma de ir al dinero en inglés se llama B-Bucks, pero en español le pusieron pavo. No, también se llama B-Bucks. En español se llama, bueno, en español latinoamericano se llama moneda B, nada más. Sí, pero por eso digo español de España, demandan pavos. Comprando pavos, chaval. Déjame, voy a cablear esta madre. Espero que no se vea la IP ni nada de eso. No, no creo. Por eso recomendamos usar ExpressVPN, nuestro patrocinador de hoy. Mira, ¿y en qué quedó lo de...? No, mejor no. Es que no quiero que me conecte por Wi-Fi. Puta madre, ya lo hizo. Vale. Bueno, ya que igual es Pokémon, o sea, no es como que... Sí, no es como que haya lag. Sí, exactamente. Exactamente. Tienen un código de préstamo a uso mis equipos cochinos que no confío ya en ellos. Tengo uno aquí que te puede servir. Puedes copiar uno de Aros. Yo mientras tanto, espera, voy a quitar mi cámara porque voy a hacer una llamada. Ok. Comida a China. Déjame. Comida a China. El único equipo que no he probado es el de Sassian en Ranked. He probado los otros dos. Me ha ido horrible. Me ha ido horrible. ¿Ranqueado quieres de verdad? No sé, pues es lo que quieren estos güeyes. Muchísimo coraje. Pues mejor entre nosotros para que no te sientas presionado. De hecho, me siento más tranquilo jugando con ustedes. Si quieres, para que no vayas a caerte más de ladder. A ver. Sí. Pues no sé. Sí, dale, invita a Latson primero si quieres. Ay, no sé. ¿Tienes equipos? Si quieres, arranquea con un equipo que yo hice. Digo, no lo hice yo, sino que lo he usado y me ha servido mucho, vaya. Pues invítame a mí, pues, ya quien sea, ya. Pues pasa el código, no veo ninguno. Espera, espera, espera. ¿Quieres que te pase uno o...? Te voy a pasar uno que yo he estado usando y me ha servido muchísimo. Ajá, a verlo. Déjame ver, Discord. ¿En algún momento probarán el de Renzo? ¿Probarán el de Renzo? ¿Cuál? Ah, pero es que ya es de otra serie, el de Renzo. El equipo de Renzo. Ah, el que ganó, ¿verdad? No, es que ese no aplica ahorita. Es este equipo. Ok, con Mandibus, con... Ah, ok. Mira, el core es... Déjame ver la imagen para decirte. Me irrita mucho que sean puros atacantes físicos, ¿sabes? Sí, igual es bueno el equipo. Sí, no digo que sea malo, se ve bueno. La idea es empezar con Rilabun y Mandibus para que la semilla de Mandibus se active. Y tener en la back a Zacian o Landorus. Depende. Zacian y Landorus, los dos juntos, para hacer doble sustituto para castigar el juego defensivo. Y también está el core de agua, que es Rilabun, Incineror y Urshifu. Con Zacian o Landorus detrás. Ok. Vamos a... Vamos a probar ese. ¿El Zacian sabe si es el full speed o es el bulky? Es el full speed. Ok. Ok. Va a poner feo esto. ¿Tú lo querés? Eh... No, confío en ti. Pues... Voy a regresar a este. Ahora... 4M4N... ¿XD? Tal cual lleva el XD al final. ¿XD? ¿Qué pedo? Me dice que no hay equipo. Ya lo habrán retirado, de seguro. Ya lo habrán retirado. Ya lo habrán... Diablos. A ver, intenta otra vez. Soy el JoJo's XD. Ya no existe. Dale. Me choca cuando hacen eso. Te digo, si no entre nosotros, ya. Eh, vamos a jugar uno. A ver qué tal va. A ver, a ver. Va, pues va, va, va. Ah, mis puras derrotas. Chale, Fite. No te sientas mal. A todos nos pasa. Ah, también eso me pasa por jugar de mal humor. Chales, no hagas eso. Estaba jugando de... Estaba de... Estaba... Tuve un muy mal día y fue así con... A ver, voy a... Quiero hacer otra cosa. Quiero despejarme. No debí de jugar competitivo. Sí, no. Y ya cuando llevas como tres derrotas, ya es mejor dejarlo. Porque si no, te va peor. Te frustras y la cuarta la juegas peor, sí. Sí. Ya como que juegas muy impulsivamente y si no... Eso. Eso es lo que me estaba pasando desde el inicio. O sea, les digo, yo estaba así como de... Ay, no necesito distraerme. Necesito hacer algo. Estoy mal. Este... Y me puse a jugar competitivo. No debí haber hecho eso. Sí. Bueno, ahorita tienes a nuestro apoyo para ser el mejor. Tienes todo mi apoyo sexual. Tienes toda mi polla. Ah, vamos a intentar con el core este. Me gusta ese equipo del Pancho. Sí. A ver, ¿dónde está el número de esto? Tito dice que en series nueve se quedó en un bucle en el nivel diez y no pudo llegar a rango maestro. Chale. Chale. Déjame poner el micrófono rápidamente. Ah, sí, es cierto. Me dicen que cambie la categoría. Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Ay, Pokémon. Sword. Sí, sí, gracias. Gracias, Chas. Sí, 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 se me olvidó. Gracias. Gracias. Gracias, Gridencito. Ya se dio cuenta finalmente, sí, perdón. Al fin se dio cuenta. Al fin se dio cuenta. ¿Qué pedo? ¿No hay nadie? Seguro no hay nadie que haya perdido cinco veces seguidas. Chale. Se ha encontrado contrincante. Contra Wolfy Glick Rango Maestro. Ay, Snorlax. Ah, se ve Snu. Se ve Giratina. Está usando a Giratina ese pendejo. Cree que tiene esperanza de usar a Giratina. Lo que yo creo es que no tengo cómo tocar a Giratina. Se va a ganar. Salvo con la patona esta y el... ¿Con qué crees que inicie? Pues yo creo que va a empezar con Toño y su legendario, algo así. Mira, él seguro va a llevar a Gastrodon, así que lleva a la patona sí o sí. Sí, no sé si llevarlo en la back o en la lead. Llevarlo en la back, en la back a la patona. Estaba pensando en empezar con... Eh, ven un momento, gente. Llevarlo en la back. Sí, sí, sí. Min Shabotor y Tornados. El Pancho y la patona en la back. ¿Roy Lleki no te gusta? Pues más o menos, no se me hace mala opción, pero es que siento que... ¿Se le sigue la que tiene? ¿Se le sigue la que tiene? Es la drenadoras. Tampoco esté tan mal, eh. Dale así si quieres. Ya no tienes mucho tiempo, de todas formas. El tiempo se acaba, pues. Ya están poniendo los stickers de Gastrodon. LOL. A ver, a ver, a ver. Ah, llevar el Gastrodon a propósito, solo por el Pancho, yo supongo. Sí, es muy probable. Revena. Me imaginé que iba a abrir así, algo así con el Giratina. A ver, ese Giratina podrá ser Will-O-Wisp. ¿Qué más puede ser? El ataque fantasma. Tienes a Mago, Bastaguardia, Sorpresa y... ¿Lo mofo o hago viento afín? ¿Mofa al Giratina? Es que el viento afín no te sirve mucho ahorita. Sí, no. Vamos a ver qué hace el Gastrodon. El Giratina. ¿Mofa? Ok. Ah, mira. Sí, te dije. Te dije, carajo. Este, a ver, dicen que se nos fue una sub. Ah, sí, perdón, Perro Abuelo. Gracias, Perro Abuelo, por la sub. Gracias por la sub. Agradecido, Perro Abuelo. Gracias, Nacho Mian, por hacernoslo anotar. Pues... Intento a bocajarrear al Gastrodon. Te escucho un poco fuerte. ¿Qué se escucha fuerte? Ah, es que se... No, nada más fue porque... Acerca la voz, pero no está bien. Sí, 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 sí. ¿A bocajarrear al Gastrodon? ¿Qué tiene la vaca? ¿Qué tiene la vaca? Ay, perdón. 10 segundos. Dale, dale a bocajarro. Puede cambiar ahí sin error. Y no sé qué quieras hacer con este... Vendaval al Giratín. O doble target ahí. Sí, doble, doble, doble target. Ah, ok. Ok. Ah, sí conectó. Suertudo. Suertudo. Esto debe ser Kejou si no es Vaya. Ah, sí es Vaya, puta madre. A ver, vamos a ver qué pasa. Chansey me quiere escaldar al Mianshaw. Escaldar. ¿A bocajarro? Kejou, Kejou. Sí, ya. Verga. Sí lo salvó la jodida Vaya. Icemean. Ah, quería romperte la Sash. Pues yo creo que ahora sí ya conviene este... Mira, puedo hacer tailwinds, ¿no? No, puedes usarle a Mago al Gastrodon. Y no sé si quieras cambiar al Tornadus. Porque te puedo usar otra vez la prioridad. Por la patona. Ah, sí. Pudo cambiar a la patona, ¿no? Cámbiala, a ver. Y así conservas tu tailwind para después. Y presiono al Giratina, este... Ajá, presionar a Giratina. ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Ok! ¡Ok! Presencia Regia. ¡Nol! Sí, ya ves, te dije, te dije, güey. Lo malo es que ya se le olvidó la mohofa. Este... Pues le voy a hacer el bocajarro y triple Axel al Giratina. ¿No te convendrá ida y vuelta? Ida y vuelta, tal vez, sí. Y cambiar por Pancho, a lo mejor. Para que no se te muera el Tornadus. No sé, ahora sé cómo tú ves. Sí, voy a hacer este... Ida y vuelta. ¡Ay! No puede ser. Targeté todo a Snorlax. Es que normalmente llevan reciclaje. Entonces, pues... Sí, tenemos que respetarlo. Ojalá no sea la patona. Bien. Ok. Que es la que ahorita más me importa, pero... Pues ahorita ya la tengo que sacar. Desafortunadamente, sí. Podría... Ah, ¿sabes qué puede ser? ¿Qué? Puede ser Snorlax con explosión. Ah, tiene sentido. ¿Hago Bastaguardia, entonces? ¿Para que explote? Pero, ¿y si es el otro, el Berry? Bastaguardia e ida y vuelta. Oh, ya dije... Sí. Ya que Stripes se suscribió. Eh... Creo que sí, ¿no? Ah, dice... Ni idea de qué poder, pero los quiere, dice. Oh. Gracias. También te creemos, ciudadano. ¿Qué pido? ¿Qué pido? Bueno, no importa. No importa. Le dices el YouTube, no está bien. No está bien. No nos salió la red. Está jugando súper raro. Es que no sé qué. ¿Es más rápido? ¿Es más rápido? ¿Es más rápido? Ay, Dios mío. No tienes velocidad en... Esto sí me puede joder la... Pensé que le tenías velocidad en tu... Teresa. Esto sí me puede joder la Play. ¿Qué pedo? Pensé que tenías... Ay... O sea, yo sí me vi... Will-O-Wisp. Pero pensé que tu patón era más rápido. Yo también pensé que iba a ser más rápida. Ya volví. ¿Cuántas speed tienes? Ordené comida china. Este... No me acuerdo. Creo que no tiene. O sea, tiene unos pocos puntos. No se te vaya a comer yo. Híjole, bro. Sí tienes que ponerle velocidad a la Teresa, ¿eh? A Hatterrini. Digo, a Sarina. Sí. Sí, porque si no, no hace nada. Es que yo pensé que la tenías, este... Con speed. No vives de presencia... No vives de presencia. Regia. No vives de presencia. Regia. Sí, haz eso. Es lo mejor que puedes hacer. A ver, a ver. Si me hizo caso el Nibi con comida, a Shina. Sí, te leyó bien, pero no importa. Sombra Bill. Era para Tornados. Pensé por un momento en cambiar a este Nienshao por... Por esta... La patona para que haga... Quita el puntero, porfa. Me pongo ansioso. Gracias. ¿Podrías cambiar a Mieshao ahorita? ¿Qué te queda en la back? Un Pancho. Es que mira, el Tailwind a lo mejor no lo necesitas porque su equipo es muy lento. Sí, de hecho. O a menos de que quieras usar este Vendaval y traer la lluvia. También podría ser, sí. Y matar a Sin Sin Error. Espero. Vamos a ver si te sale la play. Y él no te lo puede resistir. No, al que me lance. O sea, si hace switch, lo que sea, este... No puede... Resistirlo. Sí tienes fakeout, ¿verdad? Con ese Nienshao. Sí, tengo fakeout con el Nienshao. Sí, creo que eso es más importante conservarlo. El fakeout es obligatorio en Nienshao. No todos lo llevan. Qué raro. Ah, que me hicieron un chiste del Pepe. Del Pepe. Nienshao sin fakeout. Ese es el chiste. Ay, no. Ay, no. Te voy a venir de que te lo querías rematar, vaya. Pensé que sí lo podría aguantar. No. Ay, no puede ser. Ya, te ganó un Giratina, weón. No puede ser. Dios mío. Solo hizo soporte. Va a lanzar al Gastrodon, yo creo, ¿no? Sí. Probablemente. Bueno, banda, no pensé que Peter pudiera humillarse más, pero va a perder contra Giratina. Y Gastrodon para escaldarlo. A ver si se lo llevó el Gastrodon, el main. Sí, sí, llevó a Gastrodon. Ah, ya lo vio antes. Digo, ya lo reveló antes. Bloquea al pinche Kyogre. No pudo hacer nada. Lo bloquea de hielo. Sí. Él tiene que cambiar primero, así que tienes la ventaja del cambio aquí. Es Gastrodon, ¿ok? Ah, pero está un toque de morir. Sí, aquí simplemente puedo sacar a Minshaw. Sí. Y hacerle fake out. O me espero a la Teresa. Y con ella le hago patada baja pensando en el posible cambio en Cine Roar. ¿Y qué tal si mandas a Minshaw y reemplazas a Kyogre por Sarina? También podría ser. Porque así, si él reemplaza por un Incinero o algo, no sé que tenga la back, no he visto el combate, podrías bloquear la posible sorpresa. Y así recuperas la estadística bajada de Kyogre. Eh, no hagas fake out, eso es muy obvio. Sí, sí, sí. ¿Hago fake out o no? No, no, es que él va a proteger a Gastrodon, es obvio. ¿Tendrá protect? No sé. O lo cambia, o lo cambia. Como si eres más rápido, igual hazle a bocajarro a Gastrodon. Hazle a bocajarro a Gastrodon. Eso es cierto. Puede cambiar por Incine Roar ahí. Ahí está. Ah, no, fíjate tú. Yo cambié. Me emocioné. Me emocioné. Porque va a ser seguramente el... Incine Roar. El sombradil. Ah, mira. Ok, no cambió. Tal vez te queda rematar al Minshaw entonces. Eso sería malo. Mucho. Este... Onda Trueno. Falló. Ah, está bien. Perfecto. No puede hacerla, vaya. Sí. Ah, los dos están quemados ya. Ajá. A ver, perdón, este... ¡Es soporte! Su giratina es soporte. Es lo mejor que puede hacer giratina. Eso sí. Ay, Dios mío. Es bullkear nada más, ¿no? Ya, te voy a caminar tu chiste. Este, tamales horneados encebollados. Ya. Aquí está Incine Roar, no puede hacer Fake Out. No puede hacer Fake Out. Tú lo puedes rematar. De hecho, si ese es World Combat al Incine Roar. Ajá. Eres mucho más rápido. Le hago triple Axe a giratina y... Bocajarro a Incine Roar, ¿no? Sí, 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 sí. Inténtalo. Es la play más... Siento que es la mejor play. No puede usar sombra vil. No, exacto. Se lo olvidó. Se amenzó, se amenzó. Sí, ahí está. Ha de ser el único ataque que tiene. Ha de ser el único ataque que tiene ese giratina. Es posible. A ver, vimos Onda Trueno. Fuego Fatu. Fuego Fatu. La sombra vil está. Sombra vil. Y Onda Trueno. Ah, ya lo dijimos. Uno. El otro no sé cuál sea. Dos. Ay, dos golpes. Solo dos golpes. Y es restos. Es full bulky esa cosa, un tanque. Es que no puede hacer otra cosa giratina. No puede hacer otra cosa. Dios mío. Qué raro. Dice mi costal es 150, 120, 120. Sí. ¿Quién será su último Pokémon? Sí. No, le queda Snorlax. Ah, sí es cierto. Se me había olvidado el Snorlax. Bueno. Ya quemó su vaya el Snorlax. Tiene protex el Snorlax, ¿no? Mira, aún creo que existe la posibilidad de que sea autodestrucción. Así que hazle... Eh, revisa los turnos de lluvia que quedan. Dos. Ok, dos. Dos. Híjole, hazle focus al Snorlax. Creo que el giratina no te puede hacer mucho. Ay, pero si te puede matar al Miesha o de un... No, pero no puedo usar sombra vil. El único que me lo puede matar es el Snorlax. Con Sarina y no. Snorlax es su win condition. Ahí está, lo protegió. Es que me va a estalear el fuego, la quemadura que tengo. Sí, mira, es único ataque. Es lo único que me puede hacer. Ya esa giratina es un peso muerto, entonces. Mientras Sarina sigue ahí. Fue lo más seguro, fue lo más seguro. Esto, eh... Ahorita sigue haciéndole focus al Snorlax. Sí, y ahorita si se muere este Miesha o no hay pedo porque va a entrar fresco este... Kayogre. Kayogre, ajá. No hay pedo. Y lo bueno es que ahora vas a quemar el último turno de lluvia y cuando Kayogre entre ya la renueva. Va a estar nueva, exactamente. Ajá. Sí sirvió a reemplazar por Sarina, ¿eh? A Peter me hizo caso. Ahora. Sí, sigue, sigue, sigue con lo mismo. No tiene otra cosa que hacer. A ver. ¿Le sale la doble protect? Ay, ojalá que no. Lolo. Ese giratina no puede hacer nada. No puede hacer nada. Pobrecito. Y a un quemado le hace buen daño. Va a estar... Ay, va a estar muy cerca. Ojalá mate a mi Miesha o porque si mata a Sarina, este... No voy a poder hacer gran cosa. Espero que la patada baja le haga buen daño. Eh, patada bajada por el peso, ¿verdad? Sí. Sí. Ay, no. Ya valió madre. Esa quemadura te duele mucho. Ay, güey. El problema es... Con eso sí te puede estaler toda la quemadura. De hecho... Güey, no. Ese no es el problema. Te está estaleando la boca, Jarro. Ya no tienes pepes. Sí. Ya no te tengo a ti. El pepe. Ya no tiene pepes. Uy, men. Es que ahora es obvio que va a proteger a Snorlax de nuevo. Puso el amago de patada baja. Ajá, amago patada baja. Sí. Uy, uy, uy. ¿Qué fue el pepe? ¡Ay, no lo hizo! Ah, no protegió. Qué raro. ¿Qué? ¿Qué? Mira esas reads, güey. Mira esas reads. Tal vez sea alguien que está viendo el directo. ¿Qué habrá hecho este turno? Ojalá le apunte al Mien Shabu. Necesito que se muera el Mien Shabu ya. Sí. Reciclaje. No, va a seguir estaleando, te lo vayas. Mira, el problema sigue ahorita con lo mismo. El protect. Sí. De hecho, él puede seguir estaleando esto. Sigue haciendo lo mismo. Patada baja. Y es que nada más te queda uno, ¿verdad? Sí, te queda un pepe. El problema es que Kai Ogre es defensa especial. Ajá, es atacante especial. Sigue, sigue con lo mismo. No tienes de otra. Te quedan dos minutos de tu tiempo. Igual. Supongo. Igual le puedes hacer tan stall. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es que con los H. Con los H. Eso mamuna. Eso mamuna. Es que ese güey no puede hacer nada. O estaba pensando en reemplazar directamente a... Este güey y entrar con Water Spout. Así directamente. No. Yo creo que como estás ahora estás bien, la neta. Vuelve a usar... Ahora sí usa Bocajarro. Porque ahora no va a protegerse. Que ahora tiene que usar el... Mira, puede que haga reciclaje otra vez, pero va a gastar su turno en eso. Ajá, ya consumió la valla. Ahora con el Bocajarro y la patada baja no se va a recuperar. Oh, sin 100 bits de J. Decían que no iba a servir para nada. Lol. Solo está de soporte y ya está bloqueado. Decían que no iba a servir para nada. Lol, es cierto. Lo dijo. Lo ha pronunciado. Tito dice que Snorlax solo está comiendo en esta batalla. Sí. Está comiendo su propia caca. O sea, está usando reciclaje. Sí, mira, no protegió esta vez. ¡Crítico! Crítico, 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 crítico. No, ya vio. Crítico de salina. El siguiente, el siguiente es crítico. El siguiente es crítico. El siguiente es crítico. Baja, la baja. No, se queda poquito. Lo malo es que el reciclaje hace que se la coma automáticamente por la HP que le queda. ¿Qué se come? Esta. Mira, no tienes que destruir a esa gelatina. Haz de Timestall. Sí. Haz de Timestall. Mira, aquí, Peter. Lo que tienes que hacer aquí es dejar en la salud más baja que puedas a Snorlax para que Cayogre lo limpie. Sí, de hecho. Aquí yo creo que va a usar protecto. No, tiene que usar reciclaje, ¿no? Yo digo que va a usar reciclaje, así que sigue atacando. Mira, no protegió, va a ser reciclaje. Dios mío, qué batalla tan... Ay, Dios. Horrible, sí. Sí. Sí va a usar reciclaje. No hay pedo, no hay pedo, but no hay pedo. Sí, ahorita va a llegar este pinche panchoqueso a limpiar. Se va a morir este. Tienes que tener solamente cuidado que tenga mucha salud de ese Snorlax por si lo llega a sobrevivir. Si lo sobrevive te puede... Ay, Dios. Está difícil esto. Está difícil. Dependiendo... Este muera... Ay. Siento que él puede ganarte todavía, vaya. Puede ganarte porque qué tal si protege a Snorlax si te usa Thunderweb con Giratina en Cayogre. Sí. Ay, santa madre. Capaz si él está esperando que Mishao muera para hacer eso. Seguramente. Yo digo que en el turno uno que entra y pancho voy a hacer protect, ¿no? Eh, vamos a ver. Depende de la situación. Sí, depende de qué tanto HP tengas Snorlax. Divide dolor. Ay, no, mames. Me está curando. Se va a matar el solo. Se va a matar el solo. ¿Qué está haciendo? Él no sabe que Sarina tiene menos HP. ¿Qué Giratina? No. Ok, puedes hacer Temestal. Puedes hacer Temestal. ¿Por qué habrá hecho eso? Ni ideas. Yo creo que chocó. Cabrón. Ya no debe tener Sombra Bill. Y en lugar de seguir usando Thunderweb, usó Divide dolor. Pero eso fue una mala play. ¿Cuántos PP tiene Sombra Bill? Tiene como 10, creo. No me acuerdo. No, tiene más. Tiene 20. No me acuerdo. Si tiene 10, significa que lo puede subir. Ah, mira. Dicen aquí de 10 a 16. Exacto, que lo puede subir a 16. Ah, 16. Sigue con Amago. Sigue con Amago. Y rápido, rápido. Tienes un minuto y medio de tu tiempo. Puedes perder por tu tiempo que se acaba. Porque se te acaba de tu propio tiempo. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Qué? Pero me está curando. ¿Qué? No tiene otra cosa que hacer, pero podría intentar hacer Onda Trueno aunque no haga nada. Sí, es que tienes que hacer eso. Tienes que usar Onda Trueno. Es mejor que curarme. Ah, mira. Dicen que tiene Shadow Sneak. Tienen de 30 a 48. Tiene muchísimos. Ah, ok. Pero ¿y por qué lo dejó de hacer entonces? No sé. Qué raro. Me preocupa ese Snorlax con tanto HP. A mí también. Híjole. Híjole. Ya murió Minshoff. A ver. Hasta Mestal. Pero. Ay, a ver. ¿Cómo es que no te queda mucho tiempo tampoco? No, tampoco. Le queda menos de un minuto y medio. Sí, ese fue el problema. Nos tardamos en elegir. Pues aquí es cosa de ver este. Con Panchito. A ver, protege. Protege con Pancho. Sí, para que no me haga Thunder Wave, ¿no? Y usa Low Kick en Snorlax. Porque con Hidatina no puedes hacer nada, la verdad. No, ya Hidatina está intumbable. Él te está haciendo Time Stal. Sí. Ajá. Ajá, ya hubiese elegido él. A ver si protegió Snorlax. Luego Fatuo. ¿Qué? ¿Se quiere restar HP de a poquitito? Sí puede, sí puede, sí puede, sí puede, sí puede. Ahora sí viene Water Spawn. Colpe cuerpo. Ajá, ahí está. ¡Eso, eso, eso! ¡Ya, ya, ya, ya! Bien, 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 ya, ya, ya está. Dale el golpe de gracia. Sí, ese Snorlax cae porque cae con Water Spawn. Ahora sí, tárdate si quieres, tárdate si quieres, ahora en elegir si quieres. No, no hay pedo. Mira, tu tiempo es más alto que el del timer, así que no hay pedo. Ten todo preparado para solo presionar un botón A. Que igual me pone nervioso eso. Ajá, ahí y en el target. ¡Qué asco de combate! Dios mío, tu mío. Ajá, güey. Ay, solo aguántate. Yo me puse a hacer... Yo me puse a hacer un combate en pleno y lo terminé hace rato. Ay, qué asco. Me chocan estos combates, la verdad. Sí, estuvo bien feo. Ya, dale, 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 que te cojan input. Ok. ¡Salpican! ¡Eso! Eso, mamona, eso. ¡Qué asco! Tu low kick no va a hacer nada, pero no importa. Sí. Mira, ya perdió. Sí. Te quedan dos y a ti uno. Ya. GG, sí. ¡Pierda, qué asco! Mi primer combate de series 10 fue así también. ¡No! 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 ¡No es cierto! ¡No! ¡No! ¡Mainwick! No, no pudo con la presión, el main. ¡No! Eres una rata, Peter. ¡Ese enojo! ¡Es una rata! Usas a Giratina y te enojas. ¡Ajá! ¡Qué pendejo! ¡Qué asco! ¡De verdad, qué asco! ¡Eres una rata, Peter! ¿Sabes qué? Vinci trolazo. Nada más te hace perder tiempo y se desconecta. Es que Peter es una rata y se desconecta. ¡Dios, no! ¡Qué buena! ¡Dios mío! ¡Qué pendejada de combate! ¡Oh, gracias, Jota! ¡Gracias! ¡El man no soportó el estilo presión! ¡El estilo presión! ¡No soportó el estilo de la presión! ¡Lol! ¡No puede ser! A ver, ¿qué es esto? ¡Tiene los tres iniciales de canto! ¿Qué? Ok, lo más probable que veo aquí sería Groudon-Vinasur para aprovechar el sol y dormirte. Ajá. Vente con algo con Fake Out. Sí, estaba pensando en iniciar con el Munchao y el Regelec y así quitarle el clima, por ejemplo. Ah, con Kyogre detrás, exacto. Ah, con Kyogre detrás y Tornadus también para poder inmunizar al Gordon. Eso tiene sentido. Solamente que si haces eso, no tienes un free switch a Kyogre. Porque si haces un hard switch, le haces un putazo al Kyogre. Eso es cierto. Y eso te jodería el salpicar. Sí. Ah, déjame ver. ¿Qué tal? A ver, él no tiene sorpresa. O sacrificar a Mienxiao, vayas, este, eventualmente. Dale así si quieres, pero... Si se me hace que es buena, pero tendría que reemplazar a... O sea, tendría que dejar que alguien muera para meter a Pancho. A ver, si inicia con el chorizo, estarías bien con el Eleki ahí. Sí, pero yo creo que va a empezar Binazor. Se me hace como la más clásica. Exacto, Binazor Groudon. Al menos que quiera hacer una nakada como la típica de... Oh, y no empecé con el... Ajá. O sea, empezar con el Binazor o algo así. Ah, mira. Ah, quiere meter TR. Se fue Trick Room, vaya. Trick Room. Este... Ya perdí. Igual, a ver, fake out a Snorlax. Y volteo cambio con Rayeleki a Mimikyu. Así le rompes el disfraz y metes un salpicar en el siguiente turno. Ah... Él puede proteger fácilmente aquí a Snorlax. Yo digo que sí hagas eso. Yo digo que sí, sorpresa y... Volteo cambio. Volteo cambio. Siento que va a proteger a Snorlax y va a usar... No, no lo protegió. Ah, ok. Pero hizo. Volteo cambio. Entonces me hubiera gustado en ese caso más este Close Combat. Sí, pero... ¿Quién lo diría? Que se podía hacer el amor por telepatía. Sí va a ser TR, ¿verdad? Sí, lo va a ser. Sí, es obvio, güey. O a lo mucho, a lo mucho, tal vez, tal vez, tal vez, danse espada. Pero lo dudo. Si meto a Pancho... Es que está difícil porque si mete TR te va a joder. Y justamente te iba a decir que metieras al Celestula. Ay, no. Celestula. Celestula. Mete a Kyogre y protege. Sí, yo creo que me va a tocar eso. Pura protect. A menos... Ay, es que está difícil porque él te puede leer la protect y hacer tambor. Y te focusea a mi show. A menos de que este Snorlax sí se autodestruye. ¡Ese es para! ¡Ese es para! ¡Sí lo hizo, te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Se apendejó, se apendejó! Ya ganaste, güey. Close Combat y salpicar. Sí, sí. Click, 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 click. Mira, te puede cambiar al Gordon, pero no importa. Close Combat. Presiona el botón azul para ganar. Presiona el botón azul para ganar. Este güey te ha de querer hacer la finta que es TR. Seguramente él pensó que te ibas a focusear Snorlax y por eso pensó que iba a hacer Danza Espada. Y seguramente en el siguiente turno ya Espacio Raro. Pero no, el Espacio Raro va primero siempre. Es que es raro que no hizo Sombra Vile. Sí. ¡Masazo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Es más rápido. Es apropósitamente más rápido. No es TR. Es rápido. Por eso no hizo Trick Room. Era bait, bro. Te hizo un bait. Un bait. Sí. Te baité. Diablo, era lento. No era lento. A ver, tú. ¿Quién será? Es timid, tú. No, no es timid. Ay, Fits, no lleves el mod. ¿Por qué llevas el mod? Para meter más. No, eso es avaricia, güeyón. La velocidad vale más, güeyón. Ajá. Ay, ay, ay. ¿Va a guardia? ¿Y bolt switch? ¿Volt switch? Bueno, banda, este es un buen ejemplo de por qué no llevar a Kyogre Modest. De esto. Es que yo dependo mucho del Tailwind para hacer eso. No me esperaba el mazazo. Fue muy buena. Dios mío, y yo tan bien que me sentí por predecir esa Danza Espada. Sí. Dale, F en el chat. Ah, te va a hacer filo del abismo, seguramente. Va a usar Swords Dance con el Grodon. Sí, es muy probable que ese Swords Dance. Ajá. Ya me están fallando estos audífonos. Bueno, el problema es que... Ay, no, es que ya no puedo usar algo ofensivo con el Tornadus. Sí, va a fallar. Sí, lo del abismo. Ahí está. Ok. Se fue a Varicio, Solmen. Sí. Y el problema es cómo le haces daño al Grodon. Pues con a Bocajarro y Vendaval si pega. La decisión de Vendaval también baja con el Sol, ¿verdad? Sí, baja con el Sol. Ay, no. Charizard. Charizard. Sí, fue como un Core de Fuego. A ver. Closed Combat. Y Vendaval, Focusea, Grodon. Y Vendaval, sí. Puta madre. Cuántas veces a Percy. Puta madre, March. Estos son los primeros bits que compro. Ay, sí me lo imaginaba. Ojalá sean muchos más daños en Clichol. GG, Easy. ¡Es muy buen daño! Pero no es tu head que yo. Ya valiste. Muchas gracias, Percy. Sí, 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 está jugado aéreo. Me puede proteger, pero... Ah, ¿está jugado aéreo? ¿No uso Vendaval? No, que... Sí, uso Vendaval el otro. Digo que Air Slash está jugado aéreo. Se va a quedar a poquito. Ay, no. No, el problema, el problema... Es que ReGele que no puede tocar a... Te vas a ir a... Sí, Brodon. Ya valió madre. Si te hace... Ya lo conectó. Ya valió. Ya perdí. GG, Easy. Sí, ya perdí. Por eso te dije que no era buen daño. Necesitabas el 2-Hit KO. Sí. Ni modo. Ya perdí, ni pedo. Si hubieras conectado el Vendaval... Sí ganaba. Eso era jugar dados, ya. Sí, ya. E-F. Al menos chingate a Charizard. En que se puede proteger. Sí, exacto. Ah, ya, le voy a dar a su render. Es que ya no hay nada que hacer. 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 Güey, ese Vendaval. De verdad sí dependía de ese. Sí, no puedo creer que falló dos veces. Creo que la precisión baja a 50 o a 30. Baja a 50, baja a 50. No a 30, es a 50. Ay, era una puta moneda, vaya. Sí, era una moneda. Es lo que más me da cosa, ¿no? O sea, este, que realmente no... Que no era ya por habilidad, era por suerte. Sí, o sea, este... O sea, ahora sí que la suerte me jugó mal dos veces. O sea, este, tenía que ser solo una y ya le ganaba ese Charizard mugroso. Sí. Alex dice llevar a Kyogre tímido siempre. Sí, mala play. Y si pensé por un momento en regresar al Rey LX solamente en lugar de Pancho, este... Bueno, sí, está bien. Sí, no, esa no me la vi venir, la verdad. El mazazo. Ajá. Chales. Chales. Ah, es otro Tornogre, mira. Uy, ¿cómo le haces contra el Mirror? Eh, no es Mirror, Mirror. Pues no del todo. Mira, su Aegislash tiene Bastaguardia, tienes en cuenta. Mira, se me ocurre Tornados. Y... Regiele. Y, perdón. Iniciar Mianshao, Regieleki. Porque seguramente él va a comenzar con su core de Pitero. Tener en la vaca a Tornados y a Kyogre. Sabes que sí siento que le falta a tu equipo poder ofensivo. Porque, o sea, por ejemplo, te matan al Kyogre. Y ya te quedas sin mucho poder. Mira, aquí lo que se me ocurre es empezar con Mianshao por si él quiere abrir con el Tornado. Si le haces Fake Out y si tiene a Teresa, este, pues... Si tuvieras Lanzallamas en Celestila, sería muy bueno aquí. Ten en cuenta que Tornado suele ir con... Eh... Bomba Lodo. ¿Tornado lleva Bomba Lodo? Sería más bien este... Eh, Landorus, Landorus, perdón, Landorus. Sí, se me cruzaron los cables. Es el hambre, weón. El hambre. Híjole. No me ha hecho un Ibi, dicen aquí. Dicen Ibi, me das, toma. Ya, vete así si quieres. Ay, estos pinches audífonos. O no sé si tratar de empatar el Tailwind y meter a Mianshao en la vaca. Vuelva yo. Ya te quedan... ¿Habrá karaoke en algún momento? ¿Quién sabe? Es que estoy seguro que él va a querer empezar con Tailwind también. A mí me da miedo el copyright por lo del karaoke. Sí, no... Mira, sí puedes hacer karaoke en vivo, pero no guardas la replay, vaya. Sí. Y aún así te puedes meter un pedo si lo haces muy seguido, creo. Sí. Ajá, me imaginaba que iba a empezar con... Con Torna. Sí, él está esperando también tu Kyogre. Aquí el problema es la mofa de ese wey. También podrías mofar a la X-Lash. Sí. Y así te evitas la basta guardia. Mmm... Lo que estás haciendo es muy obvio, pero dale. Voltio, cambio y Tailwind y después la mofa. Porque el problema es que si él tiene mofa, también te va a mofar él. Sí. Eres Full Speed, ¿verdad? En el Tornado. Sí. Sí, soy Full Speed en los dos, vaya. Así podría ser Tornado. Ah, él se está esperando un Electroweb, mira. Sí, sí, sí. No, no somos tontos. No nos hicimos ayer. ¿Estás ganando algo? Sí. Seguro que también va a ser Tailwind. Hola, mamá, acuerde. Sí, mira. ¿Ah, tú también estás jugando? Estábamos viendo cómo pierden rank del Peter. Ay, esta es la... ¡Es Ash! Bueno. Sí, es Ash Shadow. Es que, ¿qué otra cosa puede ir Ash Shadow en su equipo? El Fake Cow y el White Ward. Dime, gata. Mien Chow. El Mien Chow. Mien Chow. Ay, de verdad quiero preñar a Mien Chow. Pues le hago sorpresa y mofo a Aisley, a Aegislash, ¿no? Sí, Aisley mofa. Se me subió la... No, gata, no te voy a dar. Sí, me imaginé que iba a ser Protect, pero prefiero este... O sea, pensé en hacerle el amago para matarlo ya. Pero la verdad es que prefiero mucho que esté vivo en este turno para no darle el Free Switch tan rápido. Por cierto, mi cámara se ve en el stream. Yo la quité en una mano. ¡Cambio táctico! Chale, sí, sí se ve en Ibe. Ah, ok. Yo pensé que iba a atacar. Ah, se atacó. Sí, o sea, va a atacar, pero... Por eso cambió. No importa, lo mofaste. Ajá. Este, úsale a mago en el Tornadus, como ves. Es un poco predecir, pero no sé. Pues es la kill segura, creo, ¿no? Pero él puede hacer el Hard Switch viendo eso. Dale a mago y cambia el Tornadus. Creo que el Tornadus conservarlo es importante. Sí. Por el rey LX. Por el rey LX, supongo. Sí, sí. O dijo que él se muera. No, dale al rey LX. Ok. Porque yo siento que él va a cambiar a su E-slash ahorita. Eso era obvio. ¡Oh! Chale. Evitando prioridad. Sí. Esa harina. Muy buena, muy buena. Estuvo bien que cambiaras, estuvo bien que cambiaras. Estuvo bien. Estuve a punto de hacer este... Vendaval. ¡Oh! Mira el dubio y cambio. Sí, te dije, te dije que iba a cambiar al E-slash. ¡Ah, ya va, ya, ya, ya! ¡Oh! Está bien, está bien, está bien, está bien. Sí, 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 por eso. O sea, él está muy mal parado aquí. ¿No tiene el evento a fin? No, sí tiene, pero yo también tengo. Ah, pues entonces no tiene, te cuento. Eh, hazle... A Bocajarro a la charina, ¿no? A Bocajarro y volteo cambio, o Trueno, mejor dicho. Trueno, tengo Trueno. Ah, puedo cambiar a E-slash. Lo único es que es muy obvio que él va a proteger a Kyogre. Es muy obvio. Sí, él tiene que hacerlo o cambiar, vaya. ¿Podrías hacer Electrowave? Sí, yo haría Electrowave. ¿Así le bajas la precisión? Digo, la velocidad. Sí, 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 sí. Sí, 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 exactamente. Ajá, exactamente. Y así no perdí focus a esta... No perdí focus a la charina. Era obvio. Era obvio. Llegó. Es decir, la charina es más lenta. Aunque hay que ver cuánto pega la charina, eh. Si es Power Wings, te puede killar. Eres Ash, ¿no? Con Rijeleki, ¿no? No, está ahí for. A Rijeleki sí lo va a matar un Power Wings. Entonces sí te va a matar. Sí te va a matar, entonces. Vamos a ver. Sí. Ah, lo conecto. Ah, lo conecto, voy a varias madres. Sí. Shanks, maravillos. Ya no tenemos... Ya no tiene Tailwind, pero yo sí. Ah, qué bien. Cambio Tornadus. ¿Debería ser Bastaguardia? Ay, chico. Con todo ese. Es que... Sí, sí. Bastaguardia y... Bastaguardia y... Ciclona. O mato a Charina, ¿no? Ah, y venda bala a Charina. Bastaguardia y... Y venda bala a Charina. Sí, se te acabó el Tailwind. Se te acabó el Tailwind, ¿no? Sí, se me acabó el Tailwind. Ya sé. ¿Por qué no lo reciclaste? Ah, porque no me preocupa ahorita. Porque este güey es lento, el Pancho. Pero no le bajaste la speed al otro Pancho. ¡Uy, gracias! Gracias por los beats, Jota y Yori. Dicen no dejen que el extensible muera. Ojalá. ¡Oh, sí quedan 35 minutos! Gracias, gracias. ¡Uy, gracias! ¡Uy, 245 de Grencito para que no acabe la duración! ¡Oh, el tren de Hype! Tercer tren del Hype. Gracias. ¿Mago Bastaguardia otra vez? No, no, a ver. ¡Ay, es muy obvio eso! Sí, vete. ¿Y si intenta focusear a Kyogre con a Bocajarro y... Este, Lendaval? ¡Cállate a Bocajarro y...! Yo creo que lo va a cambiar. Dale con todo a Kyogre, sí. Bueno. ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! Sí, lo voy a venir. De hecho, yo te iba a decir que usaras este Tailwind. ¡Gracias, Star Platinum! Star Platinum. ¡Oh! ¡Cinco subs! ¡Trácatelas! Sí, sí, sí. Va a matar a mi Tornadus. Es que por eso te iba a decir que usaras este Tailwind. ¡Chale! Sí, no, de hecho el Focus se me hizo muy mal a Play, pero bueno, ya lo habías hecho. ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Ya, GG! Pero no me hacen caso. ¡Ah, mira, tienes a Kyogre todavía! Sí, pero ya no se puede. No se puede. No se puede, no se puede. Este güey tiene su propio Tailwind, él tiene todo su equipo. Pero... Ah... A ver, ¿quién tiene en la back? ¿Tiene a Teresa y quién más? Y Tornadus. Ah, Basta Guardia, Basta Guardia. No, Basta Guardia no mames, no. Va a volver a hacerse a picar. Me va a hacer este... No, pero es que no eres tímid. Puta madre. Es cierto. Él va a usar Basta Guardia ahorita, yo creo. No, este... Escudo Real o qué. Chasis no tenga Basta. Él va a ser tímid. ¿Qué pasó? Es tímido. Bueno, ya se salpicar, vale, madre. En caso de que usara salpicar. En caso de que usara salpicar, no tiene ya poder. ¡Ah, le ganaste! Sí, le expiste. Sí, ya ves, ya ves. Se puede, Peter, se puede. Ok, eso sí te da esperanza, de hecho. Y luego tienes finta para el pinche Tornadus culero que lo tiene de un HP. Sí, tengo feint para matarlo. Finta. Lo malo es que se acabó la lluvia. De pedo, no hay pedo. Tienes full HP. Estos son mis últimos bits del directo, chicos. Gracias, Argos, por los bits. Gracias, Argos. Lo que siento que puede hacer es cambiar exactamente a Sarina y así evita el... Ah, para eso, Sarina, pues deja ya. Argos, muchísimas gracias por todo, de verdad. Muchísimas gracias. En serio. Sí, qué carreas. No tienes Ice Beam, ¿verdad? No, no tengo Ice Beam. Pero le voy a hacer este, Focus, el... Perdón, el... A Bocajarro. A Bocajarro. Y voy a usar salpicar. ¿Por qué no usas... Ah, escaldar. No es muy obvio a la Bastaguardia. Yo iba a decir que escaldar, yo te iba a decir que escaldar. ¿Por qué Water Spout? Bueno, lo dije, no es muy obvio a la Bastaguardia. Sí, pero no importa, él no hizo nada este turno. Bueno, dale. Oh, gracias, Argos, por los 100 bits. Y gracias este subterráneo. Y gracias, Jota, perdón. Gracias por elevar el directo. Sí, era mejor play, tienen razón, pero pues no podía hacer... O sea, este güey no hizo nada en su turno. Y simplemente le hago a mago, le voy a hacer a mago y ya. Estamos en nivel 2. Ya lo tienes recorralado. Sí, o sea, este güey tiene a sus tornados, pero pues yo le hago a mago y le gano. Y ser víctima. Amago y escaldar. Ya, escaldar, para que... Exacto. Escaldar va a pegar bien. Escaldar. Escaldar. Amago. Amago. Amogus. Amogus. Ya están poniendo a escaldar. ¡Quémalo! Quémalo, 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 quémalo. No. No, es el especial de la manada. Es el especial, ajá. Pero es para el daño, más que nada. Sí. Ya, ya ganaste. Híjole, no creo, acorde. Yo no puedo pegarle con el Mien Shao. O sea, este güey nada más me tiene que targetear al... ¿A yo, no? Sí, de hecho, ya se dio cuenta el güey, aunque el Mien Shao no te puede pegar. No le puede pegar. Ahorita me va a querer estalear este güey. A ver, Amago destruye King Shield. No tengo idea. Inténtalo. No, pero sí, no pierdas nada con el Mien Shao. No, no pierdas nada. No pierdas nada. ¡Uy! Gracias. ¡Gernium! ¡Gernium! ¡Guau, nos lo llevó! ¡Cinco de infecciones! ¡No! ¡Gracias, Axon! Vamos a ver si la pasa, porque es fantasma. Pasamos al nivel 3. Muchas gracias, Gernium. En serio, ¿qué? Mira, él no te hace este... Tu hit KO. Esa es la ventaja. Sí, pero ya con que le mande el KO. Pero mira, por eso decía que en ese turno de que tú dijiste que no hizo nada en la Islas, tú le hubieras hecho un escaldar y ya estaría a rango. Sí, eso es cierto. Ese turno sí importó. Está bien, Vite, no pasa nada. ¡Quémalo! Ahí sí. Si lo quemaras, sí podría... No. No. Ay, Dios. Sí se puede. A ver, no, no, no te mata. No te mata, no te mata, no te mata. Si no, se quedó de crítico. ¿What? ¿Qué? ¿Qué pedo? Te leyó un protecto. Te leyó un protecto. Ah. Te leyó un protecto. Pues aquí yo solo tengo que presionar el botón azul para ganar. Ahora va a usar escudo real de nuevo, pero bueno, sí. Igual ganaste ya. Sí. Eso ya sería por alargarlo inevitable, mira. Sí, mira, lo que yo creo que él pensó es de que tú ibas a usar protección porque era muy obvio que él iba a atacar, ¿no? Entonces tú le estaleabas, por decirlo así, el escudo real. Sí, 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 sí. O sea, no es tan mal a play lo que hizo él. Tiene mucho sentido, de hecho, tiene mucho sentido. Pero pues sí, no le salió. Sí, exactamente. Porque a esas alturas es muy obvio que tú vas full todo ya. Sí. Queda que se protejan cuando llegan a perderlo, chingada. Lo único que le queda es hacer double protect aquí para intentar recuperar la mayor salud posible. Pero aún así creo que le das. Sí, mira, ya, sí, sí. Uy, sí se pudo. Chance y este güey. Gracias, Slimberkun. Gracias, Slimberkun. Para que no muera esto, LOL. Gracias. Gracias. Uy, 150 de J. Es que Pancho, que eso es lo mejor. Seguramente... ¿Sabes qué me vuelo, Pepe? Este güey no debe haber llevado speed en Kyogre. Quiero comprobar su equipo. Seguro no llevaba speed en Kyogre porque de él se confiaba mucho del Tailwind. A ver. Lo llevábamos igual, gané la speed tie. Ganaste por una speed tie, hijo de tu madre. Mira, igual no tenía cómo pegarle. No, 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 pero güey, sí importó mucho porque te iba a matar al pinche Mien Chao. No lo iba a matar, lo iba a dejar en Focus Ash, pero sí. Bueno, pero te lo iba a dejar tocado, vaya. Igual iba a ser lo mismo, iba a ser lo mismo el resultado, Pepe. O sea, porque lo único que iba a pasar es que yo me iba a rematar a Tsarina, me iba a rematar a Tornados y la pelea iba a seguir igual. Bueno, mira, lo que pudo haber hecho si te lo dejaba en Sash, es que cuando sacara al Tornados, él protege al Tornados y el X-Lash mata al Mien Chao, así queda vivo el Tornados. Pero no lo puede proteger porque tengo a Mago. El gato soviético acaba de donar 50 bits y dice, de los mejores pseudo legendarios, aves iniciales, el server de Minecraft y Discord se alteran el mismo día. Sí. Bueno, mira, estoy de acuerdo que tal vez no hubiera cambiado tanto, ya analizándolo bien, pero hubiera sido mejor Play, vaya. Ajá, porque mira, porque si él te conectaba algo de agua en Callogre, chance y te lo podía haber dejado en rango para que la X-Lash y te lo matara de dos. Eso sí, eso sí, eso tienes razón. Pero bueno, te salió bien. Igual ganaste. Ganaste. Lo hiciste bien, Peter. ¿Qué? Este, seguramente lleva Folumi con ese Togekiss. Sí, Folumi, recuerda que Raichu es Fake Out, Fake Out, moflete estático. Folumi, Viento a fin y White War lleva de perreo. No lleva, no existe Togekiss con Tailwind. ¿En serio? No, no existe. En esta generación no lo tiene. En esta generación no lo tiene. A ver, ¿tú qué opinas, Pepe? Que tú eres el de los sabios consejos. Bueno, Callogre va de ley porque su equipo es muy débil a Callogre. No sé si abrir con Tornogre, no. Yo creo que podría abrirte Follow Me, Togekiss y Kyogre para meterte un salpicazo. Es que aquí él no tiene como Speed Control. No. Yo pienso que Ryelik y Tornado sería una buena apertura. Inténtalo. Él podría, a ver, no, es que creo que podría. Ay, gracias, Mame. Y Sarina en la barra. Mis pequeñísimos beats. ¿Estos cuatro? A ver, Mame. Lo único que me da miedo es Kyogre. Oh, Andres ahora se suscribió. Muchas gracias. Se suscribió. ¿Sabes? Es que le tengo miedo al Fake Out del inicio. Voy a empezar con Mianshaw para decirle al Toño, chinga tu puta madre. Pinche Pokémon de mierda. Por eso. Te puede hacer Fake Out con Kyogre. O, ¿qué dice que con Kyogre? Con Raichu o con Incineroar. Y así hacerte salpicar. Loki-kun donó, digo, se suscribió, regaló suscribiciones, suscripciones. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Lo que me da miedo es que empiece con doble Fake Out. Le llegó al nivel 3. Y me leíste la mente, Peter. Porque te iba a decir que llevaras a Mianshaw, porque Mianshaw es más valioso aquí. Ok, Landorus Heatranks. Oh, se está entregando enoticons. Yeah. Muchas gracias, eh, banda. Pues intento matar al pinche Cucaracho. No esperaba que hubiera otros que le caigan. El Cucaracho no es muy preocupante. Me preocupa que sea Scarf el Landorus. Yo le haría Fake a Landorus y lo Fukuciaría, porque se me dice que se va a proteger el Hitran y va a meter un terremoto. También es este... Oh, ida y vuelta. Ay, no sé. Tal vez Viento Afín sea mejor, por si te mata al Tornados. Mejor que tengas la velocidad desde ahora, exacto. Sí. Ajá. Y le hago a Bocazara. ¡Arrua! A Landorus. No, es que... Yo creo que sí va a proteger a Hitra. Mejor a Sorpresa a Landorus. A Sorpresa a Landorus. Yo iba a decir eso. Sí. No te preocupes, Jory. Es mejor play, tienes razón. No te preocupes. Ah, ¿no qué? Ay, hijo de perra. ¿Habrá sido doble Protect? No. No. Ok, no importa, no importa, porque eso es muy buena información. Significa que es Scarf el Lando. ¿Te va a hacer Lava Plum o qué? Con Daigne. Sí. Bueno, ya sabes quién es. No importa. Lo que a mí me gustaría que tuvieras en el Mianshow es si Daigne... Pero no, está bien, está bien. ¿Puedo reemplazarlo? Mira, protege con Tornados y haz Close Combat con Mianshow para que ella se muera de una vez. Close Combat Dal... A ver, me lo proteja. A ver, el Hitran. Al Hitran, sí. Puede proteger el Hitran. Sí, eso sí. Porque ese no protegió. Igual tendrías Free Switch en el siguiente turno. Ajá, y sacó a Pancho y igual Trispout a todo lo que se mueva. Exacto. Y conservas al Tornados que tenga el Vendaval bajo la lluvia. Exactamente. Vamos a ver si protege aquí el Hitran. No. Ay, gracias. ¿Eso es Ash? No. 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 Qué extraño. Esta. Esta. Sí, estaba esperando. Estaba esperando que le dijera bien. Eso sí. Sí, estaba esperando eso nada más. ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, Ida y Vuelta. Ay, a ver qué reemplaza. Vamos a ver y así yo ya veo cómo reemplaza. Sí, exacto. Te regaló que es Nicky Vicky. Ajá. Chale. Sí pude haber atacado con este... La Ida y Vuelta era el turno anterior, no este. Sí. Yo digo que seguro te vuelve a mandar al Andorrus. Como el otro Pokémon. Voy a mandar a Eleki. A Eleki. O puedo yo mandar a mi propio Kyogre y hacerle trueno. Recuerda que lo puede proteger seguramente. Desde que ven a Eleki es obvio que lo va a proteger. Híjole. Mira, cambia a Eleki, pero si él saca al Andorrus, protege con Eleki. Exactamente. Ok, te hace una tierra viva y GG. Sí. Es el Intimidate. Ajá. Y aún así puede ir especial. Raichu. Sí, chao. Ok, tiene fake out. Chale, chale, chale. Vendabal a Kyogre, la neta, porque... Lo va a proteger al Kyogre. No, es que va a ser fake out. Va a ser fake out y atacar con salpicar. Honestamente, yo... Es que no puedes proteger. Usaría Vendabal en Kyogre y protegería a Eleki. No, es que Kyogre también se va a proteger. Va a usar fake out en Rey Eleki, salpicar y se los va a chingar. Sí, yo creo que va a ser eso. Yo creo que lo que me conviene es la doble protect. Ay, yo me iría por Vendabal. ¿Cuánto tiempo queda de Trick Room? No hay Trick Room, sería Tailwind. Digo Tailwind, sí. Se me confundan los nombres, vaya. Chale. Yo creo que me va a focusear al... Yo también, yo también creo que te puede matar al Tornadus, pero si te mata al Tornadus, te deja el cambio libre a Kyogre para usar Water Spout. Salpicar, ahí está. Sí, pero el problema es que ya se me acaba el Tailwind. Sí, eso es lo malo. Pero te queda un turno, ¿no? Ah, ah, se me acaba este turno. ¿Se te acaba este turno? Sí. Chale. Mancha, ¿a poco lo gastaste tan rápido? Ahorita vas a ver, el viento dejó de soplar a favor de tu equipo. Yo tenía en la mente que te quedaba uno. ¡Ah, me queda uno! ¡Ya ves! ¡Nunca me hace caso este turno! ¡Ay, pensé que ya se me habían acabado! Pues salpicar... Ahora sí va a proteger a Kyogre. Sí, ahora sí lo voy a proteger. ElectroWeb y Water Spout. ElectroWeb. Para que así no te lo redireccione. Sí, exactamente. ¡Ah! No lo hizo. ¡Para rayos! ¡Sí, por eso! ¡Era obvio! ¡Era obvio! ¡Ah, ya, ya, ya! Por eso fue, sí, sí, sí. Y ahorita a ver cuánto hace ElectroWeb. ¡Ay, muchas gracias! Lo único que me da cosas es que el Raichu ha de ser sacheado. ¡Sí! ¡Uh, cinco suscribicios! ¡Muy sache! ¡Oh! ¡Oh, gracias, Axon! Para la suerte. ¡Muchísimas gracias por los cinco subs! Muchas gracias, Bryce. Lo más probable es que sea Assault Best el Raichu. ¡Py, 176! ¡Py, 176! Bueno, ahora fue el viento a mi favor. Presiona el botón azul para ganar. Pero yo creo que hasta me conviene con Skulls porque este güey... Ah, es que eres modest. Soy modest. Ajá. O sea, ya se me acabó ahora sí el Tailwind. Yo creo que ahora sí este es el Skulls, este... Y... Lo que es, eh. ¡Pues qué hago! Protegerlo es irrelevante realmente, pero conviene protegerlo. Protégelo para que si no te haga single target después del terremoto. Exactamente, o sea, esa es la razón por la que tengo que proteger. Ahí está. Vamos a ver cuánto hace. No, es GG. Esto es bajo lluvia. Y eres Misty Water. ¡Uy, la mitad! Si no lo mato... ¿Sí, Sash? Este... Sí me gana. No es Sash. No, ya no es Sash. Ya ganaste. Gracias en que reedrilo. Igual, qué bueno que me mató al... Al mejor al... Al Tornadus. Por eso te dije, no importa si te mata el Tornadus. Había borrado de mi cabeza que Raichu tiene para Rayos. Hace mucho que no lo veo. No, es la única razón por la que se lleva. Solo se lleva por fakeout y para Rayos fuera de eso no hacen... Y moflete estático fuera de eso es caca, Raichu. Bueno, Raichu es bueno por eso. Por eso. Sí, porque rapidín. Rapidín, rapidín, rapidín. No tienes tu equipo, Pepe, de... Están subastando una figura Amiibo de Link en 500 pesos. Está la puja, me dan ganas de comprarlo para revenderlo. Está en 1800 en Mercado Libre. ¿No tienes un equipo de TR, Pepe? Ay, en Mercado Libre a veces se estapan con esto. Sí. De Trick Room no, no. Soy mucho de Trick Room. Yo sí. Pero no tengo ahora mismo. De esta serie. O sea, sí me gusta el Trick Room como opción de Speed Control... Pero no para hacer Hard Trick Room, vaya. Ah, ok. Es que tu equipo a mí la verdad sí me gustó, Pepe. Está buen Ardo. Sí, me ha dado buenos resultados. ¿Cuál es tu equipo? Nada más que sí te digo... Creo que le voy a sacar este código cuando decida cómo dejar ese Volcarona porque lo tengo con Weird Wind. ¿Cómo ha sentido este equipo? El que hice de Zacian. Pues lo usó Halloween, ¿no? ¿Lo usó Acorde también? ¿Cómo lo ha sentido? Es sorpresivo. El de... Ah. Politooth. Ah, el de Politooth. El de Politooth. Ojalá de eso nomás me sirvió en los primeros seis rangos. Pues ya después de ahí, como que... ¿No? Ya después de ahí lo cambié por otro... Lo que es. Pero fue muy bueno. Púselo. Gracias, Storhood. Gracias, Storhood. Y nada más dice A. 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 De hecho, ahorita estoy usando ese, el Expanding Force. El de la derecha. ¿Y qué tal te ha ido? A mí me ha ido muy mal con este. Claro, no más me hablan y se ponen a... ¿Cómo? Que los carros se lo hablan y se ponen a pasar. Ok. Que no dejan hablar a Cordo. Sí, 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 sí. Ajá. Ahorita que terminen de pasar los carros, este, para que... ¿Y pasó otro? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me gustó? A ver. Sí me está dando resultados el Expanding Force, más o menos. Es que sí, lo que es el que dice Equipo 1. Cuando entré al rango 8, me dejó de funcionar. Y empecé a usar el Expanding Force y ya más o menos. Ya, a mí no. A mí me ha ido terrible con este equipo. Pero terrible, terrible. Dale. Úsalo, a ver. Ah, vamos a usarlo. Sí, ya voy a perder, pero vamos a usarlo. A ver, espérate, espérate. Quiero ver cómo pierdo. Déjame voy por unas papitas. Este, güey. Debería comprar papas ayer que fui a la tienda. Solo me tendría ser unas palomitas. Tengo palomitas. Dame. Esta. ¿Y si fue un Monotype Veneno para conmemorar la playera de Zófora que traigo aquí? Buenos días. ¿Tienes Pokémon para un Monotype Veneno? No. Ya regresé, ya regresé. ¿O qué tal si usas el equipo de Nido King? ¡Ay, otro equipo de este, güey! ¡Qué mala suerte! Bueno, ¿están listos para ver cómo Ombreon destruye a este equipo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te pulverizó un Ombreon ahorita? Eh, no, pero es que Ombreon sí contaría bastante fuerte a Calyrex. Sí. Ah, es que es la mejor evolución. ¿No sabían? Sí, es que es Darketa como mi alma. Sabían que tiene el mejor Shiny también. Eh, híjole. Estaba pensando en abrir Mien Shao, este... Incinero. Yo ahí, cuando uso esa cosa, abro Mien Shao Calyrex. Y Kai siempre me da. Mien Shao... ¿Calyrex? Vamos a ver. No, no, digo, haz lo que tú quieras. Yo te sirvo lo que yo hago cuando yo puedo. Mien Shao Calyrex puede ser buena opción. También metería a Kartana. Kartana es bueno aquí, eh. Kartana y Toño, supongo, ¿no? Yo metería a Reyelex. Pero sí, es cierto. Es una mejor opción, es cierto, es cierto. Toño lo necesitas para Calyrex. Para Calyrex. O inicio con Mien Shao, Incineroar, y dejo a este güey para la back. ¿El Incineroar tiene el Areato Oscuro o es Alarido? Es Alarido. Alarido, sí. Sí, mira, a ver. Híjole, no lo cambiaste por Mofa. No, no lo he cambiado la Mofa todavía. Pues ya sí. Dale así, dale así. Vamos a empezar con el doble Fake Out. El problema de lo que estás usando es que no tienes Speed Control. Ajá, y él sí tiene. Pero la idea es que le voy a hacer este al... ¿Cómo se llama? Al Whimsicott, esta madre, y voy a Laradear al... Laradear. Laradear. Al Aradear. Manda a Japonés y Japonés. Ok. Me preocupa el que tiene lucha, el Cinderace. Aunque aquí pues tengo que hacer doble Fake Out, así ya nada más. Lol. Así de paso le rompes la Sasha al posible Whimsicott, vaya. Digo, la posible Sasha a Whimsicott. Sí. ¿Doble Fake Out? No mames. ¿O querías que hiciera Fake Out a Whimsicott y le hiciera fuego y lo mato? Sí. ¿Algo es que luego? No, no, no. No, porque luego mi Cinderace lo remata con lucha. Sí. Ah, pinches cuetes. Hasta su puta madre. No se oye aquí. De hecho, creo que una de las plays más sanas que podría hacer sería retirar a Incinerror por Calyrex para inmunizar la posible lucha que me va a hacer el... Cinderace. El Cinderace, ajá. Dale. Sí, podrías. ¿Podrías hacer Close Combat a Cinderace? Sí. Los Combat a Cinderace y reemplazar a Toño por... Minxiao no es más rápido que Cinderace, o sí. No creo. Cinderace tiene 119 de velocidad. Digo 119 y Minxiao tiene... Minxiao tiene 105. Wow, sí es más rápido. ¿Intento cambiar a Calyrex para inmunizar? A ver si te sale la Rift. Lo único malo es que me va a hacer Revenge Kill el otro Calyrex. Eh, le cambias a... Es lo que dice el Nico. Mira, pues si dejan a Whimsicott vivo, va a hacer Tailwind o va a hacer cualquier cosa. A ver. Vamos a ver qué tal me salió esta. Es obvio que ahí... Sí pensé en focusearlo al Whimsicott para que no hiciera Tailwind. A ver, patada, salto vuelta. Uy, se cayó el solito. Lo malo es que... Se rompió la pata del mameito. Lo malo es que tiene Free Switch para mandar un Pokémon rápido. Y no es como que el mío sea de Sash, este... Mira, él... Él va a cambiar a su Calyrex, es casi obvio. Es obvio, porque le conviene un chingo. Podrías... Y hacer pata guardia y esa cosa. El problema... El problema aquí es que ese buen músico te va a dar muchos problemas si es que es el Encore o algo así. O... Sí. No los he visto esos, ¿sabes? Togekiss. ¿What? ¿Por qué Togekiss? ¿Se fue sin Calyrex? Va a ser White Ward. Porque sabe que vas a ser... ¿Tiene White Ward? La cosa espectral, sí. ¿Tiene White Ward? ¿Togekiss no tiene White Ward o sí? Yo sí. Que sepan, ¿no? A ver, a ver. Pues voy a cambiar a Kartana. Y, pues... ¿Y proteger? ¿Proteger, sí? Pues a ver qué hace. Dicen que sí sabe... White Ward, Togekiss. No sabía eso. Sí, menos. No, parece que no, parece que no. Yosepa no tiene White Ward. Es Chaqueto Asalto, mi... Este... Kartana. No, 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 no la prende, no la prende, no la prende. Llanto falso. ¡Ah! Hijo de su... ¡Duzzling! Mata a ese jodido Whimsicott. Lo antes que pueda. Sí. Sí. Sí, dale con la cosa... Cambia a... Al Calyrex cambiarlo por Insign Error. Para que pueda usar Prioridad. Sí. Ah, el problema es si tiene... Flamethrower, el... El Togekiss. Igual no que es más rápido que Kartana. Porque tiene Tailwind. Eh, Tailwind. Pero es que no puedes hacer otra cosa aquí. No. Kartana no tiene... Al menos de que quieras atacar con los dos, con Orbes Spectro y... Y el Kartana. Ay. Es que me va a hacer el... No, es que te va a hacer con prioridad el llanto falso y te lo va a chingar con brillo mágico. Yo sí reemplazaría, ¿verdad? Sí. Creo que es mi play más sana. Aunque como dices, me preocupa el lanzallamas. Es poco probable que lo tenga. Pero no imposible. Es que si es Fake Tears, es posible. Porque lo está usando ofensivo, no de soporte. Llanto falso, ahí está. No Afecting Sinai, bro. Dazzling. Guillo mágico. Bien, 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 bien. Me mendejo. Charles. Vientos, vientos. Me encanta esa animación. Cuerno acerte, no sé de qué se llama. ¡No! ¡No! ¿Qué? Es ponjosito. ¿Cómo mierda? ¿En serio? ¿Cómo que no va a matar? Deba de ir full defensa. No, pues ya cuerno a Toggyz y Fake Out. Pero... Es que el Fake Out no va a ser K-Yo en el... Sí, va a ser K-Yo. Sí, es K-Yo. Sí, sí, es K-Yo. ¿Sí? Sí, sí, es K-Yo. ¿Sí? Bueno... Y que tuviera resistencia. Ok, yo creo que la mejor play... Es este... Hacer cuerno certero a... Por sertero y... Ah, es cierto, por la habilidad. ¿Wimsy? Por sertero y... Y sorpresa a... Y sorpresa a Toggyz. A Toggyz, es la mejor play. O sea, yo creo que sí lo mata. Yo creo que sí lo mata ese Fake Out. Pero es muy risky. Yo creo que solo es posible, no es seguro. Mira, si lo matas, por lo menos ya te libraste del Tail Wing. Ok, ¿qué? Va a cambiar a Kali, es de seguro. Ahí está. Bueno, igual haces un daño. Qué bueno que no le hiciste Fake Out al Wimsy. Sí, qué bueno que no le hiciste Fake Out al Wimsy, Wimsy Araña. Te quiero tutela. Ahí está. Turno gratis para ti. Tengo el Nikes Slash con este güey. Mis Boos. Ah, no, no es cierto, no sé activar. ¡Uhú! Ya no tiene Tail Wind. Tengo Tajo Umbrio. Y Snarl. Y Snarl, ajá. Snarl sería lo más coherente para también joder a Toggyz. Para joder a Toggyz, que sea un peso muerto luego. Y también por el Follow Me. Mira, sí, te dije, te dije, carajo. Sí, 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 sí. Y lo malo es que el Tajo Umbrio no va a hacer nada. No va a matar a Carti, es este... No, te me va a matar, es cierto, chale. ¡Sí lo mató! Sí. ¡Fierga! Y eso que lo llevo, este... Con chaleco asalto. Con chaqueto asalto, ajá. Bueno, es que no estaba full HP. Bien, bien, bien. ¿Qué? Falló con el... A los dos, les digo. A Toggyz. Es que a Toggyz no le hace prácticamente nada de daño. Pero no, sí le bajó el ataque. Ya es ganancia. Con Minshaw podrías hacer fakeout a Toggyz y de nuevo otro al arido. Por el arido y si ya muere el estúpido caliente. Y es que aunque cambie al Whimsicott, moriría, creo. Sí, el fakeout de este güey sí lo... Moriría. Y aún así estás mermando todavía más al Toggyz. Sí. Mermando. ¿Ustedes creen... ¿Creen que sea este... Crit? Todo el Crit que tenga críticos del Toggyz? No creo. No, parece que es que no... Ya no me hizo ninguno. Ahí está. Es lo más seguro. Igual se muere de ese... ¿Snar? De ese alarido, sí. No sé. Esperemos que sí, porque si no estás en problemas. Porque te vas a hacer... Porque va a ser otra vez Tailwind. Sí. ¿Quién lo vadió? Sí, sí, sí. ¿Quién lo vadió? El mira, sí. No, 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 perdí. No, perdí. No, perdí. No, perdí. No podía ser el otro. Tenía que ser Wimsicott. Tenía que ser, maldita sea. Obviamente. Siempre es el que tiene la sangre en rojo, el que falle, el que lo esquiva. Puño, ¿ya? Chale, eso sí es malo. Bueno, lo intentamos. No le des el Tailwind. No mates a Wimsicott. No mates a Wimsicott. Espero que no mate a Wimsicott. Es el alarido. No, es que... No, no, no. No tienes que hacer focus a Wimsicott, weón. No tienes que hacerle focus. No debes haber usado al alarido. Chale. No, no debes usar al alarido, weón. Si lo matas, pierdes. No, igual no lo mataba el otro alarido. Bueno. Ahorita se stala esto, ¿no? Tienes que evitar que él tenga el free switch a esa madre. Usa tal vez party. Party in shot del doggy kiss. Cambia el mienshow. Cambia el mienshow por el otro wey y usa party in shot del doggy kiss. Party in shot y así reciclas la intimidación de... No, bueno, vale la verga la intimidación, ya. Entonces... Así reciclas el fake out. ¿Cómo me decías, Pepe? Cambia a mienshow por party in shot y luego última pala. Party in shot en el doggy kiss. Así, sí, eso. Y así después, después, eso mismo. Última pala. Y pensar que ese movimiento antes era solo de... De persian, ¿no? De pangoro. ¡Ah, esa es de pangoro! Sí. A ver, a ver, a ver. Malvado. Ajo aéreo. Oh, Dios. Bable. Ah, no tanto como esperaba. Y ahora menos. Y ahora puedes mandar a mienshow otra vez. Y ahora sí muere ese maldito Winsicone. Aunque lo va a cambiar por el Calibus. A ver, mira, mira, mira. Ahorita que cambies al mienshow, ve cuántos turnos de Tailwind le quedan ahí. Sí, sí, sí. Voy a ver eso. Le quedan dos. Tengo entendido. Sí, pero es mejor estar seguro. Dos. Dos. Podrías usar orbes espectro aquí y a usarle fake out al Togekiss. Porque después cuando tenga el siguiente cambio para su Calyrex, tú proteges a tu Calyrex y después sacas a Incinerror. Y si me hace reemplazo, ese güey se está matando. Vamos a ver si funciona esto. Yo creo que no tiene muchas opciones el otro vato. Sí. Sí, mira. No, no, es irrelevante también. Se quiere deshacer de tu... Oh, mira. No, ya chingo a su madre. Doble kill. Vamos a ver si sí mata al Togekiss. Sí, sí la mata. No lo sé, se ve muy buky. No, no sé. No se lo mata. Oh, sí, lo mata. Ok, sí, bien, 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 bien. Sí, sí, lo mata. Ah, no mames, nadie se ve. Ahorita, proteges al Calyrex. Al Calyrex y deja que te mate al mienshow. Sí, es lo mejor que puedo hacer. Y no va a decir sin error. Mira, si él es inteligente... Va a protegerse. Va a protegerse. O va a... ¿Cómo se dice? ¿A qué? A usar Shadow Ball en el Calyrex para no matarte al mienshow. A ver, ¿cuánta salud tiene tu Incineror? Yo creo que estaba abajo ya. Sí, estaba por debajo de la mitad. Tiene la Figgy, tiene la Figgy. Oh, es cierto. ¿Quieres cambiarlo? No, ¿para qué? Yo digo que protección. Protección y reemplazo a Incineror. ¿Y va a estar a guardia? Sí, deja que te lo mate al mienshow. Sí, deja que te lo... Mira, si es muy inteligente él, no te va a matar al mienshow, pero vamos a ver qué hace. A ver. Ya veremos. Bola de polen. Bola de polen. Oh. No lo quiere matar. Oh. Entonces... Por eso te dije que debiste reemplazar a Incineror. Y si cambio... Ah, es que el Calyrex tiene más. Bueno, eso ya sí relevante. No, no, a ver, espérate. Usa Bastaguardia y Orbex Spectro. Sí. Sí. Sí, sí, no. Si te llega a matar a... Con esta play no te puede matar a los dos. Sí, de hecho. Gané las Pintas ahí. Ganaste las Pintas ahí, ya, GG. Ya, te acabó esto. Ya, con esto está bien. Uff, casi la cruzazulea. Estuvo buena esa. Estuvo buena, esto estuvo buena. Nice, nice, nice. Estuvo mejor llevar al dúo Fake Out que a Lele. Lo que me choca de eso luego es que tú mismo quieres usar Fake Out, pero tu propio campo psíquico te lo va a impidir. Por eso es que no llevo a Lele. O sea, realmente esos güeyes van sin Lele. O sea, Lele no sale si llevo al dúo. Llego a llevar a este... ¿Cómo se llama? A Mien Shao con Lele porque no lo pueden priorizar a él tampoco. Bueno, Peter, ya te diste cuenta que sí es mucho de andar haciendo cambios en este formato. Muchísimo. Sí. Entonces, la paciencia recompensa aquí. Este formato sí es de paciencia. Ay, Dios. Ya me di cuenta porque pierdo tanto. Así nunca reemplazo yo. Aquí tienen mi humilde aporte, PD. Porque no habré que... Risco Free, gracias. Oh, y también Gatijota otra vez 200 por el GG. Debo retirarme. Espero que cuando vuelve estén aquí. Sí, lo malo es que nos quedan 45 minutos. Gracias, Risco Free por tu granito de arena. Pues sí, este formato es puro reemplazo y saber posicionarte bien. Esperemos estar aquí, Jock. Pero puro reemplazo. He tenido combates que duran más de 10 minutos, vaya. Sí, sí lo creo. Pues ahora vamos a darle otra con este. Si quieres, ahorita termines esta. Hacemos una multi. Podría ser, sí. Por los YOLO. Podríamos. Hashtag YOLO. 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 Uy, es tu equipo, PP. Ahí está el Volcarona, Cernes, Stakataka. Es casi igualito, excepto por el Dracovic. No sé si abrir Lele aquí, vaya. Yo pienso que mi Enshawa es mejor. Porque así los hermanos Fake Out me los paso por los huevos. Y aquí a este güey en la back y a Cartanita. Se me hace como lo más lindo que puedo llevar. No tienes... Tienes Shai... Ay, perdón. ¿Tienes Sideshock en el L? No, lo llevo... Seekic. Debería llevarlo a Sideshock. Ajá, Sideshock sería mejor aquí. Pero bueno, este... Pues dale. El problema es que también me gusta rey el equipo por el Dracovic. Pero... Dale, a ver, tú, 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 échale, échale, échale. Sí, vamos a ver qué pasa. Yo creo que así les está bien, la verdad. Mira, él me se lo está pensando mucho. Lo que pensaba hacer es que si me hiciera salir con Bish, este... Intentar hacerle... Y así rematarlo. Y además tengo Intimidate. Ay, Dracovic me choca. Vea. Pudo ver equivocado. Ayer me topé con un Dracovic y me hizo... ...Racequick cuando se lo maté con Cerneas. ¡Lol! ¡Lol! Brillo mágico y para el lobby. Está bonita nuestra pantalla del aniversario con el combate y las cámaras y eso. Sí, se ve bien. Ah, mira, ahí está. Aquí el problema es que no sé a quién hacerle. Este güey seguro que yo aquí iba a empezar con Lele. Por eso me aventó esa lead. Es la que siempre me avientan cuando ven a Lele. Ah, de hecho, me topé con un equipo... ...casi de hielo que llevaba Jellicent y casi me gano. Madres. Jellicent. Pero en el último turno estaba porque Claire da Singlin. Y digo, no. Tengo que hacerle Moonblast al Jellicent. Y el cabrón me usó Avaloo con Bastaguardia. Y yo... Sí, ya. Chingar tu madre. Avaloo. Dios mío, Avaloo. Pues, ¿quién es el más rápido de esos güeyes? Eh, Rillaboom. Rillaboom. Y envíte a Ignio. Vamos a arriesgarnos. Muere, Changom. Sí, sí, gano. Incineror tiene 65 y Rillaboom 80 de velocidad. Sí, 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 me salió la PlayStation en 4. En 4. En 4. Aunque lo malo es que aquí yo ya dejé que haga Geomancy. Sí, Changom. Ah, ok. Goool. Changom no te salió. Sí, no me salió. Sí. Primera vez que lo veo con Protect. Es la... Ja, yo igual pensé que era chaleco. Ya, esto es GG. Ya me gano este güey. Casos de celebración prematura. Ya se posicionó. Ya, ya gano este güey. ¿Quién sabe? Tal vez aún puedas ganar. Puso Snark, Snark. Híjole, es que no sé qué hacer con este güey. Cámbialo o ataca. ¿Qué tal? ¿Qué tal si focuseas a hacer neas con a Bocajaro y usas al herido? Y es que no llevas Roar en el ensino Roar, pero... No, me gusta más Snark, Snark, Snark. ¿Pero qué hago con esto? Estaba pensando en cambiar a Kartana para asustarlo. Cámbialo, Kartana. Cámbialo, Kartana. Por si hace Geomancy. Vi un men que hizo un torneo. Aquí en el Switch. Y se topó con el top 4 del ladder de Showdown de... ¿De BGC? Y le ganó un turno. Sí, de BGC. Y le ganó un turno porque no uso Geomancy. Sus Cernias usó Dacia. Le estaba prediciendo el Geomancy y se lo chingó porque no uso Geomancy y uso la singlet. Ahí viene el fakeout a Kartana. Sí. ¡Ah, mira! También te hizo la play. Te hizo la play que estoy diciendo. Ay, obviamente. Aquí en China, ¿verdad? ¡Ay, no es cierto! ¡Sí, sí, sí, sí! Ah, bueno, que sea. Golpea a Cernias, golpea a Cernias. El destino no quiere que ganes esa, Kitten. Sí, pero aún así yo quiero ese poquitito de daño, vaya. Mira, está bien. El Cernias ya no está cómodo. Aquí tiene que hacer Switch. Híjole, me da miedo que no haga fakeout el Toño y me haga invité. Cámbialo, cámbialo por mí en Show. Y uso Parting Shot sobre Cernias. Sí, porque es probable que lo cambie. Y así jodes a lo que sea que mande. Exactamente. Ok. Ahí está. ¿Qué es eso? ¡Volga, Vum! ¡Ah! ¡Volgarona, volcarrona! Bueno, se come una... Ah, mira, ahí está. Lo que dijo Peter. ¡Oh, quién llegó! ¡Pato! ¡Ay, aquí es cuando quisiera que Mention tuviera avalancha! Tiene avalancha, pero no el de Peter, ¿no? El de no, ese lo llevo en otro team. Por eso que Mention tuviera avalancha. ¡Híjole, es que el Toño no me deja poner cómodo a Kali! No, no tienes cambios. Bueno, pues, espera, ¿qué? Kartana no tiene nada de lucha. Espada Santa. Espada Santa. Ah, sí, sí, es. El problema es que... Es que tiene follo uní. Ah, el volcarona. Tiene rage... El polvo ese, sí. Polvo uní. Es que, aunque no lo tenga, y supongamos que mates en error, te va a usar lanzallamas en... Ajá. En Kartana. En Karti. Sí. A ver, yo digo que hagas lo que dicte tu corazón. Ay. Aquí tengo sorpresa con este... Minshaw. Minshaw. Podrías hacerle sorpresa a... A Toño. A Toño, o sea, sí, focusearlo completo. Sorpresa y Espada Santa. El problema es que... Es que te hace polvo él y te atrae los movimientos a él. Eh, Peter, ¿ya te diste cuenta por qué sí es bueno el Insign Error con Google? Sí. Sí, en tu equipo te vendría muy bien el Insign Error con Google. Eh, aquí yo pienso que... Híjole. ¿Quieres que te vaya a hacer... Puede ser muy risky. ¿Puede ser muy risky? Pero vamos a intentar... Ay, no me gusta esta play, no me gusta para nada esta play, no vamos a hacer nada de eso. ¡Vamos a intentarla! ¡Vamos a ver por los yolos! Yo ya siento que... Te va a hacer onda ignea. Oh, voy, ¿qué es eso? Y el venado. Es la bolita de madres. Es el chango. Ah, ¿por qué chango? Lo protegió. ¿No fue mala play? Quería ver qué hacía. ¿No fue mala play? Es más rápido su vulcarona. Su vulcarona. Quería ver qué hacía. Ahí por lo menos le sacaste esa información. Sí. Aunque Close Combat hubiera salido mejor. Sí. No se puede todo. Pensé hacer Close Combat, eh, directamente. Tiene protecto este chaqueto. Y yo tengo inner focus. No me puede hacer retroceder, pero su vulcarona es más rápido. Sí. Pero no más rápido que mien, Shao y Cristo. Es lo mejor. Es lo mejor que puedes hacer. Es lo mejor que puedes hacer. La neta. Y a mandar a Kali, yo creo. Dios mío. Heart switch. Ay, Dios. Me incomoda, pero dale. ¿Qué dice esto? El chango te va a matar a Kali con su pinche y... Se llama en español. Con el grassy glide. Grassy glide. Grassy glide. Ay, Dios, güey. Güey. Yo me olvidé por contar cuántos turnos de campo... De hierba. De hierba ahí. Mira, lo que dice Nico Chocolate. Dice, Peter, no necesitas velocidad cuando tienes familia. Eso es cierto. Familia. Ten fe, ten fe. Bueno, intimidaste a Rillabum. Sí, ya no va a pegar tan fuerte. Ahorita me ha sido y vuelta a una güey así. Espero que haga protect ese Rillabum. Al tuño. Bien. Uy, es mucho daño. Ah, con razón. Ay, no mames. Bueno, al menos estuvo en el porcentaje de la berry. Aunque lo malo es que él sabe que soy berry. No quiere pegar. ¿Qué? Güey, es la naturaleza de Incine, ¿error no? Sí. Coincidió justamente. No. No sé, la verdad es que no me fijé que berry le puse. Es que sí, tiene que ver con la naturaleza. Tienes que elegir la que no le pegue. La que no le confunda, sí. Exacto. Ahí está. Se le acabó la hierba. Tiene que reemplazar. Ya, Orbes. Orbes a todo lo que ve. A ver, espérate. Puedes usar al harido última palabra. Puedo usar sorpresa. Te van a proteger los dos. Tengo sorpresa. Gloria. No. Gloria, última palabra para pibotear. Al Volcarona. Y así luego vuelves a intimidar a su propio Incine, ¿error? ¿A quién le hago la última palabra? A Volcarona y Orbes a Espectro, para que ya se jodan. Yo diría que eso sería lo mejor, pero no lo sé, no lo sé. Dale lo que sea. Capaz si sirve la voz. Sí, Orbes a Espectro, tíraselos. Ah, mira, reemplazó. ¿Por Cerneas? Por Incine, ¿error? Es la mejor play. Ajá. No importa, daño es daño, daño es daño. Lo bueno de última palabra es que ahora puedes posicionar a Amira. Y voy a hacérselo a Rilabo. Maldita sea. Y así podía cambiar a... De hecho, pensé hacer hardswitch directamente a mí en Shao. Para presionar con el fakeout el siguiente turno. Mira, buen daño. Mira, ese Volcarona está jodido. Lo va a cambiar, toma el espectro y va a ser... No sé que entre. Bueno, a menos que sea el Venado. El Venado, el Venado. Yo sí digo que hagas el hardswitch a Minshao. Eso debía ser el turno pasado. Yo haría en Vite Inyo a Volcarrona porque lo va a cambiar. Y se lo va a tragar lo que sea que llegue. ¿Tú crees? Es que está intimidado ya. No, yo sería el Parting Shot. Daría el Parting Shot y protegería al Kali. Porque es lento tu Incine Error, ¿no? Sí. También es buena play esa, sí. Mira, te va a intentar hacer... Pero Parting Shot al Volcarrona que ya ha protegido. Vamos a ver si nos da fakeout. Te lo va a intentar hacer en Incine Error. En Incine Error, sí. Coño, yo creo que sí me había gustado el switch a Minshao. Es que el problema es que ya no tiene salud. ¿Cabrón? ¡Doble protegido! ¡Doble, logró el doble! Güey, a mí nunca me salen esas mierdas. ¡Ay, me dice Chilines! No lo vas a ver, Lido, como te... Mira, sí era segura la switch a Minshao. ¿Quién diría? No esperé que me atacara directamente. Seguro le estaba leyendo que yo leería que va a ser este fakeout a Incine Error y decidió atacar directamente a Kali. Aunque haga switch a Kartana, él se come el daño. Es que el problema es que no puedo cambiar tan cómodo a Minshao. Por cuatro meses. Y lo saludó desde Chile. Se va a tragar lo que sea que llegue y no. Lo vas a matar nomás. Dios mío, ¿cuánto va del combate? Todavía los dos tienen cuatro. Y el Peter ha tenido muy mala suerte. Sí. Así que prácticamente lo va ganando. ¡No! Gridencito dice que las subs con Prime no están subiendo el tiempo. ¡Ajá! ¡Qué raro! Se supone que sí las deberían de subir. Dicen a Chinean lo mismo. ¿Cuántos subs de Prime ha habido para subirlo manual aquí nosotros? ¿Qué es lo hiciste? ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¿Cuántos? Crítico. ¡Dios mío! No quiero que hagas este partido, Peter. ¡Sobre, proté, crítico! ¡Ajá! ¡Partido! ¿Quién le dice partido a los combates? ¡Partido! A los combates. ¡Chale! A ver, súbele dos. Ahorita que puedas, Peter, le subes dos subs de Prime al timer. Dicen aquí que hubo cinco. O seis. ¿Han habido como? ¿Cómo decís? ¿Ese era lo que le mató? Sí, ha habido varios subs con Prime. Ya no dio por perdido. Ya ni siquiera lo quiere cambiar. ¡No, pues ya perdí! No, no. Varios han dicho, dicen que fueron, han sido dieciséis. Dieciséis. Ah, en total, del directo entero. En total, en total. ¿Las llevan contadas, a poco? ¿A poco las llevan contadas, banda? A la madre, ni siquiera nosotros la llevamos cortadas. No, yo no. Somos lo que les interesa. Dieciséis, dicen. Así que súbele dieciséis sub. Te va a proteger de ese bloqueadrona. Es todo lo que sabe hacer. Es todo lo que puede hacer. ¡No atacar! Me va a matar ya. Ya perdí esta madre. Dale espacuza al doño y evite Igna, focusealo. Tienes que focusear al Incinero, desafortunadamente. No te queda de otra, la verdad. Va a reemplazar, seguramente. Pues. Por ser neas. Sí podría. No, por el chango. Ya sabemos que son dieciséis. Ahorita vamos a subirle, chicos. Ve, este dieciséis. Por el chango. Por ser neas. Te leyó la efectividad, sí. Mira, ya ves. Ahí está. Sí, no, ese vato ya rindió a su bol. Pero lo raro es que no lo reemplazan. No tenían contables oportunidades para cambiarlo. Por suerte, le quitó la confusión. Habría sido el colmo. Sí, más o menos a los especiales, los quemamos. Igual ese daño es importante. Al arido. El problema aquí es la velocidad. Yo le haría... Ay, es que Incinero ya estaba morita. Exacto. Yo le haría part in shot. Yo le haría al arido y atacaría si pudiera al venado. No, yo haría part in shot al venado porque hace Geomancy que te dé el free switch después al venado. O tener este fake out después, no sé. Hay miedo que te proteja el venado escúpido. Pues sí, pero es que la verdad es que Peter no tiene mucho que hacer aquí. Mira. Totalmente. Bien, bien, bien. Está bien, está bien, está bien. Capaz y ahora sí usó la onda ahí. Pero está menos dos, ¿no? Ese volcarona. No, porque fallé todos los partings. Ah, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Porque usó overheat, ¿no? Mmm, polvo ira. Vamos a ver cuantos críticos me ates esta vez. Ojalá no me queme. Ah, es que soy planta. Ah. Eres inmune a los polvos. Polvos mágicos. Está jugando bien raro este güey. Esta play no me gustó nada, yo hubiera hecho simplemente fuego y ya, onda hígnea. Exacto. Haces una doble kill ahí fácilmente. Digo, no kill a Kartana porque este es el cosa. Tiene chaleco, ¿verdad? Sí, pero aún así se muere. ¿Cuánto HP le queda a Kartana? Aún así se muere, es por cuatro. Ya. Bueno, fue un buen tinta duro. No, sí, sí, es cierto porque lo dejé teniendo en cuenta de que sí pegaste las últimas palabras, pero no. Vale, yo confío en ti. Bueno, no, pero ya qué. Yo tampoco, pero... Es la única play que se me ocurre. ¿Cuánto tiempo le queda a este pinche combate? No sé. ¿Me estará haciendo tal mestal? Lesslie, ¿cuidan cuatro Pokémon y a mí tres? Es probable que lo está haciendo. Es muy probable que lo está haciendo. Por esto mismo es que los equipos de sustituto están buenos aquí. Sí, porque si tú lees una... Una de estas mamadas... Hay mucha gente jugando súper defensivo. Que tienes que hacerlo. Sí. Es un poco obvia esta, pero sí, la verdad es que no quiero... Ok. Sobre el Toño. Ok. Ok, no hay pedo. ¿Tienes Fake Out? Sí, tengo Fake Out. Sorbes, Spectro y... ¿Sorbes? ¿Qué sorbes? Sorbes. This one. Seguro me va a cambiar al Cherné. Al Django o algo así. Es un golpe gratis. Me acuerdo que tengo una... Ojalá se le acabe el tiempo de combate a ese güey. Turno perdido. Está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. Mira, le estás remontando. Gratis. Chance. Ahí dice el grupo gratis. Crítico, crítico, críticos. Te mereces un buen servicio. Crítico, que sea, por favor. ¡Uf, sí! Es tu... Ya, ya. Esto es CG. Sí, 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 sí. Vas, 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 vas. La cajeteo, la cajeteo. Está bien, está bien. La cajeteo bien feo. Y al arido, supongo, ¿no? Para rematar, por si llega a salir vivo. Ahorita aumentamos el tiempo de la sus banda, tranquilo. Ahorita, espérense, espérense. O por si reemplazaba. Solo Peter puede. Es que igual es un golpe gratis. Sí, no le va a gustar esto, no le va a gustar esto. ¡No le va a gustar eso a sus cherneas! Por eso lo dije, por si reemplazaba por cherneas, era buena idea al arido. Sí, sí, sí. Ojalá gane la speedlight. Ojalá mata a Lindsey. Vamos a subirlo, porque Peter lo puede subir. ¡No es cierto! ¡No es cierto! Era por el daño anterior. El que tuviste en el anterior, yo sabía que sí mataba este turno. ¡Doble! ¡Relincho! ¡Negro! ¡Y no me puede hacer fake-out! La regó este weón. Ya la cago. ¡Güey, ¿por qué simplemente debió de haber hecho este... ¿Cómo se llama? ¡Onda Ignea! Se lo merece por manipular el tax. Lo único es que el Reelabund te puede hacer fitoimpulso. ¡Oh, oh! Es cierto. Eh... Protege... Pero, bueno... Mmm... Usa... Ah, es que no sé. Esto todavía no está ganado. Y te quedan 40 segundos de tu tiempo. Cambia a Asgard Switch, Alin, sin error. Hard Switch. Rápido, 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 rápido. ¡Arkartis, ¿no? ¡Oh, su impresión! ¿Quién dijo eso? Es que mira, sí te puede matar si el Reelabum es el Miracles. Smergol. Smergol. Smergol ni siquiera está en este juego. Ah, se me olvidó que tiene la prioridad. ¿Y si me va a matar? Ahí está, mira. Alin, sí. Ajá. Ay, qué estúpido. Pero, a lo mejor hizo onda Ignea, sí. ¡Auch! Tampoco. Recuerda que te quedan como 30 segundos. Haz el clic rápido a todo lo que sea. Sí, 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 sí. Mira, cambia la cartana ahorita, cambia esa cartana. Cámbialo por incinerro para maximizar tus opciones de sobrevivir. Sí, 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 sí. Hay 30 segundos. Dale, rápido, 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 rápido. Cambia, 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 cambia. ¡Vamos! 24 segundos, te fueron 6 segundos ahí. ¡Velocidad! ¡Te estás subiendo! ¡Soy un rayo! ¡Ay, no! ¡Soy un fete! Y si no toca incinerro, le puede hacer fea-o al... A ver qué sale, a ver qué sale. ¡Un minuto, un minuto, no mames! Y te impulso. ¿Sobrelués? ¡No! Era demasiado. ¡Ya! Es que si pega bien el cabrón, ya, ya. Ya valió. ¡Ay, Dios! Odio a Rillaboom, en serio es de los Pokémon más estúpidos de todo el juego. Mira, estoy casi seguro que ese Rillaboom sí es semilla milagro, porque no te debería haber dado que yo intimidado esto. Y tiene protección. Si es Rillaboom con protección, casi seguro que es semilla milagro, entonces por eso te dio el que yo. ¡Ay, Dios! Igual tiene menos 3, ese... No, es que se acabó el tiempo de combate. Ya se acabó el combate. Sí, en 10 segundos, él solo me tiene que hacer Temestal y ya. Sí. ¡Pinche morro! Si lo hace, qué culo. No, no lo hice. Con foco y para el lobby. ¡Critico! ¡Para el lobby! ¡Ay, fue el crítico! O sea, ¿no te acuerdas que la podrías hacer en tu contra? ¡Oh, sí fue el crítico! Pero es una humillación, ahorita que ya no sirve el crítico. Sí, sí, es lo que estaban pensando, ahorita que no sirve, ya este va a tu turno. ¡Charlis! Odio, de verdad. Odio a Rillaboom. Ah, eso lo veo. Es el que más odio de todo el formato. Y miran, ya saben de la gente que dicen que odia a Rillaboom. Es porque nunca lo ha usado. Nunca ha usado. No, nunca ha usado a Rillaboom. No me gusta. Se me hace que está bien pedido. Las subs, ahora sí, Peter, las subs. Ahora suben las subs. Dicen que son 16, vamos a confiar en ellos. 16. ¿Cuánto sería? ¿16 por cuánto? Por 120 segundos. Nunca ha usado a Rillaboom y nunca lo usaré. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Nunca ha usado a Rillaboom y nunca lo usaré. Esas palabras pueden usarse en una misma oración. Nunca ha usado a Rillaboom, nunca. Vamos, Peter. Usar Rillaboom le hará bien a tu alma. Ya no tengo alma. Son dos minutos. 16 por 2 son 32. 19, 20. ¡My gosh! Dale, amigo. Oh, otra más. Star Platinum le regaló una a Trancos. Oh, al Trancos. Ay, me equivoqué. Me equivoqué. Añadí más tiempo del que debí. No, ¿qué hiciste? Añadí más tiempo del que debí. Perdón. ¿Cuánto añadiste? 7 horas. 7 horas. No mames, güey. ¿Eh? Menos 25 horas. O sea que ya debimos irnos hace más de un día. ¿Qué pasa? ¿Qué pedo? Está bien fumada esta madre. ¿Por qué hizo eso? Hace más de un día debimos irnos. A ver. Se terminó. Ya no se terminó, banda. Adiós. Bye. Bye. Bye, bye. Ahí está. Ya está como debería estar. ¿Ahora? Ahora 16. Le debemos 25 horas. ¿Por dos? No. Por 120. Por 120. Son 32 minutos. Ajá, 120 por 16, ¿no? Que son... No, o sea, solo añadir 32 minutos. 16 entre 60 son 32 minutos. Ajá, solo añadir 32 minutos. 31 minutos. No, 32. Ajá, no. No, la otra que pusieron, esa sí contó. Las que no se están contando son... Eh, por cierto, mira, es lo que te dicen aquí. Hubo otra sub. Son 17. Pero que esa es el subo a otra. No, 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 pero la de... Esa se la donaron a Pato y sí contó. Ah, ok, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Momento pendejo. Bueno, ya, ya añadí una más. Gracias, Rebeco. Momento pendejo. Otra vez llegamos a una hora. ¡Yupi! Por favor, mátenme. Ay, Dios, no puede ser. Pinche Riddlegons está bien pendejo. Bueno, hay que hacer una multi para dejar esto ya por la paz. Y jugamos una vez. Venga, mira el baño primero. Ok, voy a aprovechar para tomar agua. Este equipo está bien difícil de posicionar. Es que todo es posicionamiento, weón, ahorita. Sí. Pero bueno. ¿Pues una última? Yo voy a tomar agua. Ok. Yo tengo agua. Verga, hemos mantenido 500 personas todo el día, cabros. Sí. 594 tenemos ahorita. Ay, tengo un chingo de calor. Bueno, ahorita vengo. Ay, yo también voy a ir por agua, yo creo. De hecho, ya debería de traerme mi comida. Yo ahorita voy a comer. A ver. Ay, Dios. Ay, qué rica agua frita. No, ¿saben qué? Vamos a dejarlo así. Voy a comer. ¿Qué? Comer. ¿Comer? Yo quiero hacer la parte de comer. Yo acabo de desayunar, así que no. Uf. Ay, Dios. 600. Ay. Me conviene comprar esta cosa. Unos 800 pesos. Prevender. ¿Qué cosa? El Amiibo. Ahorita está en 600 pesos. No sé cómo está en los de Mercado Libre, porque a veces... Es que está en 1800 y sí se venden esas cosas. Te digo, pero es que en Mercado Libre me ha tocado de que, oh, es que están vendiendo este juego 500 y todo eso. Y resultan ser estafas, pero... Pues la neta, mira, los Amiibos, casi todos están oscilando así entre los 1200 y los 1500. De perdida en 1500 si me lo compran, yo creo. Ajá. ¿De qué me perdí? Estamos hablando si comprar la figura esta de Amiibo para revenderla. Yo no sé si ya comer de una vez. ¿Vamos a jugar una multi? 600. Ah, pues si quieren hacemos la multi ya que se vaya a comer el piter. Si quieren. Como quieran. Ay, lo estoy pensando. Pues pongan código, se van a hacer. Yo hablando mierda y el micrófono apagado. Lol. No, que yo le digo a Peter que coma aquí y vaya. Sí, es lo que iba a hacer, o sea, sería ir a calentar mi comida y traerme el plato aquí y comer aquí. Y traerme mi agua también que ya necesito. Pero es que no tengo hambre, pero es que como es la hora en la que suelo comer como a las 4 o 5. Este, como que me da tic, ¿no? O sea, me pone de nervios ver que... Dios mío, son las 5 aquí, mierda. Este ramio 2-100, 2-100, y si dice ya viene la partida de porn. Lol. ¿Cuánto tiempo lleva el stream? 6 horas. 6 horas. ¡Wow! Siento que se han pasado rápido. ¡Necesito estirarme! Sí. ¡Dios! Yo también me estiré, weón. Hice unas sentadillas ahora mismo. Yo también me voy a hacer unas sentadillas. Haz que la sangre fluya, weón. No, hablando en serio, de verdad. Nibi, a ver, párate, párate para que te hagan unas sentadillas. A ver, dámelo, Tauro, dámelo todo. ¡Puérdate, Nibi! Pero yo me pongo de este lado para que las cámaras coincidan. Ay, Jory, muchas gracias. No, al revés, al revés, al revés, Nibi, al revés, pero es trabajo de esto. Volte a tu al revés. Ah, entonces sí te creemos, Jory. Es al revés. No, Nibi, voltea al otro lado. Es que tú lo eres diferente. Es que para que se vea... ¡Al otro lado, Nibi! Así, así. No, 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 volteando, estuvo así aquí. ¡Y al otro lado! Ah, ¿cómo? Sí. No, 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 sí, pero tú voltea. O sea, al revés, yo al revés. Ah, sí, ahí está. Ahora, ahora... Me gustaría que alguien entra por la puerta en este llanto. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Estás ganando, Sons? Sí, gracias. ¡No, no, no, no! Y entre tus papás, no, a ver este cómo estás. ¿Estás ganando, Sons? El perreo intenso. ¡El perreo intenso! ¡El perreo está en el suelo! Mira, lo que dice May, lo que dice May, estaban haciendo ass to ass. Estabas haciendo ass to ass. Qué mal. Entran los papás de Nibi. Hijo, vengo a disculparme por todo lo que te dije sobre ti, y en cambio mi opinión sobre... Olvídalo. No haría eso, pero sí. Ay, no sé si comer ya. Yo solo como cuando tengo hambre, vaya. Independientemente de la hora que sea. No, mami, yo sí me hago horarios. Mira, yo insisto. Hacemos la múltiple y te vas a comer después de eso. Déjame, voy por agua al menos. Es que sí me siento ya como un poco bajada. ¿Cómo se dice? Deshidratado. La presión. Ay, la presión. Voy a estirarme yo también. Sirve que me estiro la tula. 30 centímetros. Es lo de Jory. El pussy por pussy pasó a ass por ass. Estaban haciendo tijeras ahí de culo. Eso se verá bien en... Ya sacaron un clip seguramente los desgraciados. Los dos cosos. Se van a hacer unos memazos. Dios mío, nos pagan por ser payasos. Sí. Básicamente. Es hermoso. Sí, Homero. A ver, pues, si quieren hacemos la múltiple, entonces. Bueno, ¿no ibas a tomar agua? Vale, va, va. Pongan el código. Y ahorita voy por el agua. A ver, tú, tú, Nibi, pon el código. Pon el código y voy por el agua. Déjame prenderla con su control. Lo tengo aquí. De hecho, ya va a haber video reacciones de su clip. Sí, 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 sí. Déjame ver. Tengo el castucho dentro, no sé. Ah, creo que sí. Estaba consiguiendo a Vanillook Shiny. Yo siento que debieron hacerlo de color marrón para que parezca un helado de chocolate. O rosado para que parezca un helado de fresa. ¿Y para cuándo el Mega Vanillook que sea un banana split? Lol. Ah, espera, tengo varias cards aquí adentro por el directo de ayer. Déjame buscar el cartucho de Pokémon Skull. A ver, tengo un momento. Ajá. Creo que lo puse aquí. ¿Quién va a estar? ¿Vas a estar tú, acorde? Ay, creo que no tiene pila mi Switch, ah bueno. O que se meta este ojeroso, no sé. Ah, no va a ser Nivy con otra. Timmy te prohíbo ver sitios como este. Vamos a hacer una múltiple. Ah, ok, ya, me meto. ¿Quién dijo que dijeron los bits? Timmy te prohíbo ver sitios como este. Gracias, Mercy. Lo... Si me uno. Ok, Link. Ok, que se una. Oli, Oli. Oli. A ver, entonces, déjame hacer batalla múltiple. Combate. Código. Ok, el código lo voy a poner en Discord. Ay, voy a jugar un rato parado. Porque sí estoy un poco cansado de estar sentado. Sí. Dale, dale. Dame, dame. Dale. Dame, no. Dame, no. Es ese. Ya estás, este... Gracias, Adrián, por la sub. Adrián, guía. Oh, gracias. Chéquense que sí suba el timer, eh. Voy. Sí. Sí, subió. Hace rato estábamos en 50 y algo. Ahí está. Subió otra vez. Gracias, Adrián, por la sub regalada. Gracias. ¿Las regaladas? Sí, las... Las regaladas cuentan, ajá. Sí, las cuentan. Ajá. Las que no cuentan son las de... Son los Shinies. Son los Shinies, eso se debe decir. Son los Shinies. Adson, ¿ya vas a poner el código? Ya se ha ponido el código. Ok, ok. Ya lo puse en discurso. Multiplay. A ver, hacer un círculo en línea con tus amigos y... Ya está buscando. ¿Cómo sacamos un círculo? Ah, espera. ¡Combote! Es en cuanto todos lo hayan metido. ¿Quiénes van a jugar, por cierto? Dice el Adson que se mete ahorita. Entonces vamos a hacer... Tú, yo, Nibi y Adson. Ajá. Hagamos equipo, Peter. Vamos a hacer doble RGL. Oye, yo no he tenido equipo con Adson, creo. Déjenme estar con él. Ok. Va. Con el actuarijo. Ah, no ha aparecido aún. Está buscando aquí. Eh, ya puso Nibi la contraseña. Sí, ya me salió el icono de Axon y de Pepe. De que están buscando una... Ah, va. Entonces tú, Peter, faltas tú. Sí, falto yo nada más. Noche de paz. Noche de sexo. Noche de sexo. Hoy es noche de sexo. Ajá, ahí me apareció el icono de Peter. A ver, a ver si nos conecta. Yo voy a hacer el Rotondron. El referee. Battlestart. Va a ser el referee. Recuerda, Corda, decir que... ¿De dónde salen esos Rotons? ¿Me recuerdan al Rotom de... Al referee de Bedabots que salen de la... Eso iba a decir. Eso iba a decir. O sea, tienes que decirnos ahora que el que pierda tendrá que entregarle una medaparte al ganador. El que pierda tiene que entregarle su tula al ganador. Dale. Dale. Uy. Si nos la jugamos entonces. Yo creo que hay que ponerlo de nuevo porque no nos estén pagados. Sí, vamos a ponerlo de nuevo. Vamos a ponerlo de nuevo. Pero ya no. ¿Con el mismo código o con otro? ¿Estás en internet, Peter? Sí, estoy en internet. Súmale un número al último número del código. Ok. Bien, entendí. ¿Cómo? ¿Cómo que dicen? Súmale un número al último número del código. Un dígito, súmale. De la sumatoria, vaya. El número que va después de ese. En la recta numérica. Ah... Ok. Un 5 en vez de un 4. Sí. Sí, un 5. Lo dije así para que el chat no lo sepa. Pero ya... Ah, pero nada. Por un número no van a saber. Según yo ya me descifraron, pero bueno. Sí. Ya lo vieron en pantalla. O sea, vieron el anterior y ahora... Ya lo vieron. Entonces, chica a su maestra. Bueno, ya está. Ya... Ya está. Ya me encontró con gente. Taba. Sí. Listo. Ok, somos nosotros. Sí, no hubo problema ahí. Sí, todo bien. Todo bien. Oye, Pepe. ¿Cuántos puntos del canal tienes tú? Eh... Zelda en donde está el castillo. Y yo decía... No, Nibi. Te la dan en la montaña. La magia. Magia y fuego son la misma cosa. Pero el problema es que el chat... Ellos sí creían... Que el fuego... O sea, este... Que la barra de magia te la daban en el de Zelda. Entonces, cuando vieron que no te la dan en donde está Zelda... Yo de niño nunca llamé a eso magia. Yo le decía la barra verde. Ay, es este... Eh... Battle Tower. Battle Tower. Pero nada más hay que usar equipos de... Pues de GC, vaya. O jugamos uno tradicional con Dynamax. No, sin Dynamax. Es más interesante. Ok. Recuerden, no hagan Dynamax. Ya. No hay problema. Dicen aquí que tienen más de 100.000 la gente. 117, 150, 21.000. Ya les, pues sí los han ahorrado. Que comience el combate. Están ahorrando el millón para cortarnos el stream en una. Y algún día eso pasará. Listo. Son pipi, pipi. Uy, gracias, chemis. Ese es chemisokano. No te chemisifiquen. El gato tiene 183.000. Me están todos diciendo cuántos tienen. 46. 9. A ver. Chemis. Chemis. Sí, no subió. No subió el timer. No. La de Prime no subió. Entonces déjenme la subo. La de Prime no sube. Es eso. Sí, ya estuve viendo esto ahorita. Y si no, no subió. Ya le añadí yo manualmente. Ya. Vamos a tratar de estar atentos con Sendeprime. Manda, pero si se nos olvidan, pues ya no. Nos la vi, se vaya. Sí. Axon, ¿por qué te pones Axon y no Axdouter? Dios mío, aquí Jared dice que tiene 232.000 puntos. Digo, 223. ¡Vierga! Eso es mucho. Muchísimo. La verdad me está degustando este especial que tenemos de Navidad. Sí. Ay, qué asco. ¿El venado? ¿Quién te tocó? El venado. No hagas caso. Es a jugar. Son rumores. Son rumores. Uy. Está pesado esto. Pepe, si nunca te lo había visto. No, lo acabo de canjar. Güey, algo que he visto que se que... Es como queja. Es un comentario que veo bastante seguido con los de VGC. Es que dicen, puedes spamear siniestros y no hay ningún problema. Ah, pues es lo que yo te decía. El siniestro está muy fuerte desde hace mucho. O sea, pero lo estuve viendo a Wolfie o a Aaron. Y, por ejemplo, tienen a Ibeltal con este... No sé, con Incineror y... ¿Algún otro siniestro que sea meta? Puedes spamear siniestros. Sí, exacto. Oh, espera, ¿me tocó con Peter? Ja, qué bueno. Actualmente el siniestro está como estaba el volador de la sexta generación. Sí, tal vez no sea lo más roto del mundo, pero sí está muy fuerte. Ofensivamente hablando al menos. Bueno, vamos a intentar a ver qué pasa. Sí, Spixas Castillo, ¿qué desea ordenar? No lo sé, nunca crees. ¡Maltas, Pepe! Te quedan segundos y no vas a iniciar con el lead automático. Ay, espérame, espérame, espérame. ¡Este! ¡Rápido, Pepe! Ya, 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 ya. Perdón, 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 perdón. Y ahora es la cintia cerca. ¡Qué alivio! ¡36, 12! 16, Peter, dice Expanding Force. Mira qué bonitas nuestras monitas, menos Nibi. Sí, menos Nibi. Pero tengo la Pokédex completa. Yo también. Las Pokédexeses. ¡Pokédexeses! ¿Cómo somos nerds? Peter, tus gemidos no se pueden activar. Es que ya se debieron de haber acabado. ¡Ah! ¡Incine Roar! ¡Ay, Dios! Se repiten los tumbados, los rey el equipo. ¡Oh, veo doble! ¡Cuatro incine Roars! ¡Güey! Siempre... Siempre me compenetro con mi compañero para que saquemos los míos. Ay, yo... Mira, yo dije... Pepe seguramente sería ofensivo. Déjame irme medianamente support. No, Pepe jamás se va ofensivo. Jamás. Ahorita vas a ver que va a... Va a hacer Fake Out, después va a hacer Parting Shot. Después va a mandar a Relavo. Después va a hacer Ida y Vuelta y va a mandar a Incine. Va a hacer Fake Out, después Ida y Vuelta. Va a mandar a Incine Error. Después va a hacer Fake Out. Después va a hacer Última Palabra. Va a cambiar a... Así va a estar toda la partida, Pepe. ¿Qué hacemos entonces? Este... Pues tengo ganas de hacer Dynamics. Nada más para que no me hagan Fake Out. No, no hagan trampa, cabrones. Tramposo, maldado. No sean Colas. 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 Sí. Y nudillos. Sí, ¿por qué no? A ver qué pasa. A ver qué pasa. Colas. Interesante. Sassian. Ok. 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 Tiene sentido. Ok. Ok. Peculiar jugada. Forzado el bait. ¿Qué? Oh, otro cambio. Y aquí viene Chang'o. Y la buzón. ¿Qué pedo? Es el simio, concha normal. Dale. Oh, Electrotella, bien. Ok. Nice. Ok. ¿Por qué no hizo Fake Out? Yo esperaba que Pepe usara Fake Out. Ya esperaba que Pepe usara Fake Out. Ok, parece que no hay coordinación. ¿Qué mierda está pasando aquí? Yo esperaba un Fake Out en Rey LX y que yo pudiera usar al Arido para mermar a Rey LX y a Poli. ¿Qué tal? ¡Qué mierda estoy viendo! Recuerden eso. ¡Qué mierda! Somos un caos. Sí. No nos compenetramos. Ay, ¿ahora qué hago? Sí. Ay, tengo Dynamax pero no lo puedo usar. ¡Qué fea pelea! ¡Qué fea pelea! ¡Híjole! Ay, Dios, está duro esto. Y la Ñonga también. ¿Pero está más dura? La verdura. ¡Dura! ¿Dura? ¡Dow! ¡Vamos a ver qué! Ay, no sé. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale. Bien hecho, Piper. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok. Es como este es Choices Specs. ¡No les hubieras dicho! ¡Aprovechémoslo! Ya no va a ser buen cambio. Sí. Ajá. Ok, ok. Bien, 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 bien. Bien. Buen turno, buen turno. Sí, los tienen sujetados de las bolas. Sí. Escroto. Escroto Macbolas de Moco. Ay, qué asco. ¿Cómo me recordaste eso? Siempre me quedé con el juego de leer esa cosa, ¿sabes? ¡Ay, mandó su propio Zacian! ¡Puta madre! ¡Ay, Zacian! ¡Full HP! ¡Atac y velocidad! Un turno libre, güeyón. ¡Ya ganaron estos güeyes! No, no te hagas la víctima. No va a funcionar, Piper. No va a funcionar, Piper. ¡Haz bien, Tófín! No tienes para decirlo. Voy a hacer Dynamax a mi Zacian. Yo también tengo Dynamax. Aquí te va el Dynamax. Déjame ver sus... También voy a ver sus pistachos. Ok, Peter está pensando bien cuál será su próxima maniobra. Mientras Axon no tiene muchas opciones. ¿O las tiene? No lo sabemos. Descúbrelo en el próximo episodio. Descúbrelo en el próximo episodio. Si donan... Si no, no. No hay nada y no vamos a... Pues vamos a intentar hacer esto. A ver, ¿qué pasa? A ver si en mi cuarto no solo me dejan un shampoo. Lol. Ay, me pegué en el dedo. Ay, eso sí duele. En el dedo chiquito del pie. No, en el gordo. ¡Ay, no! No, no les hubieras dicho que eras Specs. Sí, ya no sé. Sí, no se dicen ese tipo de cosas. Ay, sustituto. Quiero romper ese sustituto. Ah, ya la batalla troza. Bueno. Te perdí, sobreviviste. ¡Cachán! Trozatela. Ah, no, yo creo que sí lo aguanta. Sí, ya ganaron ustedes. No, sí lo rompe. Sí lo rompe. Es que su sacia no tiene ataque y la mía sí tiene uno, más uno. Ah, es cierto. Ay, no sé qué. Confía en el corazón. Axon no sabe qué hacer. ¿Podrá Axon descubrir qué hacer? Descubro en la siguiente temporada. En el siguiente stream. Uy, Kali. Ahora llega el caballo de las montañas. Pepe, haz White God. Y de nuevo se encuentran en una buena posición. Ay, no. Ya usé Tahun Brío con Rilaboon. ¡Tahun Brío! Lo que Peter no sabe es que ese Rilaboon es un Sword Art en realidad. Ay, qué fue así. ¡Lol! Pero no está en el team preview. Se me olvida que está en el juego en primer lugar. Sí. Sí, eso es cierto. Pinche Sword Art. Justo la regeneración del team preview fue la que lo metieron. Sí, se pasaron de ahí. Yo creo que lo hicieron por eso también. Es posible que es cierto lo que diga Peter, ¿eh? Que por eso lo hicieron. ¿Es que se imaginan un metajuego sin team preview? No, yo ya no me lo imagino. ¡Híjole! Pues vamos a ver si sale esto. Vamos a ver si me sale la PlayStation. Sí, era obvio. A ver. Pero no me quise arriesgar. Ahora, el tango Rilaboon se retira y llega. ¡Oh! ¿Qué habrá hecho? ¿Protegió el Peter? ¿Y a poner en peligro a ese Kali Rex? ¿Cuál será la próxima jugada? ¡Discúrame! Pero es que sí, dependo de que Willyrex haga mucho daño. A ver. ¿La velocidad me ayuda ahí? ¡No! ¡No! Vamos a ver si Willyrex. Está menos uno. Está menos uno. Ya menos uno. ¿O no lo perdimos? ¡No! ¡Uy! Sí, sí, sí. Sí. Adiós, Kali Rex. Ay, Dios. Era para Kali Rex. ¿El caballo sobrevivirá? Claro que... ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Oh, no! Axon se ve en una de... ¿Qué es lo que harán? ¡Oh, me vengo! ¡Me vengo! ¡Gigi! ¡Gigi! ¿Puedes ganar la Speed Time? A ver, vamos a ver cuál es el último del ojeroso. ¡No! ¡Ya volvió! ¡Qué además lo fucusean a él y ya ganaron! ¡Urchipu! ¡Ah! ¡Urchipu tiene a... ¡Ay, te lo oscuro! ¡Es el brusco! ¡El brusco! ¡Es el brusco! No tiene muchas posibilidades. ¿O las tiene? ¿O sí las tiene? Creo que esto se... ...responderá con quién es el perro espada más rápido. ¿Quién será? ¡Urchipu! ¡Ay, no debería haber hecho eso! Lo peor otro es que ya no me puedo arrepentir de mi play. Una cosa. ¿No hay cancelar como en Showdown? ¿Cómo se supone que juegue esto? ¡No puedo cancelar! ¡Chale! ¡No! ¡Oh! ¡Safiel se retira y llega el pequeño saquito! ¡Oy, no! ¡Ojalá tenga Socker Punch! ¡Ah, ok! La mala noticia es que la lluvia está a punto de terminar. La lluvia cae cuando llueve. ¡YOLO! ¡YOLO! ¡Estamos viendo doble! ¡Cuatro Encinerals! ¿Qué es lo que... ¡Cuálito! ¡Ok! ¡Imagine eso! ¡Oh, se retira! ¡Y la bum 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 bum! ¡Y llega Chasgo Rivalunzón de nuevo! ¡A la rim bum bum! ¡No puedo creer lo que estoy viendo! ¡¿Por qué no?! ¡Y cesó la lluvia! ¡Y Witsi Witsi Aragaña! ¡Otra vez subió! ¡Te falta fe, pita! ¡Lo único bueno es que no hiciste... ¿Cómo se llama? ¡Este... ¡Sucker Punch! ¡No! ¡Me refiero a que no! ¡El Protect no se ejecutó! ¡Ajá! ¡Sí, que en el próximo turno si quiere protegerse lo va a hacer! ¡Exactamente! ¡En el siguiente turno tú puedes protegerse lo así lo deseas! ¡Como falló porque se movió al último este... ¡Urchifu puedes hacer Protect! ¡Urchifu está decidido! ¿Pero le dará la vuelta al combate? ¡No! ¡Y pues sí! ¡Quién sabe! ¡Tal vez no! ¡Tal vez sí! ¡Quién sabe! ¡Yo no! Que ambos se toman su tiempo para decidirlo Lo que me choca es que se fue la lluvia justamente Y se fue el campo de hierba justamente Ninguno lo renovó Sí, sí Fue muy incómodo para ambos Nos quedamos así ¿De aquí venía? Sí Híjole, ¿qué van a hacer estos güeyes? Ahora que lo pienso tal vez debía haber hecho otra Ok Ah, ok Hiciste eso ¡Oh, qué pedo! Sí, 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 gracias Pepe, gracias ¿En serio? La invitación se hace presente ¿En serio? ¿Qué hiciste, Nibi? ¿Qué hiciste? Le hice sorpresa a Politao No, ¿es en serio? Ay, yo como creí que me iba a dar Ah, ok Lo retiró, vaya No soy estúpido Veía venir el camión Al otro en sin error Y estoy más uno Güey Malita sí Ya se salvó de esa intimidación Y llega la sorpresa Ah Perro, espada Golpe bajo No tiene Ay, Dios Ah, tengo Dynamax Ok, lo voy a usar ¿Quién troqueará ahora? Peter ¿Quién sabe? Discúbralo luego Mientras veamos qué es lo que está pensando Axie Pues, ¿qué me queda hacer? Híjole, híjole Rápido, todos saquen sus tigretoños Axie debe pensar bien esta jugada No es que tenga presión Pero todo depende de ¿Qué cosa? ¿No tenga qué? Esa palabra que empieza con P Y termina con N Con canción ¿Con corazón? Un poco de calzón Agua de calzón Ya están poniendo que lo dijiste a Korde Ya, ¿qué están pensando? Sí, ya ¿Qué están haciendo? ¿Qué falta decir? Soy yo, soy yo Ya, soy yo Ya, sí, lo sabía Por eso lo pensé tanto Se ha protegido Por eso lo pensé tanto Era obvio que se iba a proteger Ah, pero ya igual es más rápido que yo Ah, no, ese era el de él Ay, no es cierto Que no tiene edad Ay, no puede Y ahora que no tiene defensas Creo que este Urchifu está a punto de perecer Le iba a hacer en VTA y no a Zacian Pero dije, no, es que conozco a Peter Él va a proteger a Zacian Yo pensé que iba a ser sustituto en Zacian Yo iba a usar sustituto en realidad Ok Porque veía el Switch Ahí ya va Sí lo resiste Sí lo resiste Lo resistió Ay, buena play, Nibi Sí ¿PlayStation 3? ¿Qué? ¿PlayStation 3? ¿PlayStation 4? Es que te conozco, güey Ay, si donaran O se suscribicionaran Me daría más nerviosismo Ambos Incineroar son intimidantes Y Riken Voy a ver una cosa A ver, ¿qué podría hacer yo aquí? Híjole Vamos Axon, dependo de ti No, no depende de mí Si lo haces Si haces la PlayStation correcta No le des presión Axon y Peter pueden remontar Si toman la decisión correcta Oye, no lo presiones Sin presiones Pero esto depende de ti Una pregunta El Giratina no tenía presión, ¿verdad? El de la partida Ok El de la partida pasada No tenía, este... Presión Ajá, no tenía presión, ¿verdad? Tenía, este... Telepatía, supongo Que río, yo ni me acuerdo Sí, porque hace el amor Y se fue el golpe Sí ¡Noooo! El Giratina se va Se va Y se fue ¡Donde teje la araña, su telaraña! Es que no podía sacrificar a los otros ¿Qué? ¡Sí! ¡Critico! ¡No! Es en serio No mames Parece que van a remontar No vamos a remontar Esto sobrevivía Esto sí lo sobrevivía ¡Qué bueno! Pudrete chango de mierda Oh, y ahora encima me curó Oh, gracias por la recuperación gratis ¡A la madre! No, es que aquí no me quedaba de otra Que sacrificar a Incinero Por lo que me quedé de la back Sí, te entiendo Te entiendo Sí, no puedes lanzar a Zacian Si no se mueve Chale, sí sobrevivía a esa mierda Sí, sí sobrevivía Oh, aquí viene la intimidación En forma de gato Y otra vez así Parece que tenemos de nuevo una spintag Lo bueno es que Incinero Exacto, va a intimidar Es lo único bueno, pero Aquí tienes fake out A no ser A no ser A no ser A no ser La verdad no tengo ni idea de qué hacer Ni la situación Yo no sé Es que sí, esa play de ese crítico nos jodió Sí, mira Gracias, Alberto Oh, gracias Oh, digo, me está saliendo más nervioso Pero no fueron cinco, Axon Desmámamela Le escupe el smegma Y se le regresa el hoyito del pig A ver ahora ¿Qué solución tomarán El equipo Peter Axon Axon Peter? Vamos, empezamos el equipo dinamita ¿Pueden levantar? ¿O pueden presentar? Ay, no sé Creo que Ay, ese crítico sí me jodió bastante Sí, mucho Muchísimo ¡Oh, el Panther está con la pantalla! ¡Oh, el Panther llegó y trae cámara! ¡Oh! Ay, Dios mío Soy chileno Hola, Fanta Hola Estamos haciendo una múltiple Y ya de ahí nos vamos a comer Ah, bueno Aquí le rellena el changarro Bueno, que comen Esto podría decidir casi el final Este, o sea Pero es como Creí que Eran más veloz que yo A ver, vamos a ver cuánto Hasta esa madre me baja más a la mitad Es cierto, es crítico Fue crítico Esa madre sí la aguantas a Sian Esa madre sí la aguantas a Sian Gracias por crítico Porque regresaron el crítico Crítico por crítico, weón Crítico por crítico Sí, pues sí, está bien Está bien, está bien, está bien Es el karma, wey Ah, Peter, ahorita que termines Para que veas mi playera Ahorita Eh, medio puedo ver Pero No sé Es que como está muy chica la imagen Oh, está bien Ando a poseerón ahorita ¡Qué guapo, Fanta! Hazme un hijo Que soy ¡Ah, es de Halloween! ¡Ay! ¡No! No hay yo Nunca he oído la pinche banda, wey Pero me gustó el diseño Ando a poseerón No, no, no te sé decir cinco discos Ay, ponte completa Gracias, lo que donaron, gracias Dime la fecha de nacimiento De la abuela De la quinta esposa Del guitarrista Sí Si no, no eres un verdadero fan ¡No sé qué hacer! Esto está muy Esto está muy Pero el problema es que Peter solo ha mandado a dos Pokémon Tiene uno que todavía Tiene uno que todavía no sabemos cuál es Y mi Ushipu es el fluido ¿Qué fluido? ¿Qué fluido? Los que tengo en mi conducto diferente Ah, cabrón Deja el cómodo del peluche El peluche Mira, la ventaja es que te pusieron en la lluvia estos güeyes Sí, de hecho ¡No, espera! ¡La p***! ¿Qué pasó, Akson? ¡No! Recargué bits solo para decir Qué hermoso está ese Fanta Sabía que se iba a proteger Lo malo es que te pasa la protecta ese güey, Akson Un besito pa' tirar Ah, mira, me atacó a mí ¿Por qué? ¿Qué pedo? No sé, lo pensé En mi mente se veía cool Ese es el mejor argumento que he escuchado en mi vida Sí Escaldar Escaldar Merga, quedan dos minutos Agua caliente Pepe, podemos hacer time style De hecho, creo que no Si matamos a los chibus de fan de Akson De hecho, perderíamos Porque a mí me queda uno en la back Y que usted, como dices, no saben cuál es ¡Puede ser Tapu Lele! Tal vez Podría decírselos, pero no Uy, me da miedo ese Ibeltal A mí también Uy, Ibeltal hace mucho que no vaya a go ¿Qué es lo que hará ahora? ¿Qué impotencia? No hagan time style No sean ni culos No sean nacos No sean nacos Estén cabrones Me acuerdo que cuando recién salieron los juegos Muchos pensaron que Ibeltal sería de tipo Acero por el tal de metal Híjole, aquí no sé qué hacer Rápido, Peter, no nos hagas time style Oye, sí, buena idea, voy a hacer time style ¡Ay, hijo de tu pinche madre! No, ya, en serio, no sé qué hacer ¡Ay, queda un minuto para que se termine! ¡No, KG culero! Yo ya elegí mi ataque Yo ya elegí mi ataque Yo también ¡Ay! Quería que ibas a hacer Cualito Y eso, como no tiene defensas ya Su gemelo oscuro El Ibeltal con que lo andan usando ¡Ay, qué miedo! Ojalá no me mate En serio, ojalá Ojalá que sí No sé No, así lo aguanta, así lo aguanta ¡Ay, van a ganar ustedes por time style! No creo No, es que a ti te queda otro todavía ¡Hay que elegir rápido, hay que elegir rápido! Bueno, espera A Pepe le queda Ah, no No, es mi último Va a ganar el Peter a la mejor, eh ¡Ay, shit! ¡Ay, cabrón! ¡Hay que elegir rápido, hay que elegir rápido! ¡Ay, hierba, desapercido! ¡No! Ah, es que mira La verdad es que sí me conviene Porque son dos contra uno O sea, mira Yo realmente Aquí yo ya gané Aunque no protegiera Pero es que si no protejo Este, ya perdí Protege, protege, protege Sí, voy a proteger ya porque Les voy a decir En la back tengo a Reyeleki ¡Oh! Ya, o sea, este Realmente aunque me mataran a este güey ¡Ay, lo malo es que Los Shifu sí me Pueden andar matando a este güey ¡Paste, protect! Se lo mató, sí ¡Ahí está, sí! Ganaron por el Time Style Pero yo tenía a Reyeleki ¡No ibas a ganar por Time Style también, cabrón! No te quejes Pero es, a ver ¿Es Ash tu Reyeleki? ¿Tal vez? Es que eso define Este, si ganabas o no A lo mejor ¿Quién sabe? Porque el siguiente turno Ya no se efectúa Porque ya se acabó el tiempo ¡Ay, es cierto! Ahora es solo el Heerob Y mira, igual te iba a pegar una Coyer Yo tengo golpe abajo Igual ganábamos Igual ganábamos creo Lo que sea, murió ese Reyeleki Ya estaba muerto ese Reyeleki Y le vamos a hacer ¡Oh, es cierto! Es cierto Aquí nada más queda este turno Y se decide, ¿no? Ya no se efectúa ¡Ah, ya no se efectúa este turno! Ya, ya, ya El Heerob No se va a ejecutar Pero igual Reyeleki se moría ¡Ok! ¡Qué pedo! A pesar de todo Consigieron Llegar la partida Peter y Axel Ah, sí ganamos, sí ganamos Sí, sí ganamos Sí ganamos ustedes Ok, estuvo intenso la verdad Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Pero sí, Peter Aquí lo que Lo que hacía era Quaget Y golpe bajo Y ya GG Yo targeté a Quaget por si acaso Sé que no ya se nos iba a hacer el turno Pero igual lo hago Sí, además potenciado por la lluvia Sí va a ser Tal vez no lo mataba el Aquaget Pero el Soker sí Sí Uy, sí quería arriesgarme Un doble por Protect No, es que No, igual forma no aplicaba Porque el Aquaget de este güey Te iba a sobrepasar Lo iba a traspasar, es cierto Sí Es por eso que dijimos ayer Delante de Urshifu No se puede proteger Ajá, sí, eso es cierto Aunque tú tengas un Urshifu, vaya Ajá Ay, sí Maltruche A ver Sí, cómo lo amo Me robé el lado de luz de mi sobrina, güey Para esto Bueno, vamos a hacer esto Just Chatting Que quiero comer No sé quiénes de ustedes vayan a comer Yo ya comí Yo estoy bien Yo los entretengo acá Nos quedamos hablando aquí Donaron 50 bits Y dicen que HelloWin está más bueno que Nibia Es más joven Es mucho más joven Joven Mucho más cómodo Mucho más portable Mucho más barbón Justo hoy me afeité, vaya No se peina tampoco Yo no me peino Nah Hola, Phantom Eh, si vas a comer Pues ve a comer Pues voy a calentar la comida nada más O sea, voy a comer aquí con Con ustedes Ok, ok Ah, ok ¿Qué vamos a hacer ahorita entonces? ¿El Unite o qué vamos a hacer? No sé Ya podría Unite No sé, ¿podemos hacer otra encuesta? No sé ¿El Unite también quedó el segundo Unite? Fortnite Cuando vengas, Peter Agarras comida y me haces así a la cámara Lol Este güey Bueno, ahorita regreso Déjenme ver dónde dejé el agua Ah No traje mi agua Baby, tú le haces así Y el Peter Ah Ah, sí Exacto Oh, Dios Uy, 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 uy El estupor El cringe A ver, pues Y voy a, este Hacer otra Encuesta Sí, déjame guardar la partida Call Paul Call Y vamos a cerrar el juego Ok O sea, no, que llega Peter Un chatting o algo Sí A conversar de algo Sí, ya tenemos todos cierto Ajá A ver cuánto tiempo queda Ok, 41 minutos Déjame estirarme un poquito Wow Es que sí Se cansa Te duele el hueso de la nágra No estoy cansada de streamear Estoy cansada de la posición Ojalá pudiera estar acostado Mira, yo Yo adapté para donde estoy ahorita Es la cama Así que siquiera me puedo acostar Lol Hay servidor de Discord Estoy Hay servidor de Discord Preguntan Estoy trabajando en uno Todavía no está Pero ya Ya pronto Ya pronto Oye, es que allá yo hice la puta espalda Yo sabía que eso me iba a pesar hoy Fanta, ¿dónde sacaste eso del Mr. Grass Eso es un galán en Ay No, sí Ay, Dios Déjame aprovechar y moderar un poquito el grupo Porque Varias horas que ya nadie le puede Así que tiene que haber un chingo de publicaciones pendientes Ah, 61 publicaciones pendientes Eh Ah, sí Se acabaron los modo me out Pero este gratis Ágale, jaleo Es el modo me out Ya lo canjearon Bueno, no lo canjearon realmente Déjame ver Rechazar Aceptar Trancos al pato Dice Todos en MPP somos guapos O sea que no Sí, cuando vengas tú pato Pon tu cámara también Fanta y el fedora La fedora ya no la tengo La tiré Ah, hicieron un meme de Peter El mimiku con Snorlax contra Peter Es bait, bro Es bait, bro Quiero ver al pato El pato El pato es el Lolo De leyendas Vas a hacerle como en los Simpsons Rechazar No, sí Es que yo me acuerdo que una vez nos metieron una infracción al grupo Ah, sí Porque estaba aceptando cosas así sin ponerle tanta atención Y no me di cuenta de que alguien subió una imagen de un Kirlia Y el pinche Kirlia tenía de nickname Maripozón Ah Ya con eso Y por eso nos metieron una falta, vaya Sí, es que por eso tenemos que tener cuidado Cada vez que uso en su mucho texto Tenemos que estar revisando los motes y todo Porque cualquier palabra Cualquier palabrita que se filtre ahí A mí me pesa que Cuando el meme es súper bueno Pero no lo podemos aprobar Eso me duele, weón Como el sensor de los Simpsons De no, no, no Que se cae de risa y no A ver, rechazar Ok Jimena Hay poca gente a la que yo le acepto el post Sin leer Porque sí sé que son gente distinta Los Old Los Old Grasa Metapod Los Old Grasa Metapod Que ya tienen más de 100 momos publicados Oli, ¿qué pasó? Nada ¿Estamos hablando de De sus sentimientos? Y en Pokémon Unite también tengo que ahora Cada vez que alguien pone una derrota Una victoria Meterme A leer los nicknames de cada cosa No Yo lo hago sin ver No lo había pensado Yo lo hago sin ver, weones Oigan, ¿saben qué podríamos jugar? Ok El Keep Talking And Nobody Explodes O esa madre Que es el tutorial para desarmar la bomba Y que alguno de nosotros juegue desarmándola ¿Sí lo tienes tú? No lo tengo Pero lo podríamos comprar O sea, este Ahí ya lo jugamos Nibi o yo Quien sea, este El que desarma es el que tiene el juego Y nos mandas un PDF Ajá, nos manda un PDF No sé si tú quieras ser Nibi El que Como yo he transmitido mi pantalla hoy O sea, tú nos mandas la pantalla y No, pero no sería mejor que Que hagamos algo que todos podamos participar ¡Por eso! Aquí Todos nosotros vamos a leer El manual O sea, aquí todos te vamos a darte instrucciones Para que desarmes la bomba Ok O sea, tú, tú, tú juegas Desarmando la bomba Y nosotros tenemos que estar leyendo el manual Para ver cómo desarmar la bomba Ahora se va a hacer red a bits 50 bits Fanta, hoy es un gran día Podrán te pueden jugar en algún momento Ah, está linda el botón Pueden jugar en algún momento Stoppots Leer PDF ¡Sí! Fanta el bebé Ahí está afuerita en la zona Es que como tengo un chingo de ca... Mira, ahorita están viendo acá medio limpio Pero atrás hay un cochinero Y la gata Le gusta jugar con los cables Ah, sí Yo también tengo el cherry piggy, cabrón Yo aquí Esa es la parte arreglada de mi cuarto Pero créanme Hoy es día de limpieza en mi casa Y no he limpiado Mira, ahí hay Ahí están los gatos primero Hay dos vasos sucios Tres vasos sucios Dos cosas de estas de comida china Que me las comí aquí Mi bote de la ropa sucia Normalmente está aquí Pero pues lo muevo para acá Para que no se vea en el directo Yo me trajo un peluche Un peluche del Fanta A ver, como dijo Fanta Nibi Este, hay que agarrar los peluches De nuestros Pokémon Déjame voy por el del Gardevoir No, yo tengo un peluche mejor A mí no me gusta hacer nada en el día Si tengo un cochinero en el cuarto O donde sea Gato 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 Bueno Ahorita me tengo un ratito a mi hija Pero no la puedo dejar Porque me apaga la compuición ¿Quién tier list? Ganó tier list ¿Qué opciones había? No vi la encuesta Gata, déjate de acariciar ¿Tear list de qué? Te quiero Tier list No sé Sé que otra vez en segundo lugar Unite Ya sé Vamos a hacer tier list De Unite Ser la tier list ¿De qué nos gustaría que salieran Unite? Y ponerlos En lugar de tier list Poner el rol de All rounder Attacker Defender También podría ser Sí, sí, sí Te quiero mucho Porque tiene una cámara oculta Lo otro día lo vi flachar Cuando fui al cuarto del Peter Qué bonita es Beatriz Sí, mucho Hay que besar nuestros peluches Beatriz Ya se creí Ya se va Tengo que tener cuidado Porque luego la gata me hace un agujero en la playera Sin querer Tier list de películas de Barbie Yo no las he visto todas Yo no podría Yo no podría ¿No has visto ni una? Peritopia es low tier Valle Para colmo son cuatro Yo nomás vi la primera Y no me acuerdo Pero recuerdo que sí era aburridona Es que Peritopia es una saga Sí Ajá Yo sí he visto Pero pues no todas O sea, no podría opinar muy bien de así Y la tier list La tier list que dice El Halloween estaría bien Nada más que no se se llama una tier Mucha de No, pero ¿saben cuál es? ¿Cuál sí es la peor? Pokémon y ya La que se llama Diario de Barbie Ay, esa película es una mierda Esa no sé ni que No sabía ni que existía, cabrón Y no se lo he escuchado Sí, esa es una Es una mierda Es el de Barbie Princesa de la jungla Nomás por un elefante Que todos odian eso ¿Sabes cuál vi? Se me hizo entretenida Hace un par de años Una que es más o menos reciente Se llama Barbie en un mundo de videojuegos No mames Sí Ay, sale No, sale como una parodia de Minecraft Creo acordado ¿En serio que eso es una película de Barbie? Varios parodias, sí Hace muchas referencias A muchos videojuegos Vaya Ay, me gustaría jugar Minecraft Entre todos lo podemos jugar Corre en cualquier tostador Pero no creo que quieran Luego, luego, luego Esa da pa' serie Esa da pa' serie En primer plano Miren al fantareflexivo Estaba ahí pensando Es el fantafilosófico Es el fantafilosófico Joder, tus nalgas No, culero Joder, buenas tetas Joder, buenas tetas Tetas Buenas tetas No, se va a hacer meme esto, güey No Sí, se va a hacer meme ¿Qué has hecho? Te digo, mi teléfono murió Así que lo voy a dejar cargando un ratito Ok, si quieres quita la cámara Ya, este Ya no me captura Así que ya Ya tengo la plantilla del meme Ya, ya es tarde Es tarde Vete Uy, nos quedan 33 minutos Donen Pues si vamos a hacer algo De una vez ¿Qué tal otro poop hispano? Joder, ¿otras poops? ¿Otros poops? ¿Para comer? Este Sí, más relajado, vaya ¿Qué podemos ver? Es que ¿A quiénes ustedes van a comer? Yo no quiero comer solo Yo estoy comiendo ahora Yo ya comí solo, güey ¡Axon! ¿Qué le? ¿Comeremos? ¿Lo haremos ahora? Sí ¿Comeremos aquí y ahora? ¡Comeremos aquí y ahora! ¿Por qué no pones cámara, Apson? ¿Por qué no quiero? Está bien Es que es demasiado guapo Para este mundo Sí, exacto Es muy guapo el Apson ¿Tú por qué no pones, Pepe? Dicen videos Ah, porque está todo culero Videos de delantero Pero es que Videos de delantero Videos de delantero Sería Él reacciona memes Y nosotros estaremos reaccionando Sus reacciones de memes Ajá Loool Te pon Igualme el trolazo, porfa Igual, es que no sé Qué tan safe sea Viera el bananero No, es que Ay, Dios Es que Tienes que buscar La versión que es sin censura Y eso lo descubres Viéndolo Además de que En el otro video Sale la argolla de la muerte Y eso sí es muy baneable Ah, sí La argolla de la muerte Sí, no, eso no, eso no Bueno, voy a la cocina Además son videos que hemos visto Vaya Bueno, a ver qué dice el chat Mamá, acorde Que ponga cámara ¿Qué tal una tier list De pelis de Dreamworks? Dicen aquí que pongamos A Terminal Montage Terminal Montage Que no lo veo a él A Terminal Montage Igual, más o menos El último que yo vi de él Fue del Val Royale Pero el Val Royale Con Pokémon en general Voy a ver cómo va Vamos a ver Una cosa 600 pesos Sigo queriendo comprarlo Pero cuál es ¿Cuál a mi voz? Dime El de Link El de Smash Original Ah, el que tiene El Pablo Amarillo Televisa Ajá Tier list de telenovelas De Televisa TV Lol Eso estaría bien Una de Lobos Gotier Nibi no sabría ¿Sí? Tier list de La Rosa de Guadalupe O sea, las telenovelas De que llegan a todos lados Bueno, pero que Yo siento que bien Podríamos Anos Si reaccionamos a La Rosa de Guadalupe No podríamos resubirlo No No, porque No El Misa sí reacciona Pero no lo resube ya Porque, pues Ya sabes Televisa se lo funa Tier las canciones De 31 minutos Ah, es que tampoco Podría Estar en este Porque Primer lugar La último lugar Esquilibrio Equilibrio espiritual Sí, por eso lo digo Es como sarcasmo Vaya A ver, es al revés Ay, muy Cazuela Aumenten el tiempo Por bits Es excesivamente Poco Según yo Es lo mismo Que está manejado En los cósmicos ¿No? En su día No sé La verdad Como se fue corriendo Sí Se está corriendo Como el agua Son canales que resumen Los streams Por Misa De hecho Por eso me vi La saga de Misa En el grupo este En el juego este Minecraft Pero más violento Mad Max En Rost No Yo me vi Misa en Rost Porque si jugaba Bien Perro en Misa A ver Mi agüita Aquí Comida para el rato Aquí Cucharita Aquí Cucharita Para mí Mi mantel Está lleno de guapuras Sapson y Pepe Son demasiado bellos Para nosotros Es cierto Los mortales Los mortales Voy a usar cámaras Que me compre una La verdad Prefiero una que compre Perfecto Ahora solo necesito Los audífonos Ahí está Oigan Y si subimos Ahora los 50 bits A un minuto En lugar a 30 segundos Con Handicap Igual No sé Ah si quieren Denle Si está bien Si que subo un minuto Porque se me hace que si Como nuestro estándar Así es De 50 bits Yo digo que si Si Ok Déjenme Le muevo Déjenme Voy a Aquí Yo creo que para que Los bits pasados Si contan con un minuto Le subas una Que una hora Media hora Así Hacemos el handicap Listo Ya está Ya se actualizó Ya le subía 60 segundos Por 50 bits Porque también También en el escrito No Del Ah ok Si 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 que donen Donen Que queda media hora Suba la hora De nuevo Si 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 Pues si quieres Hacemos tu Tu tier list Fanta Vamos a hacer tier list De los colores De los colores Pero ahorita más relax Ya tengo mucha hambre Ok ok Por eso Pups hispanos Don no Aquí Satoshi CL Te digo Yo voy a usar cámaras Que me compre una Como la de Nibi Que se va a comprar Ah si Yo no quiero Porque Porque Tendré que ponerme Brasillera Así de fácil El verdad La comunidad Cosmic comentaba El tipo Cuando había Trendelhype Ah si se completaba No Si le ponía Una hora Por ahí Oye Esa puede ser Es buena idea Si se completa Un trendelhype Hay que añadirles Igual así Una hora Una madre Si una media hora Me gusta O sea que Si pero Hay un Hype completo Nivel 5 Ah mira si Ya subió Ya subió un minuto Con esos 50 bits ¿Vieron? Ok Como Como no está Teniendo tres Trendelhype Súmale Hora y media Entonces Pero si Los han Completado No Si se Completaron Como tres Si me acuerdo Si No Yo me acuerdo Que se Completaron Dos No Yo que se No estoy seguro Que se Hayan Completado Se llegaron Altos Nunca se Completaron Llegaron A lo mucho Al nivel Cuatro Nunca se Completó Uno Según Yo No Nunca se Completó Ninguno Creo Dicen que Completaron Los tres No Los tres No Los tres Nivel tres Se llegó Al nivel cuatro De seguro Se completó Al nivel cuatro Pero para que se Complete Es completar El nivel cinco También Estuvieron El más que recuerdo Más grande Fue que estaban En el nivel cinco A medias Ah mira Mira Es lo que dicen Es lo que dicen Fueron dos A nivel cinco Y otro llegó al cuatro Pero ahí se quedó Sí se completó No se suman Una hora Sí Súmalo una hora Una hora y media Como como Die nomás Sí Hombre A ver si Ya vamos a echarles Este La primera Es gratis Así Así se Así se pican No manches Si existe La tagger list Digo Los colores Lo voy a hacer Ahorita Le añadí Media hora ¿Y el forbe Chovaca? No Estas son De la primera edición Los de Los noventa ¿Cómo ves? Ah sí Sí Está hecho Curvaca Voy 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 Está caliente Nibi No sé si vean El humo Gracias A ver Ostate déjame Hasta lo hago Lo hago con roleo A ver Ostate A ver Abre la boca Nibi Mira Uy Ah gracias Primero ¿Yo en primer plano? Gracias 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 Nami Nami Lo Delicioso A ver ¿Qué chingados Está Este Comiendo ¿Un tricoles? No Es este ¿Cómo se llama? Voy a mover la cámara Exactamente Esperemos la lavadora También con un acorde Es este Se llama Este Es Huevos ahogados Es huevos ahogados Es huevos ahogados En salsa roja A la madre Star Platinum 500 Oh 500 Muchas gracias Desde Nibi Y Sol No es cierto No vi eso Déjenme ver Gracias No me lo creo De 7 minutos Lo subió a 18 Lol En la cámara de Pepe ponga el loop de la entrevista que le hicieron En la cámara de Pepe ponga el loop de la entrevista que le hicieron ¿Pero? ¿Poder? No Como el loop de su foto de archivo que está así con la playa Hace el Pepe en su Su terreno en 100 bits Gracias El tren la suba a 5 minutos La suba a 5 minutos Es que Me quedé a 200 del emblema de los 10k Jajajaja Ay madre mía 500 bits de Star Platinum Gracias Su terreno La gaza está jugando con una bolsa Son los últimos 100 bits y me quedé a 200 del emblema de los 10k Chale Chango ¿Qué vemos chicos? Esta Arigato Ergisus 50 bits 50 bits Gracias Arigato Ergisus Haganle un dibujo de El directo Niver No estoy tan seguro Niver Pups Porque voy a comer También te quiero 500 de Ognoir Ay Ognoir Gracias Ya tenemos hora y media Acá vengo a aumentar el directo Güey Esto es como el sub 2 Se está multiplicando What a goal What a goal What a goal What a goal No me sorprendería que ahorita llegue Que si se activa el trend del hype Comience desde el nivel 3 y medio Una madre así Sí No decidieron el meme Creo que era Boo llorando Que estaba llorando Y le ponían What a goal What a goal What a goal Lo ponen 5 veces el texto Me acuerdo muy bien de ese meme De hecho eran 4 De hecho eran 4 ¿No eran 4? Igual son 400 puntos cabrón Sí Oigan este Estaban diciendo ayer Ayer creo fue Ayer fue Que querían Un sticker de risa Porque no tenemos uno Para que reaccionen a cosas de risa aquí Ah sí Entonces a mí lo único que se me ocurre Es un hengar Pero a Peter le caga hengar Así que no sé qué Podría ser un hengar Pero ¿Quién le falta tener sticker propio? A ver ya está De acorde Tiene ¿Cuánto acorde Axon ya tiene? Hello Winnievy tiene Tú tienes obviamente Sí Sí pero yo me merezco más de uno Yo no tengo casi Che Pepe Dicen que el F Pero ellos no importan No es que no me imagino Me la gracia riéndose Es que ese es el detalle Si van a hacer el mod de risa Me gustaría que fuera el El Plankton acá Ah que sacando la lengua ¿Quién? El de Plankton que está riéndose Sacando la lengua ¿El de quién? Plankton dices El de Plankton Ah ¿Qué tal Pepe ¿Qué tal ese dibujo que hiciste De Grimsnar En el que grita No papo A la verga Así No sé si te acuerdas cuál es Ah Tal vez También pensaba en un Gliscor Como el Axon Puede ser también Bueno si es que el Axon Está su carita Pero no está El Gliscor Y así mataríamos Ay que pedo con el Peter Un Gliscor con Las monas ¿Qué pedo se va a hacer? 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 No sé Hágalo una moto del Pepe ¿Qué pasó? Le dio chorro Para comenzar con el tren Pues data El mejor juego de 10 Es el Duque 6 No sé qué es eso Dragon 1 por 6 Empezó yo a ver fuerte Tuve que ir a cerrar las ventanas Porque hay una en la que sí Se mete el agua un poco Ah ok ok A ver si aquí sigue nublado Mejor Verga todavía Tremenda tormenta ha caído aquí hoy ¿Cuánto cuesta mamacitas? ¿Cuánto cuesta un poquito milanesa? Mamacitas Suri maquinola Mamacay mamacusa Mamacay mamacusa Mamacay mamacusa Oh gracias Suri maquinola Entonces como que quieren ver ¿Qué cuesta mamacita? ¿Pupis hispanos? Así un par No sé qué quieren ver Ponte uno Ponte uno del Jujalax Unos de Hinchus Unos videos aquí de culto Así bien underground Del Pimp Night ¿O qué tal el video de Ocarina of Time? Del Suri Laxi Ándale Sí Sí me gustaría más Es más largo Vamos a ver El video del Suri Lax El único que no he visto del Suri Lax Es el del Hotel Javo Creo Ah ese yo lo vi hace mucho El Hotel Javo es Takura Cuando hace la raid ¿No? El Javo Hotel Sí No lo he visto Ponga el de Ocarina Porque el de Javo Creo que sí es más largo No es al revés El de Javo es más corto Ah bueno Pero ponga el de Ocarina Que lo jugamos hace poco Está bien Está bien Sí sí Está bien Está bien El de Ocarina va a estar bien Está divertido Está divertido Déjenme pantalla completa Déjenme se las mando a ustedes Aquí en Ay Me estoy estirando Espérame Ay La pula Sí también Porque ya tengo toda arrugada Estoy güey Bueno pues ¿Listos? Estábemos bien chopeadito Bien bonito Todos los tiempos Más de 9000 juegos Fueron publicados en Steam En el año 2018 Estos son más de 24 juegos al día Un juego por hora Y estamos hablando de solo Steam Si contamos otras plataformas Consolas Juegos para móvil Todo lo publicado anteriormente Y lo que está por publicarse Llegamos a la siguiente conclusión No hay suficiente tiempo En una vida humana Como para jugar a todo lo que se ha hecho Así que ¿A qué mierda juego? Tradicionalmente Esta info se transmitía boca a boca Empezabas con tu grupo de amigos frikis A comentar qué juegos te gustaban Y qué juegos no Lo cual normalmente Terminaba en una discusión Sobre cuál es el mejor juego De todos los tiempos Si querías info un poco más pro Lo suyo era pillarse Alguna revista de videojuegos Las cuales traían análisis más profundos Además Con capturas de pantalla y todo Para que te hicieses una idea De lo que podías encontrar Pasó el tiempo Llegó la popularización de internet Y con él Los primeros gameplays Foros, webs y blogs Sobre videojuegos Uy gracias Jamal Por las subs Cada review es inevitablemente subjetiva Puedes estar más o menos de acuerdo Pero al fin y al cabo Es la opinión de una persona Pero volvemos al tema ¿Cuál es el mejor videojuego De todos los tiempos? Una forma de averiguarlo Podría ser simplemente Sacar la lista De los juegos más vendidos De todos los tiempos Si fuera El más vendido Tiene que ser por cojones El mejor Pero este ranking Sería injusto Porque no incluiría Juegos gratuitos Como Candy Crush League of Legends Aunque bueno Pensándolo bien Pues igual Hasta mejor ¿No? Existen organizaciones Como el Salón de la Fama Del videojuego Que se dedican también A clasificar los mejores juegos De todos los tiempos Pero sin duda El método más popular Entre los gamers Es Metacritic Metacritic es una web Que recopila reviews De videojuegos Para hacer una media global Que vendría a ser La nota definitiva Del juego Y precisamente La web Tiene un apartado Dedicado a los mejores Dice que no aumentó La sub Si dice que no aumentó El timer No aumentó No aumentó Ya lo tengo prepuesto Para los minutos Que aumenta la sub Ay la cañé otra vez Se lo pongo en minutos Sin querer Pues mira Regaló 5 120 por 5 3 horas No por favor Bueno si 120 por 5 O sea son 100 segundos 5 minutos Pero regaló solo una ¿No? Ah espera Ah no fueron 5 Si regaló 5 10 minutos ¿Qué? ¿Por qué 2 horas? Y por cierto Gracias Jamal Gracias Jamal ¿Pero por qué 2 horas? Ah ya Es que La estaba arreglando Ahí Ahí está Listo Voy a ir por ahora Ah Star Platinum Muchas gracias Uy está platinando una a otra Star Platinum Se aumentó Se aumentó Se aumentó Se aumentó Se aumentó esta vez Ok Sigamos Vaya Ay espérate ¿Dónde está el video? Lo perdí Aquí está Zelda No está programado Para regaladas O algo así No si tiene Si tiene Ah sí Uy Un C donante anónimo Ha regalado Mighty Rengar A Mighty LOL A Rengar No se está Le cayó a Mighty Dice donante anónimo Qué raro Se aumentó Se aumentó Miren Se aumentó La de Rengar Salud Acorde Cuidado Muy bien Pues vamos a darle ya otra vez No te mueras Acorde Juegos de todos los tiempos Al cual si accedemos Descubrimos que Zelda Ocarina of Time Está en el primer puesto Seguido De Tony Hawk Sin embargo Este ranking sería Teniendo en cuenta Las notas puestas Por medios acreditados Si filtramos el ranking Si ojalá sirva Para una cámara De los usuarios Zelda Ocarina of Time Ya no está en el primer puesto Ni en el segundo Ni en el tercero De hecho Está aquí En el 85 Por debajo de juegos Como Bmovie El videojuego Cuando vi que el juego Este de la abeja Estaba por encima De la ocarina Entré y le eché un ojo A las reviews Igual me estaba perdiendo Un juegazo Y me encontré con esto Vengo por él Mimis saludos Yo le no Porque me pedí 75 caracteres Falta poco Y ahí está Ok supongo que esto Es alguna broma Estilo 4chan O algo así Que me habré perdido Vale Jaja No juzgo Pero entonces Me dio por ir a mirar Las reviews del Zelda Para comparar Entre las cuales Hay bastantes que le enchufan Notas de ceros Unos Mira esta por ejemplo Lo he comprado Por las notas tan altas Que tenía Y es una mierda Nada aconsejable Con gráficos De hace 20 años Lol No voy a ser Quien se lo diga Y después Hay peña Que le chanta Un cero al juego Para bajarle la media Con el argumento Gracias mafi Por la super ganada Eso que estamos hablando De un juego clásico Considerado De los mejores De todos los tiempos Si nos vamos A juegos más recientes El hateo Se hace aún más evidente Y no me malinterpretéis No he venido En plan policía moral A dar lecciones Sobre cómo deben Hacerse las reviews Ni a ponerme A cuestionar La validez de Metacritic Ni nada parecido ¿Acaso no has visto El nombre de mi canal Estoy aquí Porque he visto Que hay mucha gente Que está opinando Sobre Zelda Ocarina of Time Y ni lo han jugado Pero no hay problema Porque yo también Soy un poco hater Y lo entiendo Por eso me he tomado La molestia De volver a jugarlo Y traerlo bien chopeadito Bien fresco Para que así No lo tengas que hacer tú Y de esta forma Tengas una opinión Un poco más interesante Que la típica Gañanada Que sueltas Todos los años En la LAN party De tu pueblo Esto es Zelda Ocarina of Time Completo resumido Para haters de Metacritic Y otras personas Con serios problemas Disfuncionales El juego trata De un chaval Que le sienta mal El kebab Y tiene una pesadilla En la que es asesinado Por la adhesión Con el kebab La alarma suena Pero la retrasa 10 minutos Y otros 10 minutos Y otros 10 minutos Hasta que finalmente Se acaba despertando A las 6 de la tarde Cualquier videojugador Ya se siente Completamente identificado Con el protagonista A estas alturas del juego Pero solo estamos empezando Al salir de casa Viene tu amiga Otaku A pedirte que le devuelvas Los magas Pero pasamos rápidamente De su puta cara Primero porque no se ducha Y segundo porque Llegamos tarde al curro Como podéis ver Link es un capullo Como el tío este Que nos dice Que no podemos fichar Hasta que tengamos Nuestro material de trabajo Consistente En primer lugar En una espada La cual podemos usar Para vandalizar Y destrozar carteles Y en segundo Es un escudo El cual pagaremos Con el dinero robado De otras casas Como veis En este juego Se roba bastante Hasta la música De la tienda La han robado De los vídeos Del Rubius En fin Finalmente Ya con el equipo El tonto este Nos deja pasar Para la canción De Rubius Suscríbete Y dale like Si quieres A mi se me había olvidado Todo el contexto De como formulaba El chiste De que eres un ratero Y hasta encima Se roba la canción Del Rubius Exacto Muy buena ejecución O sea si me acordaba Del chiste Pero no me acordaba De que le da Un buen contexto Además Por eso Por eso Porque lo repetí Varias veces En la ronda Si 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 pero ahí No era tan chistoso Porque con el contexto Que da este wey Es mucho más divertido Exacto Exacto Entiendo lo que me gusta Como veis En este juego Se roba bastante Hasta la música De la tienda La han robado De los vídeos Del Rubius En fin Finalmente Ya con el equipo El tonto este Nos deja pasar Y nos encontramos Con nuestro jefe El árbol de Q El cual Te cuenta No se que Milonga Y nos pregunta Que si le podemos ayudar A lo cual Contestamos que no Y listo Ya estaría el juego Gracias por ver el vídeo Gente Suscríbete Dale like Comparte con todo esto No en serio Obviamente Tenemos que ayudarle Porque el piso No se va a pagar solo Y nada Abre la boca Para que entremos en él La idea es hacerle Una limpieza Al muy guarro Porque se ve Que no se ducha demasiado Empezamos a ver Un patrón Entre los habitantes Del pueblo Recogemos un tío de chinas Matamos unas cuantas arañas Y limpiamos sus telarañas Resulta que el tío Tenía tremendo parásito Viviendo dentro de él Pero no hay ningún tipo De problema Lo matamos de un toque Y fuera Una vez hecho esto Nos recompensa con un piedrote Para que nos lo fumemos O lo que sea Sin embargo Parece que la hemos liado Porque el tío Se muere justo después Mejor nos vamos Antes de que alguien Se entere De lo que ha pasado Pero Somos sorprendidos Justo antes de salir Del pueblo Por la otaku Por suerte No quiere echarnos Nada en cara Sino simplemente Mostrarnos su nueva ocarina De ahí el nombre del juego Pero aprovechamos Pero aprovechamos y ya que estamos Se la robamos también Al salir nos encontramos Con el búho este Muchísimo texto Además nos intenta Hacer la jugadiña Con esta pregunta Mira Lo has entendido todo Y nos pone por defecto No para que le demos Y nos vuelva a contar Su puta vida El juego ha sido hecho Por una manada De hijos de puta Nuestro siguiente destino Es la ciudad esta Donde intentaremos Buscar refugio El juego está programado Para que el viaje Hasta allá Sea lo suficientemente largo Como para que caiga la noche Y tengas que pelearte Con los esqueletos estos Sin embargo Si nos ponemos A dar unos buenos brincos Como estos Pues llegamos justo a tiempo Antes de que cierren Las puertas de la ciudad La cual está habitada Por perros Por eso me iba De espaldas Va más rápido Es cierto Después de sacar Gracias Bochito Nos dirigimos al castillo En busca de las puertas Gracias Sin embargo Nos echan de una Parecía que trataban De ocultar El de Dark Souls Está bien bueno también Como dice Bochito No pero Si conseguimos colarnos Y descubrimos Que las tuberías del castillo Son las mismas Que las de Mario Lo cual confirma Que el mundo de Super Mario Sucede dentro del de Zelda A la cual sorprendemos Al acercarnos Sospechosamente Por la espalda Nos echan del castillo Obviamente Pero Al rato volvemos Porque la princesa Estaría interesada En nuestra piedra verde La cual le negamos Y se enfada Al rato Nos vuelve a insistir Pero seguimos en las mismas Hasta que Finalmente Se atiende a pedirnoslo Por favor y todo Pero Va a ser que no Llaman a seguridad Y nos prohíben la entrada Ya no solo al castillo Sino al pueblo entero Toca buscarse otro sitio Donde vivir El único otro pueblo Donde Link Podría refugiarse Sería Kakariko Pero aquí los guardias Hacen bullying a Link Riendose de él Asumiendo Que no sabe leer Un gesto bastante feo La verdad Así que Link Se ve obligado A emigrar a la montaña Aquí vive Una tribu de hombres piedra Los Goron El jefe de los Goron No nos acoge Demasiado bien Pero Le tocamos Tremendo cumbiote Y accede a dejar Que nos quedemos Si a cambio Limpiamos una cueva Desde luego No es el mejor sitio Para mandar a un niño Y no estamos hablando De cualquier cueva Aquí todo explota Plantas Animales Animales más grandes Explosiones en cadena Hasta las estatuas explotan Todo estaba yendo Sorprendentemente bien Hasta que un bicho volador En llamas Nos ataca Haciendo que perdamos El escudo Pero no hay ningún tipo De problema Un par de explosiones Aquí en los ojos De esta calavera Y pum Directos contra el boss El cual para sorpresa De todos Derrotamos a base De hacerle tragar Bombas explosivas Ya completada la misión Nos encontramos Con el jefe Goron El cual nos pega Una paliza Y de regalo Una piedra roja El resto de hombres piedra Deciden también Acosar al pobre Link El cual se ve obligado A huir de ahí El único sitio Que le quedaría a Link Por ir Es a la ciudad Zora De camino Nos encontramos Con el búho aquel El cual intentamos matar Para que no nos cuente Su puta vida Porque realmente es inmortal Para acceder a la ciudad Hay que separar mágicamente Una cascada Como digo Es el último sitio del mundo Si Link no encuentra la paz aquí Está bastante jodido La verdad Vamos a la tienda Por un buen kebab Pero lo único que tienen Para comer Es una unidad de pez A 200 rupias Que podemos obtener Totalmente gratis A 10 vasos De la entrada De la tienda Obviamente están tirándose Una buena estafa Así que nos dirigimos Al ayuntamiento A poner una queja Pero resulta Que al rey Se va a perder la hija Y no tiene tiempo Para mierdas Investigando un poco Descubrimos que la ballena esta Se ha tragado a la princesa Así que nada Rip Toca volver Y dar las noticias Al rey pescado aquel Cuando de repente Nosotros también Somos engullidos Por la ballena Y nada Aquí se acaba el juego Muchísimas gracias Por todo eso Dale a like Comparte con todos tus amigos Nada es broma Sobrevivimos Y efectivamente Ahí está la princesa Ruto La cual nos pide Que la saquemos de ahí Literalmente Oye aquí si le pusieron ropa Podemos usarla Como arma arrojadiza Que la verdad Funciona bastante mejor Que cualquier otra arma De nuestro inventario Si es cierto Es el arma más rota De la ballena La princesa es succionada Por algún tipo de apéndice El cual pues obviamente Reventamos también Y nada La princesa nos da Un pedrolo azul Como compensación Nos pide que nos casemos Con ella Pero el link Es más de solo maldades Nada de matrimonio Así que nos la reventa Antes de que alguien Vea el estado En el que hemos dejado La ballena La cual por cierto Está considerada sagrada Para esta gente Ya no quedan sitios A donde ir Así que vamos a volver Al castillo de Zelda Igual sí que podemos Compartir un poco De piedra verde Con ella Pero a la que entramos Resulta que Zelda Ya se estaba pirando Al parecer Willem Dafoe Es quien controla Ahora el castillo El principio del juego Se hace realidad Y nos pega Un zambombazo Que nos pone A descansar en paz Fin Suscríbete Dale a like En serio Ahora que ya Si nos hemos quedado Sin unión Vamos a la iglesia A tratar de revivir Nuestros pecados Ofrecemos nuestras piedras A los dioses Y se nos permite acceder Ya más adentro Del templo Nos encontramos Con una espada Legendaria Link no es capaz De controlar Sus impulsos cleptómanos Y acaba robando El baldeo ese Pero justo al hacerlo Se produce una intervención divina Esta parte Tiene muchísimo texto Así que os lo voy a resumir yo Básicamente Mandan a Link Al futuro Para que vea Las consecuencias Que tendrán Sus acciones Y que trate De corregir Los crímenes Que ha cometido ¿Sabes? Un rollo Canción de navidad Un rollo Me llamo a ver Muy poco original Por parte de Nintendo La verdad Regresamos Desde luego Parece que hay algo importante Aquí Definitivamente Hay algo aquí Usamos el gancho Para trepar a este árbol El cual conseguimos Saqueando tumbas Y accedemos al templo del bosque Ok Ahora en serio Las mazmorras Cuando somos adultos Son un poco más difíciles Los enemigos Son más duros Y los puzzles Más complicados El objetivo de esta Es matar cuatro fantasmas Los dos primeros No son muy complicados De encontrar Pero el tercero Si que requerirá Rompernos un poco más La cabeza Tirando de mecánicas Más complejas Y puzzles Un ciento por cien Más literales El último fantasma Lo veremos Después de haber matado A sus hermanos Llorando en la entrada No voy a olvidar Como canastos profesores Es un puzzle literal Literal Lo dijimos Literalmente es un puzzle Así que lo reventamos también Y llegamos al boss final Ganondorf Después de una partida Al tenis contra él Lo matamos Y fin Se acabó el juego Si te ha gustado el vídeo Suscríbete Dale Ok Vale Estoy siendo bastante pesado Con la broma esta Perdón Sí No era Ganondorf De verdad Sino su versión fantasma Nos encontramos con la otaku Que nos agradece El poder haberla despertado ¿Qué pasó eso? Sí Sí leyeron los bits De bochitos ¿No? ¿Sí? Bien A ver ¿Vean el de Dark Souls? Sí 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 Hace rato Lo único es que el de Dark Souls Lo único es que el de Dark Souls Es una media hora No 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 Está muy bueno Pero híjole Igual siento que como el de Zelda Necesitas saber O mínimo saber un poco de Dark Souls Para agarrarle bien 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 Porque Ah su partida está horrible Podríamos ver el de mayor Sí También O después de Como sabía Pero muy despierta No se le ve Si sabes a lo que me refiero También revivimos al árbol aquel Revelándonos un secreto Todo el mundo en este pueblo Fuma porros Hay más cambios en el mundo Si vas al rancho este Cuando eres pequeño Te encuentras al dueño Durmiendo Mientras su hija Y su otro empleado Están trabajando Cuidando a los animales Bastante injusto la verdad Ya de mayores Si volvemos Ahora Es el empleado El que manda El antiguo dueño Ya no está allí Y su hija Es la que cuida de los animales Se le nota bastante subidito A mi pana Así que vamos a proceder A robarle uno de los caballos Mala suerte También podemos encontrarnos Con el tipo este Que tiene una cara Bastante famosa El cual se le ve Bastante perturbado Y nos comenta Que un niño Con un niño Que le jodió la vida Que él antes Quería ser músico Y tal Bueno, ahora Igual estás exagerando un poco Ni que fueses a acabar Subiendo vídeos de jueguitos A Youtube Nos vemos en la ciudad Goron La cual está vacía Solo queda un tipo El cual le pegamos Un bombazo A cara perro Nos comenta Que se llama Link Y que los Goron Están prisioneros En el templo del fuego Y que a ver Si podemos ayudar Resulta que el templo Es fiel a su nombre Porque está situado Dentro de un puto volcán Pero no hay problema Si nos ponemos Una camiseta roja No nos quemaremos Justo en la entrada Va a ser pesado este Tocamos la gaita Y para adentro Efectivamente En el templo Nos encontramos Con el jefe De los Goron Que nos dice Que vayamos a rescatar A los Gorons Mientras él se encarga Del boss Atraviesa la puerta Sin la llave del boss En fin Un canteo la verdad Y nosotros pues eso A rescatar a los Goron Honestamente Después del acoso Que le hicieron a Link Cuando era niño Pues pocas ganas Tendría el tipo De rescatar a algunos de ellos Pero Nintendo Colocó cofres Con llaves Dentro de las jaulas Para que no nos quede Otra que rescatarlos Bastante feo Seguimos avanzando Nos enfrentamos A enemigos Que explotan al morir Como es tradición En esta zona Conseguimos el martillo Legendario Que nos permite Acceder a nuevas zonas Llave del jefe Entramos Probablemente Estemos hablando De uno de los diseños Más chulos Para un boss De su época Easy kill Y listo O eso es lo que te creías Porque en realidad Con la pelea El volcán Entra en erupción Y obviamente Pues no lo sobrevivimos Además Las consecuencias Para el mundo Son terribles En fin Gracias por ver Gente Nah hombre Todo sale bien La aruña despierta Como sabio El coloborón es salvado Gigante en la montaña Y a otra cosa La ciudad Zora Ahora está Completamente congelada Incluso hasta El rey trucha Este también No queda ni un resto De la ballena sagrada Lo cual confirma El hecho Que la matamos de niño Solo quedan Unos bloques de hielo Situados casualmente Es la ballena muerta Les digo En la cual Casualmente Hay puzles naturales La naturaleza Es increíble ¿Verdad? Es la última sala De la cueva En la cual Nos está esperando Cormillo Blanco Los reventamos De un hit Si si A mi también Me sorprendió Los reventamos De un hit De verdad Es que le dio Un traje azul El cual nos permite Respirar debajo Del agua No me voy a molestar En comentar esta mierda Y esto Junto con las bombas Nos permite acceder Al templo del agua Donde nos está esperando La princesa Peza Aquella Pero ahora está Bastante más crecidita Si pillas Tiene ropa Ok Mucha gente Ha hablado mucha mierda De este nivel Vamos a ver En mi opinión No creo que sea malo Lo que sí que es Es un cambio de ritmo Bastante fuerte Como la mayoría De niveles de agua En videojuegos Ahora En vez de saltar Y rodar Pues flotas Y flotas Y para arriba Y para abajo Pero el nivel No es tan malo Como lo suelen pintar Además tienes la peleita Esta Contra la sombra De Link Que es de las secuencias Más guapas Que he visto En un videojuego Pero lo que sí que es cierto Es que toca bastante Los huevos Encontrarte con una puerta Con llave Y tener que desandar Todo Para buscar una llave Que igual está en la Esa parte No se escuchó Porque no me di cuenta Que tenía el micrófono muteado Pero Si me andaba Cagando Lo rojado que andaba Wey Lol Si te creo Wey Es que si Llegar a una parte Que te parte la llave Y regresa Hijo de su puta Y regresar Todo A averiguar Dónde está la puta llave Exactamente Si es cierto Es de que este wey Está jugando el remake Y es un poquitito Más fácil Sí El remake Él lo menciona ahora Que está todo mejor señalizado Rufián Muchas gracias Rufián Por la sub Como Rainbow Gracias Rufián Gracias el Rufián Ah La que es como Prime Si sube Esa hay que subirla manualmente Creo Esa hay que subirla manualmente Si subió ¿No? Si subió No subió No me fijé No lo sé Ay no me fijé Ahorita La otra vez La otra vez me fijé Y las de Prime No subieron Así que está Ok le añado los 120 segundos Manualmente Listo Ya lo subí Hay un apartado Que diga de Prime Ya la subí Ya la subí Bueno ok Ya le puse Yo ya le puse Es que se supone Que las de Prime Si cuentan Pero no hay una sección Que diga contar las de Prime No es la misma La maneja como la de Tier 1 Ah pues quién sabe Bueno ya se la subí manualmente Ya dicen que sí Que ya subió Porque pues ya se la subí manualmente Vaya Ok Muy bien pues vamos Una sala en la otra punta de la mazmorra Y luego hacer otra vez el viaje de vuelta Desde luego es bastante laberíntica esta mazmorra Es prácticamente imposible pasártela sin mirar el mapa Y eso junto al hecho de que te mueves mucho más lento Pues te genera una sensación de frustración bastante intensa Pero es tolerable No como la que te transmite jugar al lono El juego es bastante fácil A no ser que te enganche Ahí sí que estás jodido Easy kill De vuelta al pueblo cacarico Resulta que sí que hay un incendio Os tomaba esa coña el tema de la explosión aquella del volcán Pero ahora qué Nah en realidad es todo por culpa de un extraño espíritu Que sale del pozo Que nos ataca Y bueno pues No No voy a hacer el chiste Toca bajar el pozo A ver qué cosas está pasando Pero está bloqueado Sin embargo si volvemos al pasado De niños Sí que podemos pasar El fondo del pozo está plagado de paredes invisibles Y suelos invisibles Probablemente uno de los primeros niveles troll En el videojuego 3D Puedes estar rompiéndote la cabeza un buen rato Tratando de avanzar Que la solución de este nivel es más fácil de lo que parece Pero no la voy a decir porque soy un hijo de puta Si quieres saberlo juega el juego cabrón Yo ahora sí ya lo sé Pues sigo Conseguimos la lente de la verdad Gracias a ella podemos acceder y navegar Con las catacumbas de Kakariko En el que obtenemos unas bambas de Pikachu Las cuales nos permiten Las de Lakson ¡Las de Pikachu! ¡No! ¡No mames! Son las de Lakson En el que obtenemos unas bambas Son de Pikachu ¡Ay dios! Son delgabacho Las mamalonas Las trampas Más trampas aún Más bosses Más kills Y hacemos las paces Con las que nos echó del castillo Cuando éramos niños Que resulta que es sabia ahora Llegados a este punto de la historia Hemos compensado bastante el karma Así que nos dedicamos a dar una vuelta Por ahí con el caballo Nos emocionamos bastante Saltando puentes Acabamos en una ciudad Y rápidamente nos detienen Por conducta temeraria Y a la puta cárcel Nos escapamos al toque Y pronto descubrimos Que no somos los únicos Encarcelados Por este pueblo de mujeres Derrotamos a cada una De las guardias De las cárceles Y liberamos a todos Los prisioneros Sin cuestionarnos En ningún momento Que igual están ahí Por algún motivo serio Y nada Los gerudos se rinden Nos otorgan una Gerudo Pass Que es básicamente Una invitación formal Para que nos vayamos A tomar por culo A molestar a otro lado Nos vamos para el desierto Bastante chungo avanzar Nos hundimos Pero podemos evitarlo Si llevamos puestas Las bambas de Pikachu Eso sí A cambio La animación de caminar Se vuelve bastante rara En el desierto Nos encontramos con un tipo En una alfombra voladora Que claramente intenta Vendernos droga Y pues ahora tenemos visiones De un fantasma Y si lo seguimos Llegamos a esta zona Bastante guapa La verdad Que coincidencia Que al llegar Nos estuviese esperando El pesado este Adentro No hay mucho que hacer Solamente hay un pasadizo Por el que podría pasar un niño Sospecho que lo que hay que hacer Ahora es volver de niño Vaya pues igual sí ¿No? Bastante sutil Te encuentras con la versión Gerudo de Bad Gyal La cual te hace una propuesta Bastante sutil A la cual nadie podría negarse Y nada Esto es otra dungeon Como las que veníamos haciendo Pero Ahora hemos de superarla Siendo niño Nos presentan A un nuevo enemigo La versión de Master Quest Está bien chula El tipo este de la armadura Que quita un montón de vida Y lleva bastantes hits Matarlo Bastante duro Pero sigue sin ser Más jodido Que el puto buro este Que nos encontramos luego Ojo Salvadísimo Finalmente conseguimos el guante Pero nos recibimos nuestra recompensa Porque justo raptan a la waifu Una putada Volvemos como Link adulto Y ahora con los guantes Podemos acceder al otro lado De la mazmorra Nos presentan la mecánica de la luz Cuidado con los cofres troll Otro enemigo de esos buenardos Y pa Escudo de luz El cual refleja la luz Hasta ahora no me había visto obligado A usar un escudo por cierto Encontramos a las brujas Las cuales invocan A una versión aún más potente Del enemigo buenardo Que en realidad Era la waifu embrujada A la cual liberamos Al derrotarla Pero no sirve de mucho Porque al toque La fulminan Mientras Link No hace una mierda Para evitarla Bastante feo Sobre todo Teniendo en cuenta Que el escudo Refleja precisamente Sus hechizos Al darles un poco de leña Las brujas Se fusionan Para crear la waifu definitiva Cuidado Y nada Facilito Brujas eliminadas La waifu es ahora Una sabia Y vamos de vuelta Al templo Donde adivina que Nos está esperando Nuestro amigo favorito Giro dramático De la historia Resulta que Shake Era Zelda Todo el rato Se estaba extendiendo Deserratada Por las fuerzas malignas De Ganondorf Y justo la raptan Buenísimo play La verdad La leyenda de Zelda Toca ir a rescatarla Antes de poder entrar A donde se encuentra Ganondorf Tenemos que romper Varios de estos campos De fuerza Los cuales se encuentran Al final de varios Mini niveles temáticos Cada uno de ellos Es como un buffet De las mecánicas Que hemos ido aplicando A lo largo del juego Los cuales Hacen evidente La libertad Que se le da al jugador A la hora de superar obstáculos Una vez superados todos Podemos acceder a la torre central Del castillo A cada nivel Que vamos subiendo Las peleas Se van haciendo Más y más difíciles Lo cual nos prepara Para la pelea final Contra Ganondorf Este nos recibe De espaldas Tocando el piano Como aliento Activa la autodestrucción Del estado Bastante heavy Conseguimos escapar Pero reaparece Ganond Ahora en forma de cerda Y no solo eso Sino que nos deja Sin espada Bastante cerda Toca tirarte otros objetos Para enfrentarte a él A mi me mola Usar el martillo Finalmente Recuperamos la espada Y junto con la ayuda De cerda Lo conseguimos Cerda Easy kill Ahora si Listo Se acabo Es tiempo de celebrar Fiesta delante La hoguera Mi review Falta el modo Multijugador online Competitivo Faltan aliens También Pero bueno Ahora en serio Ocarina of Time En mi opinión Sería probablemente La mejor síntesis Del viaje Del héroe En un videojuego Adaptándose perfectamente A las novedades Tecnológicas De su época Convirtiéndose En ejemplo Y referencia Para muchísimas Franquicias exitosas A día de hoy Por tanto En definitiva Justificando ser uno De los mejores Videojuegos De la historia Si no fuese Porque al final Se estampa la luna Contra el mundo Haciendo que todo Lo que hemos hecho No sirviera para nada Una puta mierda De juego Fin Suscríbete Y No Creo que en este En este no menciona Eso de que Él tiene la ayuda Del remake Pero Sí Pensaba que sí Lo mencionaba Oye Pero es lo que dijo Nico Mira que Cuando él subió ese video Él apenas llevaba Como 800 suscriptores Y aquí estoy viendo Y ahora tiene casi Medio millón Ya Es que son unos Videazos Y Grencito Lo que dice Que buen canal Me gustó Están muy buenos Todos sus canales Son poquitos videos En teoría Pero todos están buenos Sí A mí me lo recomendó El algoritmo Una noche De esas noches De cuarentena Donde uno no tiene Nada que hacer Y Dios Tremenda maratón Me di Sí El de Fall Guys Solo dura 16 minutos Y también está bueno No El único que no he visto Es este Mira fíjate Es el único que no tengo Marcado Bueno este De Solo Q No sé por qué Me lo desmarcó Pero sí lo vi Los que no he visto Son los de League of Legends Voy a calentar algo De comer Mientras Sipi Sipi Ay mierda Ah sí Lo que dice el Nico El del GTA Es bueno Sí Sí El de GTA Como dice este güey El Nico también Es probablemente También mi favorito Del canal Del Zorrilag El del GTA Es muy divertido A mí me encanta Su canal Es ese Zorrilag Sí A mí me encanta El de la partida Randomizada De Dark Souls Güey El de la de Dark Souls Normal me da mucha risa Está bien feo Su juego Este Está bien curseado Cuando tú lo sabes jugar Tú dices Mierda ¿Por qué el men Hace eso? Y le toca como Tres veces Molinete de jefe ¿No? Por ahí Ah en el En el randomizado Sí Ajá Le toca el pinche Molinete 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 De todo algo Como jefe final Creo No déjame ver Si no te lo pasas No te puedes considerar Fin Mira ahí está En vez de win Está molinete Molinete Oh no Contra el lecho del caos Ahora es el lecho del caos Y un amigui Podría parecer una file jodida Pero al caerse el amigui Se lleva con él La vida del lecho del caos También por algún motivo Sencilleto Y llegamos al momento La pelea final ¿Qué enemigo habrán escogido Los dioses del RNG Para ser el boss final De esta run ¿Quién se convertirá En el enemigo definitivo? ¿Artorias? ¿Quizá el mismo Queen? Pues no Resultó ser el puto molinete de nuevo El cual me bajé A puro biches lápiz Demostrando así Que sigo siendo El mejor videojugador De todos los tiempos Y legítimo rey de las ratas Fin Ay tengo que ir al baño ¿Cuál era donde Le salió dragón del DLC? Si fue en esta En la randomizada En la randomizada ¿Qué? ¿Es que pongo un video En lo que voy al baño? Le salió Manu Se la mudó el abismo Cuenta el verdadero Madre 64 Está bien bueno Alguna vez te ha pasado Voy al baño Voy al baño Para que no pierdas un tiempo Acabas una partida Y juegas otra Lo voy a ver en el En el Twitch En el teléfono Igual la piel Y otra Y otra Sí El mismo juego El mismo mapa Las mismas teclas Y no hay ningún problema ¿Quién nos ha pegado Una buena viciada De vez en cuando? Además estos juegos repetitivos Como Lolo Counter Strike Suelen estar enfocados Al competitivo Tienes un sistema De ligas y clasificatorias Aparte de ser también Juegos gratis Cosa que está muy bien Porque por cero euros Tienes acceso A horas infinitas De juego De hecho Hoy por hoy Existe un catálogo Bastante extenso De juegos gratis Para escoger Los precios De los juegos Suelen bajar bastante Pasado un tiempo De su salida Tienes las ofertas De Steam Humble Bundle Tiendas de códigos En internet En fin Jugar a videojuegos Nunca había sido Tan accesible Antes no era así Antes si tenías la suerte De tener una consola Lo suyo era quemar Al máximo un juego Pasárselo varias veces Sacarle los easter eggs Hacerse todas las misiones secundarias Porque probablemente Como buen niño ratón No tendrías demasiado dinero Comprar un juego Se convertía en una decisión importante Más vale que fuese buen juego Además si se podía Que durase lo máximo posible Cuantos más discos mejor Sin embargo Siempre había uno De entre tu colección de juegos Al que no te podías negar Igual te habías pillado El farmea monstruos Definitivo 5 Que tenía pintada La verdad Y estaba ahí esperándote A que te lo pasases Pero no Hoy era tiempo De echarse otra partida A ese juego Para mí Y para muchos otros Este juego era Mario 64 En cada partida nueva De Mario 64 Vas haciendo cosas Que antes no hacías Empiezas con pequeños detalles Como entrar a los cuadros Con estilo Pero después Encuentras atajos Y desarrollas formas De pasarte niveles Mucho más rápidas Y óptimas Incluso descubres algún bug Que te hace sentir Como un hacker Empiezas a hacerte preguntas Del tipo ¿Esto estaría pensado Por los creadores? ¿Habrá algún otro jugador Que lo haya encontrado? ¿Seré yo el mejor jugador De todos los tiempos? Así que vas a tu ciber De confianza A hacer un poco De investigación En internet Y entonces descubres Que no eres el único Obseso con el juego Todo lo que habías Descubierto del juego Ya llevaba tiempo Sabiéndose Y no solo eso Sino que además Otros jugadores Eran capaces De hacer cosas Que ni siquiera Entendías Como era posible hacerlas Pasó el tiempo Y todo cambió La Nintendo Acabó olvidada En el trastero Ya no se jugaba Mario 64 En ella Porque ahora Lo jugabas En tu nuevo PC Gaming Bien fresco Con luces y la virgen A través de un emulador Pero Ese no fue El único cambio Tantas horas De dedicación Al juego Durante años Trajeron el descubrimiento De nuevas técnicas Lo cual supuso Un cambio importante En la forma de jugar A Mario 64 Un cambio tan grande Que prácticamente Se ha convertido En un juego distinto Este es El verdadero Super Mario 64 Como se debe pasar Como se debe pasar Realmente Al principio Sigue siendo lo mismo Princesa invita a Mario Al castillo Te enseñan el mapa Un poco y tal Y apareces Ahora bien Lo que normalmente pasa Al ir al castillo Es que justo antes de entrar Te para el nota este Y te empieza a romper los huevos Con que si te grabas Un videillo ahí Para sus historias de Instagram Y tal No interesa demasiado Así que vamos a hacer este salto Y de esta forma No nos dará A mi nunca me ha salido eso Entramos en el castillo La princesa ha sido raptada No se que Ningún tipo de problema Vamos al primer nivel Lo típico que hace todo el mundo En el primer nivel Es ir a por el boss El mister gran bomba este Pero Tenemos otro plan Esta estrella Se puede conseguir haciendo Que el chomp este Reviente los barrotes De un cabezazo Bastante doloroso Para el pobre bicho Así que en su lugar Usaremos esta bomba Para romper el espacio-tiempo Y atravesar los barrotes Ahí está muy difícil hacer eso Fácil Ok directos al siguiente nivel No perdemos tiempo explorando Un par de saltos por ahí Y fuera Ya estamos contra el boss De nuevo Aprovechamos los poderes Telequinéticos de Mario Para atravesar al boss Y listo Easy kill Si luego vuelves al mismo sitio Donde derrotaste al boss Hay una especie de torre Conmemorativa Y pues Mario Ahora es un saqueador de tumbas Ah y si pensabas que Mario Era un defensor De los derechos animales Por haber evitado Que el chomp aquel Se hiciera daño Estás muy equivocado Porque obliga a un búho Los cuales Llegan a pesar como mucho Dos kilos A que los lleve volando Hasta la próxima estrella Recordemos además Que Mario Tampoco es que sea Un chico fit Aunque bien es cierto Que es posible Conseguir la estrella Sin abusar del búho Pero no sé Qué coño pasa Que ya no soy capaz De hacer este puto salto Me cago en Dios Mucha gente dice Que Mario Odyssey Es bastante fácil Que te encuentras lunas En todos lados Pero mira Un saltico aquí Una estrella No sé yo la verdad El siguiente nivel Tiene una de las cosas Más chulas de Mario 64 Los toboganes estos Pero recordemos Que estamos hablando Del verdadero Mario 64 Aquí no hay tiempo Para slides Así que bueno Nos lo vamos a fumar Básicamente Un salto por aquí Ahí va Y pum Listo Ya estaría El verdadero Mario 64 Gente Ahí está Abrimos la puerta Y Estrellica Siguiente tarea Llevar al pingüino Perdido con su madre Lo pillamos Y nada Normalmente La gente se da Unas vueltas De la virgen Para ir a donde la madre Pero en realidad No está muy lejos ¿No? Muy importante Tirar el pingüino Por el acantilado Antes de agarrar la estrella Recordad que Mario Es un cretino Y ninguna ronda de Mario 64 Está completa Sin tirar al pingüino Por el acantilado No lo digo yo Lo de internet Siguiente estrella Big Penguin Race Casi mejor no bro Hacemos el salto del año Aquí El cual por cierto No hace daño a Mario 64 Recordemos que es capaz De modificar las leyes De la física A su voluntad Y nada Pues Otra estrella Y nada Se acabó a andar detrás De pingüinos Ahora toca ir A por Bowser En este aspecto La historia sigue siendo la misma Superar el nivel Y lanzar a Bowser Contra una bola de pinchos Explosiva Que le pega Tremendo putiaso Que lo transforma En una llave La cual usaremos Para acceder A la siguiente zona E iremos al nivel este Del desierto Ok Aquí el objetivo es Pegarle al pájaro ese Que lleva la estrella Para que la suelte Uno de los métodos Podría ser esperar aquí Como un rookie A que pase el pájaro O puedes hacer esto Salto a través De las lunas Cuidado con las arrenas Modelizas De nuevo otro salto Trepamos por la columna Salto largo Caída En mi home Gira gira Vamos directos Contra el pájaro Suelta la estrella Seguimos pa'lante Sigue corriendo Pum 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 Cuidado con el fuego Y salto Pum Ahí está Fácil Siguiente estrella Saltamos por aquí A esta duna Y para dentro De la pirámide Que no Que hay una estrella Ahí arriba Que estás tonto O que Luego hay que tirarse A un pozo de mierda Para acceder Al siguiente nivel Y de nuevo Gracias a este ascensor Y a los poderes De Mario Rompemos el espacio Tiempo Y directos A la siguiente estrella Para la siguiente estrella Hay que venir por aquí Pero no por la puerta Esta Sino aquí arriba Ok Para esta Através Como tres estrellas Que se consiguen Así Salto largo Y ya estaría La siguiente La conseguimos Al mirar muy fuerte A este Toa En Mario 64 Es posible Conseguir una estrella En cada nivel Si recoges Ocho monedas rojas Esparcidas En cada uno De ellos Suele ser Una tarea Bastante pesada Menos en este nivel Que están ahí Bien juntas Ok Lo que hemos hecho Hasta ahora En comparación Con lo que se viene Han sido básicamente Los deberes Ya que el objetivo De tener 15 estrellas Ha sido Spawnear Al conejo Ese conejo El cual Te da una estrella Conejo cuántico Pero Llegados a este punto En la partida Las estrellas Ya no sirven Para nada El que si sirve Es el puto conejo Gracias a este conejo Mario es finalmente Capaz de romper La matrix ¿Ves esta puerta De aquí? Pum Y esta otra La cual necesitas Treinta y pico Estrellas para abrir Loll Accedemos al nivel Acuático este El cual por algún motivo Laguea bastante Nos subimos a este Submarino Ya me perdonáis Por el lag gente Y cogemos la estrella Esto hará que el agua Se eche para atrás Y podamos acceder Al siguiente nivel De bowser Un salto aquí Otro salto aquí De hecho Para que pillar Te la puedes pasar Con 15 estrellas Pero dice que esta juego Para retroceder Y listo Bowser contra los pinchos Siguiente llave Listo ya llegué Siguiente zona Lo estuve viendo todo Pasarse el juego Obstacalo Obstacalo Está bien Está bien Unos cuantos saltos más tarde Nos encontramos con bowser Pero ahora en vez de tirarlo Contra una bola de pinchos explosiva Hay que tirarlo contra tres bolas de pinchos explosivas Y listo Mario 64 terminado Finiquitado Mira los créditos Con todos los niveles A los que no hemos ido Es un juego la verdad Ok Si no has visto antes Un speedrun de Mario 64 Te estarás preguntando Que mierda acaba de pasar Ningún problema Vamos a dar aquí Las explicaciones oportunas Mario 64 Si quieres les enseña Speedrunarse Mario Sino el juego Con la comunidad de speedruner Más grande que hay Tienen varias categorías Para las carreras Las cuales varían Según la cantidad de estrellas Requeridas antes de acabar el juego Hay carreras Por ver quien completa el juego Cogiendo todas las estrellas Sin coger ninguna estrella Cogiendo las suficientes Como para poder llegar al final Sin hacer el truco de las escaleras Y muchas otras modalidades más La run que hago yo en el vídeo La cual está bastante mal optimizada Por cierto Comprende la categoría de 16 estrellas El récord ahora mismo Está a unas décimas Por debajo de los 15 minutos Y se rompió recientemente Durante la cuarentena Os dejo con la reacción del Nota Cuando rompió el récord Que no tiene ningún desperdicio Poquito menos Yo me lo paso en dos horas Mi mejor run ronda los 20 minutos Así que tampoco soy ningún 20 Para que no me aquí A dar lecciones sobre el juego A nadie Pero lo que sí podemos Es muy bueno Es muy bueno Yo hago nada Es la run de dos horas Gracias al conejo Podemos acceder Sin tener 30 estrellas Al segundo boss del juego El cual dropea La llave necesaria Para acceder al nivel Superior de la mansión Este truco es también el motivo De la existencia de runes de 16 estrellas Ya que el conejo solo spawneará Al llegar a las 15 estrellas La explicación de por qué el conejo Te permite atravesar puertas Es la siguiente Al dejar el conejo en la zona adecuada El juego detectará Que este se encuentra en una zona En la que no debería estar Y lo empujará hacia afuera Haciendo que comparta hitbox con Mario Esta colisión resultará En que ahora será el conejo El que empuje a Mario hacia la puerta Atravesándola si así queremos Es algo parecido a lo que pasa Con la bomba del principio Pero lo de la bomba No tiene tanto valor Porque simplemente te agarra unos segundos No que lo conozca Porque cambia completamente todo Si interesa No sería mal De hacer un tutorial Pero bueno Eso tendría que enterarme Pero la bomba Es hacer mini jumps No sé si me estoy explicando Y el otro momento clave Sería lo que sucede En las escaleras El salto largo hacia atrás O como lo llaman Los entendidos De Mario 64 El BLJ ¿Os acordáis del juego aquel del camión Que se hiciera bastante famoso en YouTube En el cual los desarrolladores Habían mediado ponerle un tope de velocidad Y en marcha atrás Haciendo que efectivamente Si le dabas a la marcha atrás Hacías que el camión accediera a otro plano De la realidad Bueno pues en Mario 64 Hola 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 Uy me encanta eso de disparar el universe Si El retro toro se lo sabe recogido ni una estrella bastante loco la verdad por no hablar del nivel de optimización que tienen estos otros jugadores a la hora de navegar por los niveles next level shit mucha gente dirá que esta no es forma de jugar al juego que lo que estamos haciendo es destrozarlo y quitarle toda la gracia pero en mi opinión nada que ver speed runear super mario 64 es muy divertido cuando consigues hacer algún truco descubres una forma más rápida de llegar a una estrella te sientes como el puto neo eso sí se te quita bastante rápido cuando ves las runes de los récords las cuales son bastante impresionantes esta forma de jugar le añade un modo competitivo al juego basado en lo mejor que tiene para ofrecer la libertad y fluidez con la que puedes controlar a mario y la potencia al máximo además no creo que sea el único que piense así precisamente hablamos que la comunidad de mario 64 en general de la franquicia de mario debe ser una de las más activas y dedicadas no sólo lleva años organizando competiciones sino que además cuenta con una de las mayores escenas de romhacks esto es gente que modifica el juego para crear uno completamente distinto y nuevo se han hecho cosas brutales hay un romhack inspirado en mario odyssey un crossover con celda ocarina of time e incluso han desarrollado herramientas que pueden jugar mario 64 de forma online además con otros personajes que no sean mario y todo esto está hecho por fans según tengo entendido hay rumores de que nintendo sacará este año un remaster de mario 64 y otros marios antiguos 3d coincidiendo con el 35 aniversario de la franquicia probablemente no pase pero molaría que nintendo no corrigiesen los fallos que permiten al fin y al cabo estos fallos han dado muchas horas de entretenimiento y sin ellos no sería el verdadero super mario 64 quien le dice quitaron quitaron el fallo más importante vaya si quitaron exactamente el que la reversa si tiene el límite de no tiene el límite de velocidad como en big rigs tiró el conejo de nuevo oye ponle si quieren ver otro ponete fall guys es más corto el título de este vídeo no es a ver este último y vemos que hacemos el mejor battle royal publicado hasta la fecha ya todos comieron por cierto un argumento y refugio ya comiendo ok sí vamos a esperar que pepe acaba de comer entonces este pino vas a comer nivy nivy qué vas a comer no ya comí ya comí comida china ajá ya comió en qué momento no me dije estamos peleando en bgc ajá ay no me di cuenta con razón no pues sí sí estaba muy entrado y ya comiste acorde pues desayuné entre comillas oh soy con 50 bits hola vale tengo dinero pero acabo de entrar en 50 bits no es mucho pero es un aporte felices gracias gracias vale gracias pucha le play computable pero para ello hace falta poner primero un poco de contexto para toda mi gente que aún juega gameboy los battle royales se podrían definir el hombre en pie que dice falta chica lo que busco pudo que vergas si 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 me piqué la gente que juega gameboy no ma es que si hay gente bien atorada en el pasado momento los mobas y cada día se sacan 900 battle royales nuevos ahora mismo todo el mundo está hablando de final fantasy que pedo ¿Quién no ha oído hablar de juegos como PUBG, Fortnite o Apex Legends, no? Sin embargo, ¿te suena H1Z1? H1Z1 fue el primer juego completo en traer el modo que conocemos hoy día como Battle Royale. Tirarse en paracaídas a una isla en la que lutear armas y tratar de sobrevivir para conseguir el primer puesto. Digo juego completo porque el concepto Battle Royale empezaría a plantearse aún más atrás. Pero no con un juego independiente, sino con un mod del juego Arma 2, llamado D.I.Z. D.I.Z era una especie de simulador de apocalipsis zombie. La idea era tratar de sobrevivir en un enorme mapa en el que tendrías que enfrentarte no solo a zombies, sino también a otros jugadores. A diferencia de los Battle Royale modernos, en D.I.Z si morías podías volver a spawnear, obviamente empezando desde cero. Y estaba más centrado en aspectos de supervivencia. Había que cuidar la sed y el hambre del personaje, el cual también podía enfermarse o entrar en shock. La exploración y comunicación con otros jugadores era también un aspecto importante para sobrevivir. El mod tuvo tanto éxito que al poco de publicarse llegó a generar más de 300.000 ventas de Arma 2 en apenas dos meses, años después de su lanzamiento original. A gente que principalmente solo lo compraría por el mod, haciendo así que se colocara en las listas de éxito de ventas de Steam durante siete semanas. Esto inspiró a otras compañías a desarrollar juegos survival similares como Rust o el épico y legendario Unturned. Ok, bro, está buena la data, pero no he tenido la decencia de preguntarte, estarás pensando. Lo entiendo, Manín, pero era necesario darla porque ahora es cuando la cosa se pone interesante. Pasa y resulta que muy en contra de lo que muchos piensan, el mod D.I.Z no fue realmente el primer Battle Royale. Ese mismo año 2012, empezarían a hacerse populares una serie de servers modificados de Minecraft llamados Juegos del Hambre. Eran básicamente partidas de Minecraft. Están narrando como Dross, ¿no? En las clavarones solo podría quedar un jugador vivo. Este modo de juego creado por los usuarios de Minecraft estaría inspirado por una serie del mismo nombre, basada en una novela del mismo nombre. Eso no es todo. Derecho. Años antes de la publicación de la novela de los Juegos del Hambre, allá por 2008, existió otra que también planteaba el concepto Battle Royale y precisamente llevaba este mismo nombre como título. Curiosa coincidencia, ¿verdad? Battle Royale fue publicada en 1999 por Koushun Takami. Gracias, Rafa. Qué miedo, yo me voy. Porque ahora todo cobrará sentido. Battle Royale fue adaptada al cine un año después, en el 2000, con una película que llevaría también su mismo nombre dirigida por Takeshi Kitano, el cual es, a su vez, el creador de Takeshi's Castle, o como se le conoce en España, Humor Amarillo. Un formato de concurso consistente en superar pruebas y obstáculos hasta que solo quedara un ganador, que es precisamente el mismo concepto en el que se basa Fall Guys. El círculo, finalmente, se completa. Lo atreverte a decir ahora que este juego no se convierte automáticamente en el mejor Battle Royale. Te reto. De hecho, todo el mundo ya lo está jugando. Así que voy a hacerlo yo también y traértelo bien chopeadito, bien fresco, para que no tengas que hacerlo tú. Esto es Fall Guys, es el mejor Battle Royale, argumentado con pruebas 100% real, ojo el resets que me he cascado para este vídeo 2020, un Blink Ratichar, y la verdad no sé cómo no te has suscrito aún. La primera vez que arrancas el juego, te encuentras con un tutorial que obviamente vamos a esquipear, porque no es muy complicado adivinarte qué va el juego. Por si nunca has encendido una televisión en tu vida y no has visto estos concursos, la idea es básicamente pasar varias pruebas eliminatorias hasta llegar a la final y ganarla. Aquí no hay ni armas, ni habilidades, ni nada por el estilo, solo puro skill. Antes de meternos en partida, podemos costumizar a nuestro personaje, el cual es básicamente como uno de estos juguetes cacahuete de antes, pero con patas. La interfaz está bastante fresquita y se entiende fácil. Con solamente pulsar un botón, ya estaremos buscando partida, y pa, accedemos al primer nivel de mi primera partida, la cual pierdo al toque. Pero tengo excusa. Resulta que había estado jugando 20 FPS todo este rato. El juego en pantalla completa se ejecutaba ese framerate, mientras que al ponerlo en modo ventana subía hasta unos firmes 60 FPS por algún motivo. Después de altas investigaciones por parte del equipo técnico de Sorrelage, hemos descubierto que esto se produce cuando hay alguna otra aplicación en primer plano, incluyendo en pantallas secundarias. Mira, OBS por delante del juego, juego a 20 FPS. Minimizamos OBS, juego a 60 FPS. ¡Alto hacker! Ahora bien, algunos dirán que este tipo de fallos no deberían estar presentes en el lanzamiento de un juego, pero estamos hablando de Devolver Digital, una empresa conocida por distribuir juegos indie. Tampoco nos vamos a poner muy Nancy's, es normal que a un juego indie tan ambicioso como este se le puedan pasar estas cosas. Ahora que arreglamos el juego, ya no hay problema y reventamos facilito. Chequea este salto pro. Aparte de correr y saltar, también podemos molestar a los otros jugadores agarrándolos, mi mecánica favorita del juego. Y pasamos. Mira a este agarrando, me hay que hacer y hueviputa. Y este se tira y todo. Joder, y me tiran. A ver si nerfean el puto agarro, en serio. ¿Qué cojones ha puesto? ¿Está mi hielo? No hay problema. Nueva partida. No voy mal en esta. No voy mal. Yo creo que me clasifico facilito y... ¡Oh! ¿Qué cojones? Nadie me avisó de que había un salto ahí. Hay otro tipo de juegos como este. Clásico juego de atrapar la cola que jugábamos en la escuela. Cada jugador lleva una cola que se pueda robar. El equipo que más colas tenga al acabar el tiempo gana. Obviamente facilito. Una tontería de juego. Joder. Y ojo que se acaba el tiempo y perdemos y... Soy el puto mejor jugador de Fall Guys en la historia. G2, Giants, Fan Plus, Fenix. Tengo los MDs abiertos en Twitter. Estamos en contacto para lo que sea. También está el juego en el que el último equipo en llevar su pelota a la meta queda eliminado. Parece bastante sencillo hasta que los jugadores de los otros equipos se dedican a molestar en vez de ayudar a su equipo. Afortunadamente, contamos con el mejor movimiento del juego. El agarre facilito. En este hay que buscar el camino hacia la meta entre varias baldosas, de las cuales la mayoría son falsas. Es básicamente ensayo y error. La gente acaba piñándose.